¿Qué tal? Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades del Congreso Internacional Online de Investigación, Deporte, y Ciencia, organizado por el gobierno municipal de Celaya y el sistema de deporte de Celaya. Le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes de esta sala y también para todas las personas que nos van a seguir, que van a seguir esta transmisión a través de las redes sociales. El día de hoy tenemos un programa muy interesante para cerrar con este Congreso Internacional que es tan importante para todos nosotros que nos dedicamos a esta parte de la docencia y también que somos investigadores. A continuación vamos a arrancar este programa dando la bienvenida al profesor Eduardo Tandazo de Perú, quien va a presentar unos libros y también estamos muy contentos de que nos pueda acompañar y que esté esta mañana con nosotros. Bienvenido profesor Eduardo Tandazo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy contento de estar en este gran evento organizado pues por como me dice el municipio de Celaya y CIDEC. En Perú pues muy interesados en este tipo de eventos que dan espacio para mostrar lo que venimos haciendo en los diferentes países con respecto a la educación física. Muy agradecido. Bien, le damos la más cordial bienvenida y para iniciar para que todos los participantes puedan conocerlo un poco más voy a permitirme leer su hoja de vida. El profesor Eduardo Tandazo, Ayala Tandazo, perdón, es de Perú, es profesor de educación física, egresado de la institución superior pedagógica público de Piura, complementando estudios de bachiller en educación universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayaque y licenciatura en la UCB de Piura. Tiene un doctorado en ciencias de educación por la Universidad Nacional de Piura, es magíster con grado de maestría en docencia universitaria e investigación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El año dos mil quince y también es abogado registrado en el Colegio de Abogados del Piura. Ponente en diversos congresos, autor de la guía curricular contextualizada en educación física en dos mil diecisiete y actualmente cursa los estudios en el CIFE México en septiembre del dos mil veintiuno. Pues, bienvenido nuevamente con nosotros y cedemos los controles para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muy bien, nuevamente mostrarme agradecimiento como lo decía anteriormente y sobre todo establecer un poco este mensaje a mis colegas, ¿no? Prácticamente vienen también siguiéndome y motivándoles sobre todo para que ellos puedan un poco también mostrar su producto, ¿no? Su trabajo que vienen haciendo cada día. Eso estas guías, ¿cómo nace un poco la idea de estas guías? Bueno, en experiencia de docente de aula y luego en pedagógicos donde formado maestros. Siempre he visto que el problema radica en la parte curricular, es decir, la planificación. Muchos profesores de educación física dicen, yo soy muy bueno en el campo deportivo, a mí nadie me gana, soy lo mejor, pero contrasta mucho con el tema de la planificación. La planificación no maneja muy bien ese tema. En el Perú, a partir del dos mil diecisiete, prácticamente se elabora y se publica con resolución ministerial un currículo nacional de educación básica que tiene un enfoque por competencias. Yo creo que México también lo viene trabajando de esa manera y también conocen del enfoque de corporeidad que también nosotros lo trabajamos y que este enfoque de corporeidad ya los deportes los toma como medios, no como fines. Y ese era un poco el tema que teníamos en Perú. Teníamos a los deportes como fines, más bien en el en el antiguo diseño curricular nacional, y los profesores se abocaban a enseñar a los estudiantes fundamentos. Es decir, todo era entrenamiento, ¿no? Entrenabas prácticamente con en el fútbol, por ejemplo, con inyección del balón, los pases, etcétera. Pero no había un contraste con el desarrollo de las competencias, no había un contraste con el desarrollo de desempeños que son actuaciones en los estudiantes, y tampoco había un contraste con el verdadero aprendizaje o el verdadero propósito, en este caso de la educación física como tal. Es allí que en este camino en los pedagógicos nace un poco la la idea de crear una guía, más o menos estudiaban hace dos mil uno, y en dos mil diecisiete saco mi primera guía curricular, porque sale el currículo un poco para explicarles a los a los docentes cómo sería la manera de planificar más fácil, y yo lo que quería era darles la facilidad. Y también se suma a este hecho, antes de la presentación, estuve en Colombia en dos mil ocho en un congreso internacional, en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y vi que ellos tenían tres guías, pero eran tres guías estatales, tres guías del estado, y las guías las habían construido por por comunidad, luego por regiones, y poco a poco habían llegado a construir una guía inicial, una guía de primaria y una guía secundaria, pero totalmente teóricas. Entonces, yo apuntaba que en Perú también se trabaje a nivel del Ministerio de Educación, pero ellos tienen otra política. Por lo tanto, dije, entonces yo las voy a construir. No, este trabajo en realidad ha durado, conjuntamente con los coautores que han apoyado bastante también, ha durado un promedio de cuatro años para la construcción, ya no ha sido tan fácil que digamos, y además en un solo libro es este de moras, pero aquí han sido tres libros para los tres niveles y que están articulados específicamente ahora y apuntando al trabajo híbrido, que es el tema virtual y presencial a la vez. Es lo que la resolución ministerial 531 del Ministerio de Educación apunta, ¿no? Establece para este año 2022. Y es por ello que viendo todos esos aspectos, el tema de la pandemia, que no viene trabajando, vamos alimentando este trabajo. Y voy a mostrarles la primera guía, que es la guía inicial, empezar con la guía inicial. En realidad este trabajo es a colores, lo que pasa que el libro que estamos publicitando físico es, pues, blanco y negro, ¿no? Pero en realidad, como les les señalo, esto es a color. Y aquí tenemos, pues, mi presencia como autor y Oscar La Rosa, Ricardo Montejo, Luis Girón y Juli Dendakay, que son los coautores, que también han aportado varios aspectos. Y, ¿qué contiene esta guía curricular contextualizada en nuestro país? En el enfoque de corporidad, sabemos que el enfoque de corporidad humaniza al ser humano, según Merle Ponti, según Alpeña Crivo, el mismo Giovanni Corbetto, que en el Perú también viene escribiendo mucho sobre ello. Esta guía curricular tiene aspecto de psicomotricidad. ¿Y por qué ponemos la psicomotricidad? Y algunos, un poco discrepan, dicen, la psicomotricidad ya no tiene mucho que ver con el tema de la corporidad. Y es que en el Currículo Nacional de la Educación Básica, tenemos a esta competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, que está en primaria y que también está en secundaria, y a la vez, en inicial, trabaja en educación psicomotriz. Es por eso que lo desarrollamos de esa manera. Además, tenemos aspectos de motricidad, equilibrio, lateralidad, esquema corporal, espacio, tiempo, ritmo, y niños con necesidades especiales, en este caso. Es importante precisar esto, porque la profesora de educación inicial en el Perú solo lleva un ciclo de educación psicomotriz. Un ciclo de los 10 ciclos solo lleva uno. Entonces, no tiene esa preparación adecuada, lo digamos, o completa, por más que ella investiga también, pero debería ser que lleve los 10 ciclos de la educación psicomotriz, para que maneje toda esta temática y esta práctica con sus estudiantes. Entonces, eso también es nuestra preocupación. Y esta guía es como una ayuda a las docentes para que puedan, en este caso, establecer, pues, un mejor trabajo con respecto a la educación física, que es lo que venimos señalando. Posteriormente, tenemos un concepto de la clasificación de la distribución, perdón, de ciclos y áreas de educación inicial en el Perú. Cómo trabajamos, en el primer ciclo hay cuatro áreas, y en el segundo ciclo tenemos seis áreas, y ahí van a encontrar la educación psicomotriz como referente, y tiene en el segundo ciclo 14 competencias, y ahí está una de las competencias que se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, que es un poco el trabajo, digamos, articulado en los tres niveles. Luego también en este texto hemos puesto un poco el área psicomotriz en una conceptualización, las competencias, capacidades de aprendizaje y sus desempeños para que la profesora pueda establecer de una u otra manera cuáles van a ser ese estándar con el que va a trabajar, pero además, cómo va a trabajar los desempeños con los estudiantes de tres, cuatro, cinco años. Y algo importante también, hice este cuadrito en texto, porque muchos hablan de desempeños, pero no conocen en realidad cómo se compone un desempeño. Entonces, la guía tiene que explicártelo. Y aquí hemos puesto, por ejemplo, un desempeño que dice, regula su esfuerzo en la práctica de actividades lúdicas y reconoce la importancia del autocuidado para prevenir enfermedad. El docente tiene que conocer, que no solo es precisar del desempeño y verlo en forma, sino también analizarlo y saber que tiene un verbo o acción, que se regula, que es qué hace el niño, y también ver el aprendizaje, lo que está en rojo, qué es lo que hace en concreto, y además de ello, también la condición. Entonces, en ese sentido, es importante resaltar que el docente, o la docente, en este caso, tiene que manejar esos aspectos que son demasiado importantes en el tema de educación física. Y de igual tenemos la clasificación de la educación psicomotriz como tal. No hemos ahondado en otros tipos de aspectos, pero hemos planteado, porque en inicial el currículo lo pide, lo exige, que es la educación psicomotriz. Entonces, que no hemos tomado otra palabra, ni motricidad, sino como tal. Y aquí tenemos una clasificación propuesta por nosotros, que la divide en la percepción del sueño motriz, la lateralidad, el equilibrio, la motricidad, el espacio, el tiempo y la vida. De tal manera que la profesora va a conocer específicamente cómo es esa división, y de tal manera que cómo la va a desarrollar en los diferentes ámbitos. Y luego desarrollamos ya cada uno de esos aspectos, ¿no? La lateralidad, por ejemplo, explicándole a la docente que en realidad, cómo debería desarrollar este trabajo. Por ejemplo, aquí también volqué algo de mi experiencia, mi tesis doctoral, tiene que ver con el tema de la reversión de la lateralidad cruzada a través del baloncesto. Y es importante explicarle a la profesora, ¿no? Que el tema de la lateralidad tiene diferentes situaciones, y cuando existe la lateralidad cruzada, que es prácticamente una intromisión entre los hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, va a producir fallos en los procesos, fallos en la práctica escolar, síntomas psicológicos como el tema de la baja autestima. Y esta es la organización del cerebro que le estamos poniendo en esta guía a la colega de educación física, para que, perdón, de educación inicial, para que tenga un conocimiento, digamos, básico, ¿no? Tampoco estamos profundizando en investigaciones como las hace Robert Vidal, el canadiense, o las que ha tenido Jan de Gauss, u otros especialistas también de algunos hospitales como Hawkins, que hacen varias investigaciones neurológicas, ¿no? O la Universidad de Cambridge, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que hay una cuestión básica. Cuando tú te mueves, cuando tú haces una actividad, debes entender que tienes muy, este, una una orden del cerebro que tiene dos hemisferios. Si yo muevo mi mano derecha, es decir, está controlando el hemisferio izquierdo. Si yo muevo mi mano izquierda, está controlando mi hemisferio derecho. Es por eso que cada uno de estos hemisferios también tiene un determinado, este, digamos, una determinada función. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, el lenguaje. Y por eso es que al cantante de los prisioneros, por ejemplo, de Chile, tuvo un derrame cerebral y ahí nos pudimos dar cuenta de que perdió prácticamente el habla y está recuperándola poco a poco. Y es decir, cuando se afecta uno de los hemisferios, este, prácticamente pierde todo ese tipo de funciones en su mayoría. Pero hay un video, bueno, no lo tengo aquí en este momento, pero más o menos contarles la idea de la plasticidad cerebral, lo pueden investigar. Y a una niña en el hospital de Hawking la operan y en la operación tenía, bueno, ella tenía el síndrome de Rasmussen, que era la afectación a uno de los hemisferios. Y hace muchos años no se podía operar, pero ahora sí se hace en este hospital de Hawking en Estados Unidos. Y la operaron y prácticamente le extirparon uno de los hemisferios y ahí el hemisferio que queda, por ejemplo, ya le extirparon el hemisferio, este, derecho. Y prácticamente el hemisferio que queda este, comienza a expandirse en ese espacio vacío y se llama plasticidad cerebral. Y es una maravilla porque en la niña, que tenía problemas un poco para para moverse y todo ello, que no le, que ya pues estaba estirpado de ese hemisferio, este, empezó a hacer un tipo de movimientos que hacía el hemisferio que ya prácticamente no estaba. Porque el hemisferio que queda prácticamente cubre el espacio, pero le ayuda en algún tipo de funciones. Es una maravilla prácticamente lo que está haciendo la ciencia. Y es importante saber este trabajo en inicial, o sea, no esperar en primaria llegar a hacerlo. Y es por eso que nosotros aquí hemos planteado también un test de Harris, que es de un norteamericano, para que la profesora lo pueda aplicar. Y algunos ejercicios también importantes. Quizás no lo pueden ellos llevar en su pregrado, pero nosotros estamos haciendo reportar para que ellas lo puedan trabajar. Entonces, el test de Harris es una observación de la lateralidad, que tiene que ver con la dominancia de la mano, dominancia del pie, dominancia del ojo, dominancia del oído, le va a permitir a la docente de educación inicial hacer un trabajo mucho más concreto, mucho más correcto, mucho más científico, porque va a tener resultados. Y al final, vas a ver en la conclusión quién es un diestro, quiénes de sus estudiantes son diestros, quiénes de sus estudiantes son zurdos, quiénes de sus estudiantes son ambidiestros, o quiénes de sus estudiantes tienen la prioridad cruzada. Entonces, por ejemplo, una cuestión breve, tú llevas el balón, dando botes con la mano derecha, tu hemisferio izquierdo está ordenando, pero interfiere inmediatamente tu hemisferio derecho y el balón se te va de las manos, y la gente piensa que tú eres torpe, que no tienes, digamos, una buena coordinación, y eso te baja la autoestima. Inclusive, Robert Regal ha hecho varios estudios, y uno de sus estudios más importantes es de que el tema de la lateralidad cruzada también produce la dislexia, la discalculia, la biografía. Estos aspectos que siempre son manejados en investigaciones, en comunicación, hay que tener claro que prácticamente no es así, ¿no? No es así, porque desde la educación física, colegas, desde la educación física, podemos establecer claramente, ¿no? Claramente que podemos darle solución, digamos, a este tipo de situaciones, que en realidad traen muchas consecuencias, ¿no? Entonces, desde la educación física, por ejemplo, el baloncesto es uno de los deportes que puede ayudar, ¿no? Con algunos aspectos. No estoy diciendo que deportivicemos, sino que lo utilicemos como medios, como medio, para que podamos, en este caso, instaurar una solución, y justamente fue una investigación que yo apliqué, que lo llevé al General Mundial de Cuba, en 2014, y apliqué a profesoras de inicial, y me di cuenta, pues, que estas profesoras de inicial no tenían, pues, las competencias desarrolladas para trabajar con los estudiantes, porque ellas también tenían problemas de lateralidad, aplicándoles ese test de Harris, que aunque es para 12 años, que apliqué a estudiantes de pregrado, y, pues, había una gran cantidad que tenía problemas, y con el baloncesto, en tres meses, en una investigación cuasi experimental, logramos, pues, rebatir esta esta problemática, ¿no? Lo cual es muy interesante, y lo he volcado prácticamente en esta, en esta guía para iniciar, ¿no? Es una guía corta, en realidad son cinco cincuenta hojas, no quise ahondar mucho más, porque quiero seguir haciendo investigación y poder establecer otro tipo de test, como test espaciotemporales, ¿no? El tema de los test, por ejemplo, que tiene que ver con el equilibrio, que es muy importante, el tema del cerebelo, el tema del dique tálamo, que un poco establece un camino mucho más amplio para la profesora de inicial. Recuerden que ella trabaja con niños de tres, cuatro y cinco años, y muchas veces se preocupa por el tema de matemática, de comunicación, o personal social, pero deja de lado un tema que es muy importante, que como es lo referente, pues, a aspectos que tienen que ver mucho con la motricidad, en este caso, o la psicomotricidad, ¿no? En ese sentido, esto no es una cuestión tan fácil que digamos que es ir a enseñar educación inicial, sino que repercute en un tema científico que debemos ir desarrollando poco a poco. Entonces, esto es un poco el tema de los test, que encierra esta guía, y que trae, además de ello, otros aspectos también muy importantes, como el equilibrio, también que lo he puesto aquí como una cuestión de aspectos importantes para la profesora, que le gusta leer la proteosección, por ejemplo, también es importante el desarrollo de los tipos definidos, estáticos, dinámicos, cinéticos, un poco porque la profesora puede encontrar juego sobre ello, y siempre estamos rodeados de libros de juegos, pero la parte teórica también es importante para que ella lo tenga, y lo hemos hecho de una manera, este, muy, digamos, amena, coloquial, para que no sea tan aburrido, como ustedes pueden leer, este libro tienen muchas imágenes, además de ello, también tienen muchos, digamos, gráficos orientadores, que van a permitir justamente que la profesora o el profesor de educación física pueda, en este caso, este, orientarse, ¿no? Mucho más es la profesora inicial, y aquí podemos ver algunos ejercicios, inclusive de cross-core, y algunos criterios para evaluar el equilibrio. Este también es un aporte, digamos, mío, de mi experiencia, y por ejemplo, compartir un poco con los colegas mexicanos, yo creo que también ustedes van por el mismo camino de coches por competencias, y por ejemplo, lo que yo les explico a los profesores, no solo de inicial, sino de educación física, por ejemplo, demuestra el equilibrio dinámico a través de elementos, quiero que este criterio se establezca, ¿no? Se establezca, se contraste, ¿no? Se evidencie, si es que en verdad ha habido un aprendizaje a partir de los desempeños, entonces vamos un poco por ese camino, ¿no? Y yo les decía, si tú pones el primer criterio, o subcriterio, le llamamos acá, o reactivo, para evaluar ya en tu instrumento de evaluación, y dice, camina a través de una línea de 10 metros de largo y 5 centímetros de ancho y sin salirse. Lo que está en rojo es normalmente lo que hace el profesor, es decir, coloca, camina a través de una línea sin salirse, lo cual es subjetivo, y yo lo que siempre les digo, ustedes tienen que hacer criterios como para que el estudiante pueda entender, es decir, colocar distancias, metraje, alturas, tiempos, de tal manera que lo entiende el estudiante, y siempre los criterios van de menos a más. Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante que tengamos presente este tipo de criterios, pero que sean objetivos, ¿no? Eso es un poquito lo que le pedimos al docente que haga. Miren el número dos, camina a través de una soga gruesa de 8 metros de largo y 3 centímetros de ancho sin caerse. Estamos hablando del equilibrio, pero va de menos a más. Entonces, en ese sentido. Y el número tres, camina a través de una banca sueca de 7 metros por 5 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto sin caerse. Y finalmente, camina a través de 7 hexáculos, botella de plástico por qué tamaño, durante un minuto sin caerse. Esto es con referencia también a darle indicios a la profesora inicial para que pueda hacer este trabajo, ¿no? Y ahí hablamos de las capacidades o habilidades motrices. Y más que todo, yo he ido juntando varias terminologías, colegas, porque he tenido la oportunidad de trabajar dos años en el Ministerio de Educación haciendo exámenes nacionales para nombramiento y ascenso de nivel. Entonces, sé lo que requiere el profesor. Sé qué temas están, valga la redundancia, en el temario nacional para estos exámenes. Y entonces, es lo que requiere, en realidad, conocer. Y es por eso que acá, por ejemplo, ponemos las capacidades o habilidades motrices básicas, cuando el estudiante, por ejemplo, el niño, en este caso, realiza movimientos, digamos, de habilidades como caminar, correr, gatear, que son muy básicas. Pero lo de las genéricas es como si tú lo observaras y dijeras, mira, este niño tiene buen lanzamiento, mira, este niño corre bien. Entonces, eso es para nosotros las habilidades genéricas que prácticamente preparan o predisponen para que un niño pueda entrar a las habilidades motrices específicas, que ya son especializadas en un deporte ya muy, 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 digamos, este, especializado en este caso, ¿no? Entonces, esto es lo que debe conocer la profesora inicial. Luego hablamos de coordinación dinámica en este libro. Bueno, hay varias cosas, no quiero detener mucho porque tenemos que hablar del de primario. Tenemos también la terminación visomotriz, aspectos muy importantes de la espacialidad y la temporalidad, palabras claves para que el profesor pueda entender, en este caso, pueda entenderlo, sobre todo pueda establecer también sus juegos a partir de ahí. Es lo que nos interesa, ¿no? Que entienda qué es lo que está desarrollando. Yo le preguntaba a una profesora inicial alguna vez, estaba haciendo juegos y yo le dije, ¿pero qué está desarrollando? Pero están jugando, están socializando, ¿no? Pero, ¿cuáles son los aspectos de la de la psicomotricidad que estás desarrollando? ¿Cuáles son? No, pero aquí la socialización, y me repetía eso, pues, yo creo que ahí podría ahondar un poco más a profundidad, ¿no? Y esto es un aporte. Yo sé que hay muchas profesoras iniciales que lo manejan muy bien también, ¿no? Tienen que reconocer eso, pero mayormente en pregrado no hay esa formación. El tema también de, el tema, perdón, el tema importante que tiene que ver con la parte del espacio, la significatividad topológica, productiva y etiliana del Jean Piaget, el suizo, el espacio perceptivo, ¿no? Diferentes aspectos que van a ayudar a la profesora a orientarse, en este caso, no es una guía de relleno, no es una guía que solamente es para publicarla, no, no, esto trae un trasfondo de conocimientos, pero a la vez también de realidades, ¿no? También hablamos del enfoque de corporidad que se sustenta justamente en el desarrollo de la competencia, o sustenta la competencia psicomotriz de educación inicial, y allá hablamos de Merlí Pontí, por ejemplo, del 75, cómo ve al tema de la corporidad, de los antecedentes históricos de la corporidad, la corporidad en el confinamiento, Miché Paul Paul, por ejemplo, otro de los aportantes, esto debe conocer la profesora inicial, y una parte importante también, la activación corporal, el ser humano tiene 360 articulaciones, y muchas veces las profesoras de inicial no hacen este trabajo porque no han estudiado educación física, entonces no conocen de que el niño tiene que activarse corporalmente, el tema de sus articulaciones, que son uniones de puestos, para predisponerse, y para predisponerlo a hacer un trabajo y no lesionarse. Entonces, esto va a ser muy importante porque él hace activación corporal, luego estiramiento, luego ya puede ser los problemas, los, perdón, los ejercicios de desplazamiento. Entonces, esta guía es muy interesante en ese sentido, las fases, y estamos proponiendo las fases de activación corporal, inclusive en primaria y en secundaria estamos proponiendo también estos aspectos muy interesantes, como en el Perú tenemos los procesos pedagógicos, pero estamos proponiendo los procesos fisiológicos, en educación física, que tienen aspectos importantes, ¿no? De la activación corporal, la respiración y la relajación, y aquí algunos tipos de articulaciones para que la profesora inicial sepa, se concentre, y cuáles son esos movimientos de flexión, de extensión, de abducción, de abducción, terminología, que le va a ayudar a manejar ciertas situaciones, algunas lesiones que no pueden ellas de repente conocer, y es importante que lo sepan un esguince, se produce por justamente la falta de activación corporal, y así alguna rutina de ejercicios, de estiramientos, juegos, también los tipos de juegos también es importante que conozcan. Y miren, estamos proponiéndole a la colega inicial, es una propuesta original, no hemos copiado a nadie, esto, este trabajo yo lo prácticamente creé el año 2020, que es la ficha antropométrica, ¿no? Bioantropométrica, perdón, y que es una ficha que va a ayudar mucho a la profesora inicial, porque aquí trabaja el ímpice de masa corporal, ¿no? Con los estudiantes, y que es peso talla, peso sobre talla al cuadrado, y fecha de entrada, fecha de salida, las ciudades, pulsaciones por minuto, pulsaciones de estudiantes, el perímetro toráxico, por ejemplo, la entrada y salida y perímetro abdominal, que es importante. Ahora en el tema del confinamiento, pues, que la educación física cobre una importancia de impacto, ¿no? En este regreso a la presencialidad, y que muchos estudiantes han estado frente a un computador, inclusive profesores y profesores de educación física, y el sedentarismo ha ganado mucho terreno, y es importante hacer un diagnóstico sobre eso, y ahí estoy colocando el test de salto sin impulso y el test del BITLIN, los resultados también de entrada y de salida, y miren, este punto que quisiera que lo presten mucha atención, que es el punto prácticamente ocho, donde vienen los datos médicos informados por el apoderado. El apoderado tiene que informar aquí, y otras dolencias si la tuviera que no estuvieran aquí. Pero miren, como abogado, profesor de educación física, veo muchos casos, me di cuenta de que en los casos que llevé penales, algunos profesores de educación física fueron acusados de que el estudiante se lesionó, que el estudiante, por ejemplo, tuvo una fractura, de que el estudiante tuvo un problema congénito en su corazón, y el profesor no lo sabía, pero también negligencia del profesor porque no tomó una ficha diagnóstica, en este caso, y yo le hice a la ficha una declaración jurada, tanto para iniciar el primario y secundario, y dice, yo, en este caso, con DNI declaro bajo juramento que los datos médicos y otras violencias o enfermedades sobre mi menor hijo o hija, que detallo anteriormente, son verdaderos, asumiendo toda la responsabilidad, si mi menor hijo o hija realiza actividades físicas y deportivas perjudicando su salud debido a datos omitidos en este documento. En la ciudad de, al día de, del año tal, firmo al lado derecho. Eso le da un significado muy importante porque, digamos, que hay una garantía de que tú vas a trabajar con los estudiantes a toda confianza porque el padre de familia justamente te ha dado esa, digamos, ese permiso, esa libertad, de trabajar sin ningún problema, lo cual me parece, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? Fundamental tener en cuenta. ¿Qué más tiene esta tía? Miren, aquí van a encontrar aspectos de la explicación, porque a eso me dedico yo a explicar. No se trata de hacer un libro teórico, teórico y teórico y nada más. No que si tú das algo tienes que explicarlo. Eso es la didáctica, el arte de enseñar, de llegar a la persona, ¿no? Eso es lo que tenemos los maestros. En ese sentido, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Además, también contiene esta guía, miren, algo de la experiencia, ¿no? Un campeonato interaulas, por ejemplo, para que las profesoras lo puedan hacer, denominación, el área. A veces los profesores tienen problemas en hacer este tipo de campeonatos o encuentros y lo que pasa que nosotros justamente estamos, en este caso, tratando en lo posible de ilustrar para que los profesores de educación física puedan, de una u otra manera, ir a la inicial, hacer esta situación, el marco normativo, los objetivos, los horarios. Y también hemos puesto, aparte del presupuesto, las bases, y hay un trabajito aquí que a ustedes también les va a gustar mucho, que es un proyecto sobre el festival de juegos recreativos, tanto en la comunidad, ¿no? También hemos puesto aquí ejemplos de cómo podríamos hacerlo los juegos y todo ello, los cronogramas. Muy interesante, ¿no? Que el profesor sepa de esto. Y finalmente, un trabajo que también hice con varios niños con necesidades especiales. Comencé a analizar un poco los diagnósticos y he creado aquí una sesión de aprendizaje para diversos niños, ¿no? Inicial de 4 o 5 años. Por ejemplo, Camila, Emilia y Elizabeth tienen problemas motores. ¿Cómo trabajar con ellos? Ya Borlando tiene síndrome de Down, con problemas motores. Entonces, una sesión, pero que vaya específicamente por estudiante, ¿no? Dulce y André no tienen problemas motores, pero tienen otro tipo de problemas de aprendizaje, ¿no? Otros tienen síndrome de Down, otros tienen ceguera, también está aquí. Y esto es lo que contiene esta primera guía, y aquí están los coautores, Oscar La Rosa, Figue Montejo, Luis Alberto Quirón, y Juli Landakai Mima, que son los autores. Ahora voy a presentar brevemente, porque creo que el tiempo también nos está apuntando, y hay que ser puntuales, aquí tenemos el primario y secundario. Esta es la guía curricular, estimados colegas de primaria, que ha sido trabajada con mucho esmero, y sobre todo teniendo en cuenta el trabajo híbrido, tanto presencial como virtual, ¿no? Tenemos, pues, aquí algunos aspectos importantes. ¿Qué contiene, no? ¿Qué contiene esta guía? Es importante hacer una gestión general para poder avanzarla rápido. Aspectos fundamentales del área de educación física. Lo mismo que hace en México, por ejemplo, hace un análisis de los enfoques, eso es lo que he hecho, un análisis y los enfoques para llegar al de corporidad. ¿Cómo llegas al de corporidad? Luego, aspectos fundamentales del área de educación física tomados desde la perspectiva también de la pedagogía y la didáctica. Planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa. Este es uno de los capítulos más grandes, porque aquí vemos desde la planificación, y nosotros trabajamos con situaciones significativas, es decir, con problemáticas que existen dentro de las características de los estudiantes o en el contexto de la institución. Son cuatro problemas porque trabajamos cuatro bimestres o trimestres, y a partir de esos problemas nosotros planteamos una situación significativa para el estudiante, para nosotros, y darle una solución, y desde ahí escogemos las competencias, escogemos las capacidades, escogemos los desempeños, todo para solucionar ese problema. Por ejemplo, tenemos la obesidad como un problema, o vamos a poner el sedentarismo, ¿no? Que genera enfermedades no transmisibles. A partir de ahí, generamos una descripción, y luego el aporte de la educación física, cómo lo solucionaría yo como profesor de educación física, y después las preguntas de trabajo. Y como yo pongo el aporte, de ahí escojo mis competencias para solucionar ese tema del sedentarismo, asumir una vida saludable, interactuar la disabilidad de sociomotrices, etcétera. Y también trabajamos con el tema de la evaluación formativa, con el tema de las evidencias y la retroalimentación. Luego hemos puesto programaciones, unidades, ejemplos, aquí, para que el estudiante tenga una idea general, y luego algo muy importante, también la referencia histórica del área, ¿no? Cómo nace el tema del área de educación física. Es muy importante para los colegas este tema curricular, pero también colocamos aspectos fundamentales, históricos, cómo ha ido el proceso de la educación física en el Perú, ¿no? Cuestiones que el Ministerio de Educación casi no lo toca, pero nosotros hemos ido mucho más allá, recopilando toda la información posible en estos días, y queremos ordenar un poco la información. Y como les decía, nosotros ponemos un artículo de nuestra ley madre, que es la 28.044, esto es lo bueno, porque yo como abogado me doy cuenta del tema normativo y siempre estoy orientando por los grupos WhatsApp a mis colegas de educación física en temas legales y específicos de educación física, ¿no? Por ejemplo, dice, el currículo de la educación básica es abierto, flexible, integrador, y diversificado, se sustenta en los principios y tiene la educación peruana artículo 33 de la ley general de educación. Entonces, esto lo dejo como inicio para que todos sepan de que no hay camisa de fuerza, no hay una situación que yo te doy un modelo y ese tiene que ser. Por ejemplo, en el currículo tenemos estándares, pero los desempeños que lo sacan, los han elaborado cinco o seis especialistas cuando deberían trabajarse en mesas diagnósticos, en mesas desde provincias, desde comunidades, para diversificarlos, de tal manera que tener, pues, un currículo netamente contextualizado. Eso debería haberse dado porque esta ley lo establece. Luego, algún aspecto también comparativo, lo hemos puesto aquí, aspecto comparativo del currículo nacional de dos mil dieciséis, para que los profesores estén integrados de primario, y también aspecto comparativo del dos mil diecisiete, que ingresa ya el currículo, o sea, antes, antes era el diseño curricular nacional, y en diciembre del dos mil dieciséis se aprueba con resolución ministerial el currículo, pues, actual, ¿no? Y hay algunas comparaciones, y aquí algo importante que siempre lo tuve en mente desde que era estudiante, que muchas veces otras áreas discriminan al profesor de educación física, y nosotros no nos dejamos discriminar, por supuesto, y creen que es un área de relleno, y no es así. Demostrarles a todos los profesionales de todas las áreas, directores y autoridades, que la educación física trabaja con pedagogía, con la citología, con el tema de la célula, la embriología, la histología, la biología, por ejemplo, la anatomía, la fisiología, la medicina, la biomecánica, la ontogénesis, del movimiento, que en realidad la ontogénesis es un área que se estudia, por ejemplo, en la Universidad de México, Alemania, tú puedes llevar esta carrera, que es ontogénesis del movimiento, que es el desarrollo motor de la persona desde que nace hasta que muere, todo ese camino, y es muy interesante, la matemática la utilizamos, por ejemplo, nosotros al aplicar el IMC, la antropología, por ejemplo, también, es decir, cómo ha ido evolucionando el hombre, cómo también va a evolucionar el movimiento, el derecho, que es lo que estoy planteando siempre, la psicología, la fisiología, la biomecánica, por ejemplo, también se utiliza en las articulaciones, ¿no? Las ciencias físicas, por ejemplo, que he puesto arriba, también fuerza por curiosidad es potencia, ¿no? Que es uno de los ejemplos claves, ¿no? De lo que venimos trabajando nosotros en prácticamente en educación física. Bueno, es un texto de 350 páginas, no, no quiero, digamos, dejarlo en esta secundaria, por eso lo voy a pasar un poco rápido. Tenemos los enfoques de educación física, el enfoque militar, deportivo, psicomotor, orgánico funcional, el motriz, y el finalmente el de corporidad, ¿no? Que es muy importante, y de ahí tenemos el concepto de pedagogía, y algo fundamental que tienen que conocer los profesores de educación física, y que muchas veces no lo tienen en cuenta, que son los principios pedagógicos de la educación física. Esto es importantísimo tener, aunque son un poco antiguos, porque son, digamos, desarrollados por Anne-Marie Seibold, este, y que también en el, en los fascículos peruanos toman en cuenta, pero son importantes, ¿no? Los procesos pedagógicos, por ejemplo, en una sesión de aprendizaje, la motivación, recuperación de saberes, problematización o conflicto cognitivo, procesamiento de la afirmación, aplicación igual. Eso es importante que lo conozca el profesor de educación física cuando va a desarrollar sus clases. La didáctica, por ejemplo, que es el arte de enseñar cómo ha evolucionado, siempre es bueno la conceptualización, y además, les contaré que tenemos principios didácticos en el Perú, pero no tenemos procesos didácticos, y yo lo que he hecho es un aporte, en este sentido, de procesos didácticos para la educación física, así como cuando hablamos de las taxonomías, que eso es lo que me olvidé poner en el texto, la taxonomía de Bloom es la que utilizamos para el tema de las capacidades específicas sobre el verbo, pero en realidad hay taxonomías específicas de educación física, porque la taxonomía de Bloom no es específica en educación física, pero sí hay una taxonomía que es de Elizabeth Simpson, una norteamericana que es exclusiva por la educación física, y esa también propuesta la estamos haciendo a nivel del ministerio para que se tenga en cuenta y no se deje del lado, y estoy proponiendo lo que les decía anteriormente, la, los procesos fisiológicos en educación física, hablan de procesos pedagógicos para todo, pero en educación física es un área con una naturaleza diferente y es por eso que le estamos poniendo, ya, le estamos poniendo una cuestión súper interesante, ya, súper interesante, ¿por qué? Porque es súper interesante, porque no había este aspecto, y nosotros lo proponemos, y el Ministerio de Educación no lo propone, ¿por qué no hacer masiva este tema de las vías, que gracias a Dios está teniendo acogida en el Perú? No hemos venido al extranjero todavía, pero en el Perú sí lo están pidiendo varios colegas de diferentes regiones, y lo estoy, estoy muy agradecido, hoy me encuentro en la región San Martín, no estoy en la región Piura, estoy en San Martín, y hemos estado en un encuentro nacional de educación física de presidentes de regiones, y he tenido acogida con estos textos también, hay gente que está muy contenta. Luego tenemos la competencia, algunos ejemplos de competencia, las competencias en el Perú, cada una de ellas sus capacidades, además de esto tenemos algún desarrollo también de algunas conceptualizaciones de los ciudadanos anatómicos haciendo relación a ellos, y la interacción, es decir, educación física no puede trabajar sola, tiene que ver con comunicación, sí, porque ahí hablamos mucho de aspectos de la comunicación, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, el área de matemática también tiene que ver mucho, porque aquí se habla del cálculo en la actividad sensoremotil, la exploración del poder espontáneo, aspectos temporales, tiene que ver con personal social también, con la competencia intelectual a través de habilidades sociomotrices, las competencias también de ciencia y tecnología, con aspectos muy, muy, muy importantes, que tienen que ver con la fisiología. Luego tenemos el perfil, ahora vamos con los insumos de una programación curricular, y aquí hablábamos de la situación significativa, por ejemplo, de una experiencia de aprendizaje en el Perú, estamos trabajando ahora con experiencia de aprendizaje, que pueden ser unidades, que pueden ser proyectos de aprendizaje, pueden ser estudios de casos, y hablamos al profesor de una situación significativa, para qué nos sirve, cómo formulamos la situación significativa, porque esto es didáctica, ejemplos, para empezar todo el trabajo, y además de esta situación significativa, de cómo el profesor puede a partir de ahí escoger sus competencias, sus capacidades, los desempeños, y poder generar sus planificaciones, ¿no? También estamos enseñando ahí a precisar un desempeño, por ejemplo, el desempeño ya viene del Ministerio de Educación, pero cómo lo preciso a mi contexto, a mi realidad, ¿no? Y aquí está la ficha antropométrica 2022, que les decía que en inicial también está, esto es para primaria, y luego ya vienen ejemplos de planificaciones, ¿no? Que hemos puesto para los docentes, por ejemplo, una planificación anual, tiene las cuatro experiencias, sobre cien mil años, cuatro periodos. Además, la descripción de las situaciones significativas, puedes ver ahí el nombre de la experiencia de aprendizaje, la competencia que se ha escogido a partir de la situación significativa, la capacidad y el desempeño precisado. Esto es muy interesante porque ya le estamos dando al docente ejemplos para que él pueda seguir trabajando, ¿no? Y luego la experiencia propiamente dicha, que viene con los desempeños precisados, y viene, miren, competencia, capacidad, el desempeño, las semanas, las actividades, el nombre, las evidencias, y los sistemas. Una cuestión bien interesantísima, que viene hasta el nivel primario, y así, de primero a sexto grado, ellos que trabajamos en esto, lo voy a pasar un poquito rápido por el tiempo, pero además, tenemos una situación fundamental como planificadores, algunos modelos de sesiones, ahora que viene la presencialidad, por ejemplo, y además tenemos aquí ya aspecto de desarrollo de las competencias, ¿no? Para el modelo de sesión. Y aquí vamos a ingresar a el tema de las competencias, las dos competencias, pero ya un poco desarrolladas, en el sentido de que vas a tener estos también teóricos, que ayudan a complementar nuestro trabajo, porque en realidad, cuando el profesor de educación física pica una sesión de aprendizaje, aplica el constructivismo, está la vía output, que tiene que ver con el tema del recojo de saberes previos para la construcción del saber, y se genera el aprendizaje significativo. Por ejemplo, también trabajamos con el conflicto cognitivo, también establecemos aspectos de la metacognición, o sea, hay varias teorías que hay en una sesión de aprendizaje de educación física, esto no es una cuestión tan 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 facilista que digamos, dicen, no, el profesor trabaja con un balón y se acabó, no, el profesor de educación física, andamos mucho más allá, aquí están los cuatro creadores del constructivismo a partir del cognitivo, los estilos de aprendizaje en educación física, que se encuentran en la OTP, y aquí vamos a encontrar varios estilos con ejemplos, para que el profesor tenga parte didáctica de cómo manejar sus sesiones, y aquí la historia de la educación física, por ejemplo, también desde Esparta, ¿no? Una cuestión solamente a tener en cuenta, y en educación física también conocer en el Perú, porque se celebra todos los 8 de octubre, el tema de el día de la educación física. Recomendaciones, miren, la primera competencia, entramos con las habilidades, luego de eso, la lateralidad, algunos juegos, el test, de lateralidad también, por eso que yo estoy articulado, ejemplos, pero para primaria ya, tipos de planos, también algunos ejercicios, para ellos sesiones sobre el tema, o sea, estas sesiones están porque son sobre el tema, por ejemplo, esta sesión es para el IMC, ¿cómo lo llevas a la sesión? Luego, también, ¿cómo medir el IMC? La tabla del IMC, de la OMS, o lo OMS, perdón, ¿cómo medir la frecuencia cardíaca, aspectos de nutrientes básicos, tablas, aquí hay una tabla de la Universidad de La Molina, sobre cuánto tiene en 100 gramos, este, cada alimento en el Perú, proteína, líquidos, hidratos, de carbono, minerales, vitaminas, ¿no? Todo esto, muy interesante, las leyes, también en la competencia 3, de fuego, algunos juegos también tradicionales, algunos proyectos que tiene este libro secundaria, y que tengo, o tenemos una coautoría, a Óscar Larroza, César Márquez, segundo Luis Eño, y Juan enseguida escándano. Finalmente, bueno, creo que ya estoy en algunos minutos para cerrar, secundaria, para terminar mi presentación, en este caso de los tres textos, muy interesante el espacio que nos da este congreso mexicano, muy agradecido por tomar en cuenta diferentes países. Esta es la guía curricular contextualizada y híbrida de educación secundaria, y que en realidad trae bastante, digamos, información, inclusive que tiene un capítulo que va referido al tema de la evaluación, el tema de evidencia, y todo ello, ¿no? Aquí también hemos puesto en las características iniciales, aspectos de las ciencias que aportan, ¿no? Aquí hay una cuestión también parecida a primaria, solamente en la primera parte, porque se deben conocer los profesores de finalidad secundaria, pero ya luego, en el tema específico de el desarrollo, de la competencia, ya hemos podido tener algunos ejemplos, digamos, básicos, ¿no? De lo que concierne a secundaria, ¿no? Porque ya en secundaria lo único que varía, porque son las mismas tres competencias, son los desechos, ¿no? Que son, pues, en un nivel mucho más amplio, y hemos ahí ido haciendo un poco, este, algunos alcances significativos de la profesión significativa, las experiencias de aprendizaje, por ejemplo, que tiene un secundario, como la resolución cero noventa y cuatro lo ve, dice que es un conjunto de actividades que se planteó sin implantar situaciones, educativas, problemas complejos, que se desarrollan en etapas sucesivas. Como pueden ver, hemos hecho un caminito, así, de una parte teórica de la norma, para que el profesor pueda tenerlo mucho más claro. El ministerio también planteó situaciones, o digamos, experiencias de aprendizaje, en este caso, que deben contener una situación, un reto, un propósito, producciones, criterios, y secuencia de actividades, que es lo que nosotros estamos respetando, y ahí la fuente del Ministerio de Educación, la situación significativa, en este caso, ¿no? Con cada uno de los aspectos más importantes, en referencia a lo que estamos planteando en el periodo, ¿no? Ejemplo de situaciones significativas para secundaria, también hemos puesto, el tema de los desempeños, todo el tema curricular lo estamos abordando, todo el tema de didáctica lo estamos abordando, pero también aspectos teóricos. Aquí viene la ficha para secundaria, y no, no es la misma ficha para primaria, porque aquí ya aplicamos el test de refier, con la frustración uno, frustración dos, frustración tres, de condición a nivel, también tenemos la misma, este, digamos, declaración jurada, y aquí también explicación sobre esta ficha. Y aquí vamos a ver sobre constructivismo, también algunos aspectos básicos, el que también tiene primario, ¿no? A partir de esto, hemos planteado los estilos de aprendizaje con algunos ejemplos para el nivel secundario, también es importante, pero toda la planificación aquí, como ejemplo, es secundaria, ¿no? Eso es lo muy importante que hay que rescatar en esta guía, aquí están los estilos, y luego hemos puesto, este trabajo que también un poco, lo hemos sistematizado, esto también tiene secundaria de diferencia de primaria, hemos sistematizado de tal manera que aquí vas a encontrar los enfoques transversales, la perspectiva de educación física, una vez que hemos terminado esto, también sigue el tema de las competencias transversales, tenemos dos competencias transversales, en el Perú, se desenvuelven los entornos virtuales generados por las PIC, es lo que hemos vinido trabajando en lo remoto, y la segunda que es que tenemos aprendizaje de manera autónoma, que todos los profesores deben tener los entornos. Entonces aquí, pues, ya no tienen que recurrir al currículo nacional, sino que ya tienen, pues, explícitamente lo que es educación física, ¿no? Eh, y aquí luego continúa por cada grado de secundaria, de primero a quinto, la competencia, sus capacidades ordenadas, sus estándares, de tal manera que hay una gran, digamos, un gran orden para que el profesor pueda recogir a estas guías en cualquier momento, verificar para su planificación, y además, miren, primero y secundaria, como puedes observar aquí, tienen las tres competencias, ¿no? Tienen sus tres competencias, progrado, ahí puedes ver las tres competencias, seis capacidades, pero cada capacidad tiene su desempeño, que son las actuaciones que hace el estudiante, y esto lo precisa, ¿sí? Este, sí, por ejemplo, dice muestra, coordinación, ajuste de cuerpo, prioridad, armonía en los movimientos, entre otras, apreciar actividad de lúdica, tú colocas aquí que actividad de lúdica, río de piedra, el boli sentado, por ejemplo, entonces tú vas colocando las actividades que tú creas conveniente, pero estas competencias deben funcionar a partir de la situación significativa, bueno, que ya hemos explicado, y tiene de cada grado, y aquí también ya empezamos a presentar experiencias de aprendizaje, ¿no? de cada grado, a partir de la PSA, la planificación curricular anual, y ordenadamente tiene la situación significativa y secundaria, las experiencias de aprendizaje que van a trabajar, la evaluación, el nombre de la experiencia, la competencia, las capacidades, los desempeños precisados, y el campo temático, recuerda que la competencia le profite de la situación significativa, por la situación significativa. Luego que termina esto, hay ejemplos de ya proyectos de aprendizaje en secundaria, sino que estos proyectos de aprendizaje porque son vivenciados, ayudan mucho, tienen actividad, y además de esto, algunos planificadores, donde colocamos por semana, la competencia, el desempeño, el título de actuación, la actividad, la vivencia, este, el criterio de evaluación, y el criterio de evaluación. Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación también vas a encontrar aquí, en este trabajo, vas a encontrar fichas de observación para evaluar la evidencia, el criterio de evaluación, una cuestión bien interesante, porque ayuda bastante al trabajo. Él tiene de primero o quinto de secundaria, todo desarrollado, planteado para el 2022, ejemplo, porque todo esto, porque claro, tienen que contextualizar, es muy importante. Ya, es un trabajo que se ha ido haciendo también con los colegas, ¿no? Trabajábamos en Zoom, íbamos construyendo semana a semana, y eso ayuda bastante. Luego, bueno, aquí es quinto año, estoy pasando rápido, por el tiempo, ya estamos terminando. Y hay un capítulo que hemos agregado, tiene bastante insumo, ¿ah? Bastante insumo aquí para, 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 para tomarlo, bastante. Y aquí, por ejemplo, tenemos un modelo que es, que informe también que el profesor debe tener en cuenta cómo informa su trabajo contextualizado, también lo hemos puesto. Además de ello, eh, de este informe que es un capítulo, la evaluación formativa. Esto, pues, es muy interesante, y aquí voy a ir tratando, la que tenemos la evaluación, características de la evaluación, cuáles son las funciones de la evaluación, es muy importante, cuáles son los tipos de evaluación, y aquí están los tres tipos de evaluación por funcionalidad, diagnóstica formativa o procesual, final o sumativa, que en realidad tiene, pues, eh, eh, un trabajo muy, muy, muy amplio, ¿no? Es ha sido un trabajo muy amplio, y tengo mucha más eh, información, estoy sacando un texto de quinientas páginas en el mes de mayo, eh, del temario de ascenso y nombramiento, y se llama el ABC de la educación física, que va a revolucionar en el Perú, porque es como que tiene que tenerlo todo, los profesores, los estudiantes, de pregrado, la profesora inicial, todos deben tenerlo, porque son todos los temas ordenados que se aplican en los exámenes de nombramiento y ascenso, y que vienen, eh, estructurados, y ese, en ese estoy trabajando, y si Dios quiere, el, el doce de mayo de mi cumpleaños va a salir ese nuevo hijo, el quinto libro sobre esto, y tenemos más información todavía, que se evalúa, eh, cuáles son los elementos claves para evaluar las competencias, miren, que tiene el CIFE, eh, en Cuernavaca, y yo estoy estudiando ahí actualmente, eh, un postdoctorado, eh, en investigación, eh, y un propio socio formativo, y él plantea, eh, este tema, y aquí quiero hacer hincapié, disculpen, que el tiempo me vaya a pasar un poquito, quiero hacer hincapié porque muchos colegas dicen las evidencias, las evidencias, las evidencias, y estoy evaluando evidencias, pero hay que conocer que hay evidencias de desempeño, es decir, lo que le dice al estudiante, de conocimiento, de producto, de actitudes, o sea, ya específicamente hay que ir conociendo cómo se trabaja, pero no solo pues con Sergio Tobón, sino a la doctora cubana, este, Magaliz, Luis, que también habla de evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento, y a Gaboto, que es mexicano, su paisano, que habla de producto, de ejecución práctica, exposición estricta y presión horario. Y viene la retroalimentación, aquí he hecho algunas propuestas a partir de Rebeca Nijovic y Daniel Wilson de su escalera, tipo de retroalimentación, sincrónica, sincrónica, que son verdaderamente importantes. Y algo más para todos mis colegas, hay los tipos de evidencia aquí con ejemplos, ¿no? Evidencia de producto, la evidencia de desempeño, ejemplos de fichas de retroalimentación, cómo retroalimento en educación física, esto es, este es exclusivo de educación física, un video cómo lo retroalimento, cómo voy retroalimentando, una fotografía, y algunas ideas claves que se relacionan, las conclusiones descriptivas, cómo las elaboro, y bueno, esto, en realidad, es bastante, y estos son los coautores que me apoyaron, Oscar La Rosa, y con Fernando Víctor Paro, que actualmente trabaja en mi historia de educación, Jaime Cisneros y Luis Alberto Seminario en Nuevo Llón, quienes son, pues, colegas, y hay una fotografía de mis ahora colegas, cuando me sentí en el pedagón, porque es donde, digamos, destató todo este interés. Bueno, de mi parte, agradecer a los organizadores por dar este espacio, para poder nosotros, eh, dar a conocer lo que venimos trabajando, eh, en función a la educación física, ¿no? En realidad, eh, es muy bonita la educación física, yo también me desempeño como abogado, pero no cambiaría por nada la educación física, no cambiaría, me encanta estar trabajando en educación física, hemos preparado módulos, tenemos dieciséis módulos, donde explicamos la corporidad en un módulo, etcétera, me gustaría publicarlo, pero a veces los costos son un poco altos, pero no pierdo la esperanza de publicar dieciséis módulos de cuarenta páginas que he seguido desarrollando poco a poco, pero estas guías contienen muchas cositas de ello, eh, lo he pasado muy rápido, pero, eh, en el Perú sí lo estamos estudiando en físico, para que lo puedan tener. Muchas gracias, eh, y saludos a todos mis colegas peruanos, todas mis colegas peruanas de educación física, en especial a a mis amigos, eh, coautores, eh, y además también a a Mario Ávila y Francisco Ricardo, pues, que es el presidente de la Asociación Regional de Educación Física de Piedra, que está dedicado de salud, y esperamos, pues, que se restablezca para seguir avanzando en esta área. Gracias. No, al contrario, le agradecemos el tiempo, y sobre todo, la dedicación de salud, y al contrario, nosotros estamos muy agradecidos en que pueda acompañarnos en este gran evento, organizado por el sistema, eh, de deporte estatal de Celaya, y el gobierno municipal de Celaya. Realmente estamos muy agradecidos porque conocemos su trabajo, sabemos que se pone muchísimo empeño, y creo que compartimos esta, estas ganas de querer hacer las cosas diferentes, y sobre todo, de trabajar en esto que, que amamos nosotros, en especial, y lo digo a título personal, que es la educación física. Sabemos que por diferentes situaciones nos encontramos en diferentes partes del mundo, pero siempre hay algo que nos va a unir, y eso es la educación física. Muy agradecido por su participación, y realmente quisiéramos tener más tiempo porque es un tema muy interesante, pero, pues, tenemos que adaptarnos al programa. Agradecido nuevamente, eh, profesor, con, eh, esta presentación de los libros que, eh, ha realizado, y créanme que vamos a estar muy al pendiente de todos los trabajos que está realizando para que podamos compartir tanto experiencias como algún material que nosotros podamos tener aquí en, en México también. Eh, siguiendo los comentarios de la, de la, de las diferentes páginas donde estamos transmitiendo, pues, eh, nos llegan muchísimos comentarios, sobre todo felicitaciones, eh, de muchas partes de, del mundo, porque tenemos gente que nos sigue en diferentes lugares, y, eh, sobre todo eso, felicitaciones, eh, un tema muy importante, estamos muy, muy contentos de que pueda compartir con nosotros toda su experiencia, y sobre todo el, el conocimiento que, que tiene en este tema. Pues, muchísimas gracias, gracias, vamos a proceder con la entrega de su constancia de participación. Bien, voy a permitirme dar lectura, el sistema de cultura física y deporte de Celaya, Guanajuato, el Ministerio de Educación Superior, la Universidad de Granma, a través de la Facultad de Cultura Física en Cuba, la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física, a través de Sinergia, Deporte, Arte, Cultura, y la Red Iberoamericana en el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física, otorga el presente reconocimiento al profesor Eduardo Ayala Tandazo, por su brillante y magistral exposición en el Congreso Internacional de Investigación, Deporte, y Ciencia, con el tema, presentación de libros, guías curriculares de educación física, evento con un total de cuarenta horas académicas, con registro realizado online del veintiséis de febrero al veintisiete de febrero del dos mil veintidós, emitido desde Celaya, Guanajuato. Firma en alcance el doctor Iván Álvarez Arzuaga, decano de la Universidad de Granma, la maestra en educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones, el licenciado en educación física, Alejandro Aníbal Suárez Avilés, presidente del comité pro Ibero Red, y el licenciado en educación física, Andrés Barrieto González, es el encargado del despacho de CIDEG Celaya. Enhorabuena y muchas felicidades. Muy bien, continuando con el programa, vamos a darle la bienvenida al maestro Luciano Regondi desde Argentina. Él los va a acompañar con la siguiente ponencia. Antes de iniciar, voy a permitirme leer su hoja de vida. Él es maestro en educación física, profesor de educación física, licenciado en educación física, cursante de la maestría de didáctica de la educación física de la Universidad de Rosario en dos mil dieciocho. Docente de nivel superior en la cátedra neurodidáctica del aprendizaje y el desarrollo motor. Docente de nivel superior en la cátedra de recreación y tiempo libre y docente de nivel superior en la en la cátedra didáctica de la educación física. Docente también de la cátedra didáctica de la educación física. Docente de nivel superior en la cátedra de gestión de proyectos y de la misma forma en la cátedra compartida didáctica en educación física y salud y emergentología. Colaborador por la provincia de Entre Ríos en la mesa de resignificación nacional de los lineamientos curriculares sobre educación física en el año dos mil diecinueve y dos mil veinte. Le damos la bienvenida al licenciado en la educación física, Luciano Maximiliano Regondi. Bienvenido. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Buenas a todos los participantes del congreso. Dejame agradecer a la maestra, Rosy, por por haberme invitado a a tan prestigioso evento. Bueno, lo mío básicamente es una investigación de mi maestría en didáctica de la educación física. Está enfocada a un trabajo de del cuerpo y de cómo nosotros vemos el cuerpo en nuestras clases de educación física y especialmente en lo que es el profesorado de educación física. Seguidamente voy a compartir. ¿Se ve? Sí, a ver si se ve. Sí, ya podemos observar la presentación. Perfecto. Bien, el nombre de la ponencia es las configuraciones sociales del cuerpo en la clase de educación física y específicamente cómo está visto este este cuerpo en el nivel superior. Si bien nosotros tenemos diferentes niveles en la República Argentina, tenemos nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, pero también tenemos las instituciones formadoras de educación física en el nivel superior y muchas representaciones vienen aparejado de todo el tránsito que nosotros tenemos en función de este cuerpo y la educación física a través de los doce, catorce años que transcurrimos la educación obligatoria. La investigación, ¿en qué consiste? Básicamente es una investigación de casos y casos comparativos, ¿sí? Que se está haciendo entre los estudiantes y los docentes del profesorado de educación física de la ciudad de Santa Elena. Es una ciudad pequeña al norte de una provincia que es la provincia de Entre Ríos, ¿sí? ¿Cómo surge esta necesidad o cuál es la necesidad de la investigación? Es justamente porque estamos atravesados por diferentes ideologías, diferentes paradigmas, diferentes principios del cuerpo y esto tiene que ver con que la formación no solamente es abarcativa desde un punto de vista, sino de diferentes perspectivas. Entonces, ¿y hacia dónde va dirigido? Va dirigido a conformar un cuerpo de docentes que tengan un mismo discurso, más allá de que por ahí nosotros estamos atravesados por diferentes ideologías en la formación, pero también va dirigido a los estudiantes, futuros docentes, de los cuales tomamos toda su experiencia a través de estos 14 años de educación, referida a la educación física, directamente, ¿por qué es necesario investigar? ¿Qué importancia tiene esto en el campo de la formación y en los futuros docentes? Es justamente para unificar un discurso, para ver que no hay una verdad absoluta en función del cuerpo y de cómo es utilizado el cuerpo y cómo es visto este cuerpo en la clase de educación física, sino que la importancia radica en que todos, todas estas teorías que vamos a ir viendo durante esta ponencia, son necesarias, son importantes conocerla, pero a su vez también hay que poder hacer un mix de cada una de ellas para poder volcarla en nuestra clase de educación física. ¿A quién está orientada la investigación? Básicamente es a los docentes, no solamente los docentes de la institución formadora, sino también a los docentes de las escuelas a las cuales asisten nuestros practicantes y futuros docentes, en los cuales muchas veces esta teoría y práctica se ven en una justa posición de qué es lo que pasa en el campo real de trabajo y qué es lo que se estudia en los institutos de formación docente. Para seguir, nosotros vamos a preguntarnos qué es un cuerpo. Todos sabemos que lo podemos tomar desde la biología, desde la medicina, desde la física. Como decía hoy el maestro Eduardo, diferentes puntos de vista de la educación física toman al sujeto y hacen una interpretación de lo que es el cuerpo. ¿Sí? Pero también qué se entiende por cuerpo. ¿Qué cuerpo viene a nuestra clase de educación física? ¿Qué cuerpo persiste en nuestra clase de educación física? ¿Y qué otro cuerpo, sí, egresa de los institutos de formación y qué cuerpo egresa de cada una de nuestras clases? ¿Qué percepción se tiene del cuerpo dentro de la clase de educación física? Es decir, si es un cuerpo mecánico, un cuerpo fisiológico, un cuerpo médico, un cuerpo funcional, que ya lo vamos a ir viendo detalladamente. ¿Hay cuerpos socialmente determinados? Sí, podemos decir que sí, podemos decir que la sociedad nos determina hoy, justamente después de atravesar un periodo pandémico, está determinado socialmente el cuerpo y hay ciertas patologías en las cuales ha derivado esta quietud de los cuerpos que no quita de que por ahí esté asociado también a algunas ideologías que tienen que ver de qué tipo de escuela tenemos en el siglo XXI y que la vamos a ir analizando. ¿Soy cuerpo? ¿Qué tipo de cuerpo soy? ¿Soy un cuerpo biológico? ¿Soy un cuerpo funcional? ¿Soy un cuerpo máquina? ¿Soy un cuerpo pensante? Y hoy hablaba el maestro también de lo que es el concepto de corporalidad, entendiéndolo que ese cuerpo siente, piensa, se emociona, transmite, expresa. Es decir, hay un montón de significados a los cuales debemos enseñarles a nuestros alumnos y principalmente a los futuros docentes de que el cuerpo o qué cuerpo soy. Todo es interrogante que vamos a ir desarrollándolo. ¿Qué cuerpo se imparte y se enseña en la clase de educación física si solamente nos interesa el rendimiento individual o el rendimiento colectivo, si es funcional, si solamente adiestramos o adoctrinamos? Esto lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué cuerpo es el que posee el estudiante de educación física? Es decir, esta trayectoria escolar, esta biografía escolar de la cual está sujeto y está inmerso en cada uno de esos cuerpos. ¿Qué representaciones tiene el cuerpo en función de su imaginario? Es decir, muchas veces esta cuestión del biotipo que le damos, o que se consume a través de las diferentes redes sociales, qué biotipo de educación física en función de ese cuerpo. El cuerpo que trae es el mismo cuerpo que egresa. Muchas veces yo siempre le digo a mis alumnos del profesorado que muchas veces nosotros somos formadores de esos cuerpos, pero también los deformamos en el sentido de que no siempre lo que uno pretende es lo que se logra. Entonces hay cuestiones que hay que ir tratando y manejando en función de qué es ese cuerpo. En mi estudio de maestría tuve la suerte, la gracia de poder contar con diferentes docentes y uno de ellos es Eduardo Galac, en el cual él planteaba esta cuestión de cómo surge la noción de del cuerpo en los diseños curriculares propiamente de la provincia de Entre Ríos y también a nivel nacional, es decir, en Argentina, y aparece este dualismo cuerpo-mente, que no solamente lo plantea Platón, sino que también fue adquirido por la educación física en sus inicios, en una cuestión de subordinación del alma a este cuerpo contenedor y portador de algo. Que responde a ciertos principios de adoctrinamiento y disciplinamiento que durante muchísimo tiempo en los institutos de formación docente, y esto fue una carta de presentación de la educación física en la Argentina, en función de cómo se adoctrinaba y cómo se veía el cuerpo en las clases de educación física. Y para esto yo lo voy a traer aparejado a una representación gráfica de Tonucci, ¿sí? En la cual muchas veces el niño fuera de la escuela tiene diferentes manifestaciones corporales y motrices y cómo la escuela lo va cercenando solamente a lo intelectual. Y esto hoy lo hablaba el profesor también Eduardo, en función de que qué importancia le da la escuela o el sistema educativo a la educación física como parte de la formación, ¿sí? De los sujetos. Entonces, durante mucho tiempo solamente la educación física estaba para adoctrinar, para el disciplinamiento, el orden, la fila, ¿sí? Las agrupaciones y cómo fue evolucionando este concepto de la mente sobre el cuerpo. Aparece, y esto fue tomado también parte de la investigación, aparece un concepto del cuerpo estructura, ¿sí? ¿Qué es el cuerpo estructura? Es algo palpable, que está presente, que se puede tocar, que se puede moldear, manipular y aéxtrar. Y en la clase de educación física aparece durante mucho tiempo, esta cuestión de cómo nosotros vamos a ir moldeando a nuestros alumnos en función de un ideal, un concepto de una técnica, de un gesto mecánico, ¿sí? Disculpe, profesor, disculpe que lo interrumpan, no se están cambiando las diapositivas, nos comentan que se quedó en la primera presentación, para ver si podemos corregir ese pequeño detalle. Perfecto, perfecto, perfecto. Salgo de la presentación y volvemos a presentarlo. Y ustedes me dicen. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Se ve, Eduardo? ¿Se ve, Eduardo? Si alguien me puede confirmar si se ve? Sí, es correcto, ya se están viendo. Bien, perfecto. Hablábamos de este dualismo cuerpo-mente, que también lo hacía mención muchas veces el colega anteriormente, pero también aparece este cuerpo-estructura, ¿sí? Decíamos que el cuerpo-estructura, el cuerpo material, que es aquel que moldeamos, que palpamos, que manipulamos y que se adiestra, ¿sí? Durante mucho tiempo en la Argentina fue un sustento en función de lo orgánico funcional y que sirvió de fundamento de la educación física. Y esto se ve, ¿sí? En lo que representan por ahí un poco las imágenes de lo que fue la educación física, con un corte muy tradicionalista, ¿sí? De lo que nosotros entendemos que es el adoctrinamiento de estos cuadros. Pero también aparece un cuerpo accesorio, ¿sí? Y este cuerpo accesorio o funcional siempre va a ser funcional a algo secundario o terciario, es decir, que tiene que ver con las necesidades sociales, económicas, culturales y políticas de la sociedad. Que fue tomado también por la educación física durante mucho tiempo y principalmente en lo que concierne a la Argentina, tiene que ver con un periodo en el cual nosotros estuvimos inmersos, que fue el periodo de los militares, donde, si ustedes recuerdan, en el año 78, hubo una manifestación que fue una manifestación deportiva en la cual la educación física tuvo muchísima participación, que fue el mundial de fútbol de 1978. Y a partir de ahí, se fue viendo, ¿sí? Que este cuerpo, este cuerpo accesorio, este cuerpo funcional, fue funcional, en este caso, a un régimen cultural, político y económico. ¿Qué tiene que ver esto en la educación física? Este cuerpo accesorio, que también fue una manera de control y dominio de estos cuerpos, ¿sí? Que tiene que ver con estas teorías marxistas y tayloristas, de todos tienen que aprender de todo, todo lo mismo, todos van a aprender en función de algo que es común a todos, y que si bien hoy, este cuerpo accesorio no deja de ser un modelo a tener en cuenta, pero sabemos que desde la sociología, la antropología, la pedagogía y la didáctica, no todos aprenden de la misma manera. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su espacio, cada uno va incorporando su conocimiento en función de su corporalidad y su motricidad. Estas son algunas de imágenes en las cuales podemos decir que este cuerpo funcional siempre va a ser funcional a algo, ¿sí? La educación física y durante muchísimo tiempo en el sistema educativo fue funcional a una cuestión fisiológica, funcional, anatómica, médica, ¿sí? Que no quita que este cuerpo sea modificado. También lo abordamos desde la biopolítica, y acá Foucault aparece como el gran exponente, ¿sí? ¿Qué nos dice Foucault? Dice que aparece un cuerpo social, que es aquel cuerpo que se está relacionado con la biopolítica y que para gobernar y regular los cuerpos, el aparato dominador implementó una biopolítica estatal de control y dominación, instalando una nueva anatomía del cuerpo en el orden social. Acá aparecen nuevos biotipos de control, la educación física también es funcional a este movimiento a través de la medicina, la fisiología, y hoy el maestro también tomaba esta cuestión de las mediciones, del rendimiento del alumno, que no quita que sea malo, sino que son diferentes miradas y diferentes perspectivas en las cuales se ha fundado la educación física, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Y que parte, me voy a adelantar un poquito, parte de la conclusión a la cual nosotros habíamos arribado en este trabajo de investigación, es que el sustento epistemológico de la educación física sigue sosteniendo en su núcleo duro de los discursos de este cuerpo, toda esta fundamentación del cuerpo mecánico, del cuerpo funcional, de un cuerpo atravesado por la biopolítica, de la medicina, la fisiología, pero que no quita de que tengamos la posibilidad de ver diferentes tipos de cuerpos. Esto es un poco la comparación de lo que era el cuerpo, acá lo vamos a ver, está medio borrosa la imagen, pero es a comienzo del siglo, cómo se adoctrinaba el cuerpo, y cómo lo seguimos adoctrinando en función del rendimiento fisiológico, mecánico, técnico, táctico, dentro de las clases de educación física. Aparece una nueva conceptualización, y esto es tomado por Eduardo Galán, en el 2009, que si bien él lo toma desde tres perspectivas, que es el saber fisiológico necesario para poder entender el concepto de cuerpo, también lo toma como un objeto de medición, no como peso y talla, sino medición en diferentes sentidos, que tengan que ver con qué tipo de conocimiento adquiere, cómo lo adquiere, cómo lo modifica, que tiene que ver más con lo subjetivo, y la biopolitización de la educación, es decir, cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses de la educación y de la sociedad en función de este cuerpo moderno, y romper con todos los estereotipos de ese cuerpo que viene trayendo a través de la historia. Aparecen los cuerpos plurales, o una pluralidad de cuerpos, y esto tiene también que ver con ese valor subjetivo y subjetivante de la sociedad sobre los cuerpos, y cómo está atravesado la cuestión cultural-social dentro del ámbito educativo, y cómo la sociedad en sí va a determinar qué tipos de prácticas va a realizar ese cuerpo. Y principalmente estos estudios están atravesados por la sociología. También vamos a interiorizar un poco por el cuerpo y la escuela. La escuela de hoy que tenemos se encuentra conectada con la sociedad actual, o podemos plantear también si la clase de educación física trabaja estos cuerpos de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la sociedad actual. Todos hemos visto que hay diferentes manifestaciones de lo corporal, hoy han aparecido diferentes disciplinas, el parkour, prácticas sociales del cuerpo en diferentes ámbitos, que esto también se pueden trasladar a las prácticas corporales dentro de la escuela, y cómo ese cuerpo después debe satisfacer algunas necesidades sociales en función de lo que se aprende en el estudio. ¿Qué cuerpo soy? Lo que percibo, siento, necesito de una demanda no orgánico-funcional, sino de las necesidades sociales de un sistema social, cultural, político, económico y deportivo del siglo XXI. Y para esto, yo voy a traer estas imágenes que las escuelas en el siglo XXI seguimos reproduciendo todo lo que tiene que ver con la organización y los tiempos de una escuela del siglo XIX. Entonces, hay que modificar, hay que tratar de visualizar que el cuerpo de hoy no es el mismo que los chicos perciben y sienten, porque sus necesidades son distintas, porque la sociedad ha cambiado. El segundo planteo es ser crítico y autocrítico desde el punto de vista que hay que reflexionar qué es lo que se quiere dentro de las estructuras organizativas de la escuela y qué lugar ocupa la educación física, no solamente en las aulas, sino en el patio, en función de esta disposición que nosotros vimos anteriormente. Y la propuesta es espacios donde la interacción no solamente sea el poder jugar, sino que la interacción sea con diferentes alternativas de prácticas corporales. Eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestras escuelas, y voy a hablar en particular en el lugar de residencia del cual soy, necesitamos mayor espacio, necesitamos mayor material, necesitamos ganar un espacio que muchas veces por ahí se nos es cuestionado desde la formación, y que no quita de que las cosas se pueden hacer y se pueden modificar en función de esto que estamos planteando. Y en tercer lugar, es el uso de los materiales, de los espacios, como dijimos anteriormente, pero también una diversidad. Ya vamos a ver al final de la ponencia que yo hay diferentes alternativas en las cuales nosotros lo trabajamos y vamos a ver de qué manera lo trabajamos. Todos sabemos que ante la variedad de materiales, la diversidad de espacios, las alternativas en función de cómo se manifiesta lo corporal, se intensifica, se mejoran y se aprende de una manera distinta. Como conclusión, y después vamos a debatir algunas cuestiones. Como conclusión nosotros, dentro de lo que es este trabajo investigativo, específicamente en el profesorado de Educación Física, vimos y estamos viendo que los diseños jurisdiccionales, es decir, ese diseño en lo cual se avala la clase de Educación Física, tiene un discurso de un cuerpo muy marcado, en el núcleo duro de los médicos fisiológicos, de los anátomos funcional, pero a su vez plantea esta cuestión que decía hoy el maestro Eduardo, de la corporalidad y la motricidad. Pero seguimos sosteniendo prácticas en las cuales estos principios, o estos principios epistemológicos, fundamentos epistemológicos de la educación física, se siguen sosteniendo en las prácticas médico-fisiológicas y en átomos funcionales. Otra de las conclusiones a las cuales hemos arribado es que el 60% de los docentes de distintos profesorados vienen con diferentes ideologías, con diferentes grados de formación, con diferentes miradas de la clase y del cuerpo, y que hace muy difícil unificar a un discurso en el cual se pueda tener en cuenta cuáles son las miradas más actuales del cuerpo. Otra de las conclusiones es que el 65% de los docentes con especializaciones en los últimos 10 años. Y esto es importante. Si nosotros nos quedamos con la formación de base de hace 10, 15 años atrás, y va a pasar lo mismo que pasa con las estructuras organizativas de las escuelas. Estamos mirando un cuerpo, una clase de educación física del siglo XXI, pero con fundamentos, con teoría del siglo XIX. Entonces es muy difícil avanzar en esta cuestión de las prácticas corporales de un sujeto del siglo XXI cuando no hay especialización en este campo. Otra de las conclusiones es que las clases en relación al rendimiento y el desempeño individual por sobre lo didáctico-pedagógico. Seguimos realizando prácticas que tienen que ver con el rendimiento fisiológico, con las pruebas de aptitud física, con los test. Entonces, si bien forma parte, y parte importante para poder determinar algún, este tema de la evaluación también, en la educación física, no es solamente la única arista a la cual nosotros debemos arribar. Tenemos otros factores a tener en cuenta desde el punto de vista didáctico-pedagógico, es decir, los avances y retrocesos. Hoy el maestro daba ejemplos de clases, de aprendizaje, de desarrollo, de control. Entonces, si nosotros solamente vamos a evaluar el rendimiento individual o colectivo en función de su aptitud física, seguimos reproduciendo y seguimos adoctrinando ese cuerpo. Y otra de las conclusiones es el discurso de lo corporal con una fuerte cuestión tradicionalista. Seguimos manifestando que la educación física, en función de lo que hablábamos anteriormente, del rendimiento y del desempeño, pero a la hora de evaluar, evaluamos totalmente lo contrario. Entonces, por ahí hay cuestiones que hay que revisar. Y esto es una autocrítica, no solamente a la educación física de la Argentina, sino también hacia el interior de la institución en la cual nos desempeñamos. ¿Cuál es la sugerencia? O cuál es, a lo cual nosotros apuntamos en la formación de nuestros estudiantes, es prácticas corporales. Las prácticas corporales que tengan que ver con lo deportivo, con lo recreativo, con los diferentes ambientes, es decir, el ambiente natural, el ambiente acuático, ¿sí? Sin buscar este rendimiento de élite, que muchas veces por ahí se mide en cuestiones de lo técnico-táctico, sino que también el chico pueda manifestar manifestar su propia posibilidad y su propia actitud en función de lo que sabe y lo que puede manifestarse a través de su cuerpo. Una práctica y una didáctica inclusiva y cooperativa. ¿Sí? Ya anteriormente, vuelvo a citarlo al colega que estuvo anteriormente, él decía que hay una didáctica inclusiva, hay una práctica inclusiva, y bueno, en la clase de educación física, hoy, tenemos diferentes grados de patología de diferentes alumnos, y las prácticas tienen que estar orientadas a la inclusividad y el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo tiene infinidades de beneficios desde lo social, desde lo cultural, desde lo motriz, desde lo psicomotriz, entonces, todas estas prácticas y una didáctica que sea inclusiva, va a beneficiar al entendimiento de este cuerpo. ¿De qué manera? Yo, particularmente, lo trabajo de esta manera y me da muchísimos resultados con los formatos taller y los proyectos educativos. El formato taller te da la posibilidad de que el alumno se autogestione, no solamente en el armado de su material, sino también en el armado de su propia clase, de percibir, de tener un sentido de pertenencia hacia lo que está realizando, y los trabajos de proyectos educativos, donde el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario es fundamental para poder llevar adelante el trabajo de la educación física y sea entendida de una manera diferente. Es decir, yo necesito, como decía el maestro hoy, de la matemática, de la lengua, de las ciencias sociales, de la biología, pero puedo tener un eje transversal en la cual la educación física sea partícipe del trabajo de todos los cuerpos. Y la educación es corporal, pero la educación corporal tiene que ver con la corporalidad y la motricidad y sus múltiples posibilidades. Lo gestual, la mirada, el movimiento, la voz, el contacto, la actitud corporal que tiene cada uno de esos cuerpos en función de sus diferentes aprendizajes. Y para esto debemos ser conscientes de que el trabajo de la corporalidad y la motricidad no es solamente el trabajo de lo disciplinar, sino también de lo transdisciplinar. Y para ir cerrando, creo que me queda un poco de tiempo todavía. No es una mente, no es un cuerpo lo que educamos, es un hombre y no debemos hacer dos partes de él. Fundamentalmente es entender que el cuerpo que nosotros vamos a ir desarrollando en nuestra clase de educación física es un cuerpo plural, con diferentes miradas, con diferentes perspectivas, un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, que es fisiológico, que tiene parte de la medicina, que tiene parte de la anatomía, que tiene parte de la sociología. Hoy el maestro también hablaba de todas las disciplinas que atraviesan a la educación física y que son importantes tener una mirada holística de todo lo que es el cuerpo, pero no solamente desde el punto de vista de la educación física, sino desde la educación en general. Que es un cuerpo pedagógico, que es un cuerpo didáctico, que nosotros a través de una didáctica específica, y en esto hay diferentes miradas, y lo que yo siempre recalco de esto es que si bien la bibliografía a mí me puede marcar una línea de trabajo, la didáctica específica la crea cada docente, en función del conocimiento, del contexto, de la sociedad donde está inmersa ese cuerpo, ese sujeto, y lo podemos trabajar de diferentes maneras. Bien. Me fui rapidito, pero quería hacerlo rápido, por si hay algunas cuestiones que por ahí han quedado muy en el aire, y la podemos charlar, y si hay algunas preguntas. Bien, agradecemos su presentación, maestro, desde Argentina. Si alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta, pues es momento de poder realizarla, para que el profesor pueda darnos una respuesta. Estamos revisando también en las redes sociales, donde estamos retransmitiendo, y más que preguntas, hay muchos saludos, y también muchas felicitaciones por la ponencia. Como mencioné hace un instante, a pesar de que nos encontramos en diferentes países, siempre tenemos algo que nos une, y eso es la educación física. Y creo que más con el concepto que tenemos de este congreso, que es en investigación, en deporte, y en ciencia, en diferentes países, muchas personas están trabajando, y esto precisamente es lo que queremos promover, que los docentes, o los maestros de educación física, también sean investigadores. ¿Por qué? Porque, como mencionaba también el doctor Tandazo, muchos compañeros que no son de nuestra área, nos cuestionan, porque no saben que nosotros tenemos muchas cualidades, muchas actitudes y aptitudes, y que también podemos ser investigadores. Agradecemos nuevamente por su presentación. Estamos muy contentos con que pueda acompañarnos en este segundo día de actividades del Congreso Internacional Online de investigación, deporte y ciencia, organizado por el gobierno municipal de Celaya y el sistema de deporte de Celaya. Muchas gracias por su presentación. Vamos a esperar unos minutos para que, si alguien en la sala tiene alguna pregunta, lo pueda realizar. Y también estamos monitoreando en las redes sociales por si existe alguna pregunta o alguna duda, nos pueda apoyar para dar respuesta. Perfecto. Adelante. Muy bien, al parecer no tenemos ninguna pregunta, ninguna duda. Nuevamente, agradezco a nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física, Sinergia, Arte, Cultura y Deporte, y todos los organismos que pudieron hacer posible este Congreso Internacional. Mencionarles que desde hace algún tiempo estamos trabajando muy fuertemente con el gobierno municipal de Celaya, precisamente promoviendo todo este tipo de eventos, todo este tipo de actividades que nos van a apoyar, nos van a dar la pauta para que la educación física evolucione y se vaya adaptando a las diferentes circunstancias que tenemos. Sabemos que estamos atravesando una pandemia, no sabemos si ya estamos más fuera, que todavía si continuamos dentro de lo que es la pandemia, si ya vamos a salir. Es muy incierto, pero lo que no se detiene es la educación y creo que todo este tipo de eventos abonan a que nosotros podamos tener ya la preparación para cuando las autoridades sanitarias de los diferentes países así lo determinen, podamos regresar a nuestras actividades que de manera personal, pues sí se extraña estar en el contacto con nuestros alumnos, en este contacto que nosotros tenemos y que somos especialistas como maestros de educación física. Sí, Eduardo, déjame decir algo en función de lo que acabas de decir, que el trabajo del profe de educación física va a ser arduo después de salir de esta cuestión del confinamiento, de cómo vamos a ver a nuestros alumnos y cómo lo vamos a percibir en nuestras clases porque durante mucho tiempo la quietud de esos cuerpos justamente ha sido muy grande. La tecnología también está atravesando y hay cuestiones que todavía no podemos resolver desde lo social y bueno, la educación física yo creo, estoy convencidísimo de que en cualquier lugar del mundo va a ser muy importante para poder recuperar las ganas de poder movernos, de salir, de poder expresar todo lo que llevamos ya prácticamente hace dos años con esto de la pandemia. Déjame que acá hay una consulta. ¿Qué opinión tiene con respecto a los videojuegos? Sport. Los que tenemos un poquito más de 40 años, si bien recién se estaba dando a conocer esta cuestión de los videojuegos, yo creo que hoy en día es una cuestión a trabajar muchísimo. No se ven prácticamente acá y mi ciudad no es muy grande como los grandes centros urbanos, pero se está viendo cada vez menos a los chicos jugar. Jugar en las plazas, jugar en los espacios verdes, en lo que nosotros llamamos los potreros. Cada vez hay menos actividad física fuera del ámbito escolar y para eso nosotros debemos, como responsabilidad, como educadores físicos, debemos inculcar una cultura física. Es un nuevo concepto que nosotros debemos tratar de instalar en nuestros alumnos. De que las dos o tres o cuatro horitas de educación física que tengan semanalmente se puedan transponer fuera del ámbito educativo. Es decir, recuperar los diferentes espacios. Y el videojuego, la tecnología en sí, porque hoy tenemos un móvil en el cual tenemos diferentes alternativas. Tenemos redes sociales, tenemos juegos, las consolas. Es un gran flagelo en contra de la educación física y del movimiento físico. Entonces, para mí hay que recuperar diferentes espacios. La educación física debe ser parte de esa transformación social de esos cuerpos. Su opinión sobre el enfoque de la corporal, la psicomotricidad y la sociomotricidad. Importantísimo. Importantísimo. Hoy hablaba el profesor de los avances de la neurociencia en función de la motricidad. También de la psicomotricidad. Y lo nombraba a Pontí. Hay diferentes autores que hablan sobre la motricidad y la sociomotricidad. Es decir, justamente un aspecto que tiene que ver con la psicomotricidad es poder tener diferentes espacios dentro de las instituciones educativas. Donde se puedan estimular. Hay que especializar a los docentes de la educación física en función de la corporalidad y la psicomotricidad. Y para eso hay un montón de bibliografía y capacitaciones a nivel mundial. Y desde lo sociomotor la importancia del juego. Hay que recuperar el juego sociomotor dentro de las clases de educación física. Hay diferentes alternativas. Diferentes tipos de juego a los cuales nosotros podemos arribar para poder estimular esta cuestión de la motricidad. Y después vuelvo a insistir que la escuela sea el disparador el trampolín para que nuestros alumnos puedan salir a jugar. no sé si fui explícito por ahí si hay alguna otra duda pero está abierto el chat así que lo podemos evacuar acá. bien pues muchísimas gracias nuevamente reciba las felicitaciones de parte del comité organizador y también de todas las personas que nos acompañan en esta sala y que nos siguen en las diferentes retransmisiones que tenemos a través de redes sociales. vamos a pedir a Controles que nos apoye proyectando su constancia de participación. bien y voy a permitirme dar lectura el sistema de cultura física y deporte de Celaya Guanajuato el ministerio de educación superior la universidad de Granma a través de la facultad de cultura física en Cuba la federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física a través de sinergia arte deporte y cultura la red iberoamericana en el desarrollo de la educación y de la cultura física otorga el presente reconocimiento al profesor Luciano Maximiliano Regondi por su brillante y magistral exposición en el congreso internacional de investigación deporte y ciencia con el tema las configuraciones sociales del cuerpo en la clase de educación física evento con un total de 40 horas académicas con registro CIDIC realizado online del 26 de febrero al 27 de febrero del 2022 emitido desde Celaya, Guanajuato México firman al calce el doctor Libán Álvarez Arzuaga decano de la universidad de Granma la maestra en educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco la presidente nacional de FETUFI el licenciado en educación física Alejandro Aníbal 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 Suárez Avilés presidente del comité pro Ibero Red y el licenciado en educación física Andrés Barrientos González el encargado del despacho de SIDEC pues enhorabuena y muchísimas felicidades le enviamos un afectuoso saludo hasta Argentina Muchísimas gracias Eduardo Déjame agradecer también a Alejandro y a Rosy por su por dejarme participar de este congreso así que muchísimas gracias y saludos a todos desde Argentina Muy bien y continuando con nuestras actividades de este segundo día y el día de cierre del congreso internacional online de investigación en deporte y ciencia vamos a darle la bienvenida al doctor Álvaro Andrés Ardilla Villamizar quien nos va a presentar un tema muy importante de nombre asociación de la variable neurocognitiva de la atención y la toma de decisiones en jugadores de fútbol base sub 9 y sub 11 del club atlético Bucaramanga vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor y a continuación voy a permitirme leer su hoja de vida es licenciado en educación física recreación y deporte cuenta con una especialización en bienestar bienestar físico becado de la social science research sport and excisors diplomado en medicina del fútbol tecnólogo en dirección técnica del fútbol entrenador de fútbol AC cuenta con 11 más de 11 años de experiencia laboral como docente en ciencias del deporte profesor de educación física entrenador de fútbol entrenador personalizado instructor deportivo e investigador en ciencias de la educación y del deporte con énfasis en ciencias del fútbol en Colombia a nivel internacional le damos la más cordial bienvenida al doctor Álvaro Andrés Ardilla Villamizar desde Colombia bienvenido muy buenos días a todos muy buenos días profesor Eduardo mil gracias al gobierno de Celaya al comité de educación física y a todos los organismos como el CIDEC que me han invitado en esta ocasión a esta maravillosa ponencia a este maravilloso congreso bueno igualmente es un placer estar junto a grandes investigadores a nivel latinoamericano creo que soy el más jovencito aquí y entonces pues es una gran oportunidad para hacer las cosas bien y poder seguir investigando en ciencias del deporte en este caso en mi caso aplicado al fútbol y a las neurociencias vamos a compartir pantalla muy bien bien el tema investigación es asociación de la variable neurocognitiva de la atención en la toma de decisiones en jugadores de fútbol base sus 9 a sus 12 en el club atlético Bucaramanga esta investigación se realizó junto con la Universidad Cooperativa de Colombia donde pues como introducción sabemos que el fútbol es el deporte más famoso y practicado en el planeta tierra por personas de todos los continentes etnias culturas creencias y estratos socioeconómicos con más de 270 millones de simpatizantes y practicantes un 4% de la población mundial que juega al fútbol activamente según la la FIFA cifra que ha aumentado considerablemente con la inclusión de selecciones nacionales como proyección nuevos equipos de fútbol a nivel amateur y profesional oportunidades de educación a niños adolescentes a través del acceso a fundaciones y nuevas escuelas de formación de fútbol básico y juvenil por la capacitación constante que se le ha dado a estos chicos en etapas formativas desde los 6 hasta los 12 años pero detrás del fútbol como deporte de relevante importancia a nivel mundial se hallan encuestas estudios e investigaciones que fomentan el desarrollo científico sobre el mejoramiento de su juego a nivel estratégico a nivel táctico físico técnico coordinativo y emocional en jugadores inclusive en entrenadores estas áreas destinadas a fondo son muy importantes beneficiosas y a la vez positivas para el desarrollo científico la medicina del fútbol y el deporte en general asimismo existe un área importante en el deporte y específicamente en el fútbol que desde hace años está tomando mucha importancia en el contexto deportivo el estudio del cerebro el cerebro el órgano más misterioso y complejo del cuerpo humano que pesa alrededor de tres libras y es el encargado de controlar todas las funciones del organismo con ayuda del cerebelo y el sistema nervioso ya que el cerebro envía millones de señales eléctricas en nanosegundos a todas partes de nuestro cuerpo por medio de las neuronas las células del cerebro en este caso encargadas las neuronas de recoger procesar y transmitir la información por medio de corrientes eléctricas y químicas que se llevan a través de la vaina de mielina hasta los axones y pasando por las dendritas que se encargan de enviar estas señales eléctricas y químicas llamadas sinaxis que permiten llevar información a otras neuronas y por supuesto al sistema nervioso y al cuerpo entero entonces este proyecto de grado pretende se pretende o se pretendió llevar a cabo mediante la asociación de la variable neurocognitiva de la atención y la toma de decisiones ya que fue un tema personalmente que me inquietó bastante siendo profesional en deporte ya que quise asociar el deporte con el tema cerebral entonces con este estudio se pretendió determinar cuáles de estas variables neurocognitivas como la atención y la toma de decisiones están asociados en jugadores de fútbol de 9 a 12 años a través de instrumentos como el test de 2 de atención creado por Robert Flickenkamp de Alemania se creó en el año 2012 y se renovó en el 2018 y que estudiará la atención selectiva y sostenida como unidades de medición el cuestionario también de decisión en el deporte creado por Ruiz Graupera y Sánchez en el 2000 que determinará posibles decisiones que toman los jugadores en distintas a ver un momento en distintas situaciones de juego desde un estudio teórico teniendo en cuenta las unidades de medición como el compromiso con el aprendizaje decisional la ansiedad y el agobio al decidir y la competencia decisional percibida los jugadores realizan el test de 2 de atención y este cuestionario SET que es el cuestionario de estilos decisionales en el deporte en un ambiente cómodo y muy tranquilo entonces la finalidad de esta investigación pues puede determinar la influencia de estas dos variables que se llevaron a cabo con instrumentos de medición teóricos y así saber cuál variable actúa como relevancia en en este presente estudio entonces la idea de este estudio es dejar un legado con la neuropsicología aplicada al fútbol base si se le puede llamar de esta forma neuropsicología o una introducción a las variables cognitivas donde se pueda servir de base para futuros proyectos e investigaciones de esta forma deseamos estudiar la relación de estas dos variables y la toma de decisiones en estas dos series y que posteriormente se llevó a cabo en el club atlético Bucaramanga entonces las dos variables son toma de decisiones y atención las pasemos con respecto a la justificación este estudio permitirá a futuro ya que se pretende seguir enfatizando sobre el tema pero en este caso saber y esto puede acercarnos con más detalles sobre el nivel atencional y la toma de decisiones desde un entrenamiento y enseñanza que así exista un nuevo y óptimo proceso de formación y entrenamiento no sólo para los investigadores sino también para los formadores para que de esta forma puedan entender más a fondo a estos chicos sobre todo desde edades tempranas desde los 6 hasta los 12 años y también permitir a los niños tomar mejores decisiones mejorar la capacidad neurocognitiva de la atención no sólo la atención y la toma de decisiones sino también la concentración la percepción etcétera guiados siempre por y lo vuelvo a reiterar docentes formadores entrenadores y padres de familia inclusive que le ayuden a tener un óptimo desarrollo integral este es importante que se inicien investigaciones a nivel regional sobre todo en mi región actualmente no hay ninguna investigación asociada al tema y con más participación a nivel nacional me refiero a Colombia sobre estudios de procesos neurocognitivos existen pero se debe fundamentar mucho más y en eso es que estamos trabajando y sobre todo todo lo relacionado con la inteligencia de juego la toma de decisiones para poder avanzar en la resolución de problemas en el campo de juego y también fusionar estas variables con capacidades físicas coordinativas técnicas y motrices en general la idea de futuro con esta justificación es que los jugadores de fútbol sobre todo fútbol base juvenil e inclusive también fútbol profesional puedan mejorar en toma decisional en la inteligencia de juego la creatividad la resolución de problemas a partir de una planificación rigurosa de más investigación que sea secuencial y consecutiva en los procesos de formación entonces nos planteamos una un planteamiento nos hicimos un planteamiento del problema donde hay una escasa documentación a nivel regional lo he dicho anteriormente también hay no existen publicaciones similares a nivel local si es muy escaso a nivel regional y local en mi ciudad no hay ningún tipo de antecedente a nivel internacional si que los hay hay una documentación internacional similar las han ido actualizando pero la gran parte está desactualizada asimismo hay investigaciones en otros deportes y con otros temas relacionados muy muy importantes en temas de la atención y toma decisiones sobre todo en las áreas de la psicología si pocas investigaciones del tema en el fútbol base instrumentos de medición de las variables si este es un estado del arte después las las investigaciones más actualizadas que encontré acerca de atención toma decisional e inclusive concentración en chicos pertenecientes entre las ciudades de 6 hasta los 21 años entonces hay una formulación del problema en esta formulación del problema encontramos que no existe documentación bibliográfica igualmente hay poca y escasa información y muy poco trabajo con respecto a una unión psicológica entre psicólogos y los profesores de educación física a nivel de región inclusive a nivel nacional es muy pocas partes se ve estos trabajos y a partir de eso nos planteamos una siguiente pregunta ¿cómo se asocia esta variable de la atención y la toma decisional en niños jugadores de fútbol base sub 9 a sub 12 del club atlético caramanca que fue el club que en esa vez hicimos el estudio investigación entonces el objetivo general de este proyecto es analizar la correlación de esta variable atencional y la toma de decisiones de estos chicos de estas edades en este club ¿cierto? los objetivos específicos primeramente establecer el grado de atención sostenida y selectiva de los jugadores sub 9 a sub 12 mediante el instrumento de medición de atención creado por Ross Blinken en el 2018 el test de dos actualizado y avalado para medir estudios relacionados con atención desde los 8 años hasta los 88 años el segundo fue medir el grado de toma de decisiones que tomarían jugadores sub 9 a sub 12 por medio del cuestionario de estilos decisionales en el deporte creados por Luis Miguel Ríos y José Luis Graupera en el año 2000 el siguiente fue analizar la correlación entre la atención y la toma de decisiones por medio del SPSS versión 25 en este caso lo llevamos a cabo para correlacionar estas dos variables y también en el club atlítico Bucaramanga y finalmente comparar estos resultados entre atención y toma decisional que tuvo cada jugador que a cada jugador se le hizo personalmente un estudio con este test de dos teórico no fue práctico y que lo llevamos a cabo desde esas dos series esas dos niveles o categorías entonces nos planteamos una hipótesis la atención y toma de decisiones más el fútbol base que resultado podría obtener cierto entonces tenemos una variable dependiente y una variable independiente sería la atención y la toma decisional como variable independiente después seguirían se desglosaría el fútbol formativo cierto que es en este caso el objetivo de la investigación y después pasaríamos más adelante al fútbol juvenil y de alta competencia profesional entonces hay unas variables nominales que son atención toma de decisiones fútbol en la atención siempre se desglosan las subcategorías o tipos de subvariables como la atención selectiva la atención sostenida y hay una definición según Luria en 1975 que la atención es la focalización especial presentada ante uno o varios estímulos las unidades de medida de atención normal normal por omisión y los instrumentos que llevamos a cabo fueron el test de 2 de atención por Rolf Brickenham en toma decisionales generalmente elegimos decisión emocional y decisión emocional y decisión racional y la definición de toma de decisiones según Katz en el 79 fue que es una elección que se lleva a cabo consciente o inconscientemente para resolver para resolver un problema estas unidades de medida se basan en pensar sentir y actuar en el deporte específico y en este caso llevamos a cabo el cuestionario set de estilos decisionales en el deporte el fútbol fue nivel 2 para chicos desde los 9 hasta los 12 años y el fútbol lo llevamos a cabo como instrumento con una ficha de consentimiento informado por ser menores de edad los padres tuvieron que dar el permiso para hacer los padres y el club debieron dar el permiso para llevar a cabo este tipo de estudios con estos chicos entonces sabemos que hay hay muchos tipos de atención pero uno de los más importantes es la atención selectiva la dividida y la atención sostenida de fútbol se desglosó la historia del fútbol empezó desde hace miles de años en la antigua China en Egipto también se evidencia indicios de juego del fútbol antiguo que se le llamaba de otra forma y también ya lo modernizaron los ingleses el fútbol base después empezó en España en 1947 y después en México también se iniciaron las fuerzas básicas muy temprano en el siglo XX en la década de los 40 y los 50 donde el club Pumas de la UNAM también la apostó por el fútbol base sino que lo llamaron el fútbol de iniciación o fuerzas básicas reglamento del fútbol canchas de 90 por 45 máximo 120 de largo 11 versus 11 y hay niveles de fases de enseñanza en el fútbol aquí podemos observar un recuadro que hay dos maneras distintas para llegar al podio en el fútbol el primero que pueden observar a la izquierda es como se hace ahora tratando de acelerar ese proceso de formación en el chico no permitiendo que muchas veces el chico pueda disfrutar esa etapa desde los 6 7 8 sino que queremos muchas veces subirlos de series de categoría para alcanzar el estrellato o el padre de familia o entrenador muchas veces hay formadores quieren llevarlos hasta la élite rápidamente eso muchas veces lo que hace es reprimir al chico en el deporte se siente muchas veces no siempre pero muchas veces estresado y en la otra parte vemos un proceso secuencial donde se inician digamos los procesos no solo a nivel físico técnico táctico lo que hablamos siempre en la educación física y en el entrenamiento del fútbol en este caso sino que también los objetivos deben ser psicológicos sociales y cognitivos a través de la planificación rigurosa a la medida de la edad entonces podemos ver una secuencia desde los 6 hasta los 15 años donde pues según Wayne Horst Wayne el alemán en el libro de fútbol a la medida del niño en el 2004 dice que siempre se debe jugar desglosadamente desde los 6 años con 3 versus 3 después 5 versus 5 a los 8 años a los 12 años se jugará 8 versus 8 y ya los 15, 16 11 versus 11 son teorías respetadas a nivel mundial sobre formación del fútbol base y que enfatizó muchísimo sobre la la implementación de objetivos cognitivos desarrollar la cognición y variables cognitivas como la atención la toma decisional la concentración etcétera en estas etapas tan importantes tenemos antecedentes internacionales si Vegas Aro Gustavo en su metodología de la enseñanza basada en la implicación cognitiva del jugador de fútbol base tenemos un antecedente internacional ya de Europa pero Europa ya del norte Horrox, David McKenna, Jean Witherhead Amy Taylor Ian Lawrence de preparación y estructura deliberada práctica y toma decisional en niveles élite del fútbol estos estudios cognitivos se hicieron con Gary Neville histórico jugador de Manchester United pero ya en el aspecto profesional a nivel nacional tenemos a Mónica Viviana Narváez Betancourt con su estudio características neurocognitivas y psicológicas de los patinadores ya en patinaje de altos logros deportivos en el departamento de Antioquia modalidad de carreras recordar que Colombia en el patinaje es campeón del mundo y pues se ha estudiado muchísimo en la región de Antioquia características de variables cognitivas con este deporte y a nivel local tenemos a Cristian Giovanni Romero y Carlos Vargas que realizaron el estudio de influencia de la predominancia cerebral en la toma de decisiones en una muestra de futbolistas del equipo profesional Club Deportivo Real Santander en Florida Blanca en el 2017 tuvo de la fortuna de ser parte de este proceso investigativo y la verdad este estudio y con este con esta investigación por ahora son los únicos que se han hecho a nivel regional y a nivel de ciudad este diseño metodológico es de enfoque cuantitativo de alcance correlacional con un diseño no experimental y de corte transversal hay una población y muestra que se que se realizó con 39 participantes de género masculino y con una medida de 11 años y una aviación estándar de un año con una edad mínima de 9 y una máxima de 12 años aquí se puede ver en la imagen la media de 11 la desviación estándar de 1 con un mínimo de 9 años y máximo de 12 todos los estudios fueron válidos y también tuvimos por supuesto unos criterios de inclusión entre estos criterios de inclusión fue primeramente ser jugador de la serie sub 9 a sub 12 del club la población debía ser de género masculino los jugadores implicados en el estudio debían tener un proceso formativo al menos de los 7 años de edad deberían firmar un consentimiento informado los padres que indicaban la autorización de la participación de este niño en tal estudio y también para la protección de las identidades también que los niños estuvieran dispuestos a participar del presente estudio y también deberían llevar un certificado médico asimismo hay unos criterios de exclusión que no deberán presentar problemas de salud no haber diligenciado correctamente el formato no diligenciar el cuestionario médico y si el padre no firma el consentimiento informado creo que ese es el criterio de exclusión más importante también desinterés por parte del padre de familia o del niño como he repetido anteriormente los instrumentos de medición fueron realizados creados por el profesor Rolf Rickenkamp el test D2 en 1962 mejorado en 2012 y en el 2018 este test sirvió para medir la tensión sobre todo de forma sostenida en niños de 8 adultos de 88 años este es el cuestionario D2 el test aquí hay un paremos en varones y mujeres de 8 a 10 años de edad aquí hay unas escalas con unos percentiles entre más percentiles de 99 hay un percentil de 99 a 0 el percentil 99 sería el percentil más alto en este estudio y también llevamos a cabo el cuestionario de estilos decisionales en el deporte creado por Luis Miguel Ruiz Sánchez José Luis Graupera en el 97 fue creado este cuestionario y junto con el doctor Edgar La Torre tuvimos tuvimos la necesidad de crear unos baremos nuevos para la población colombiana ya que los baremos que se presentaron en este test eran baremos de escalas europeas entonces el señor Luis Miguel Ruiz y José Luis Graupera nos dieron el permiso para poder realizar dichos baremos y ellos pues obviamente también los revisaron este estudio sirve para evaluar la toma decisional de un jugador en cualquier modalidad deportiva y una aclaración el test de dos de atención fue llevado a cabo no por mí porque yo no soy psicólogo soy licenciado en educación física pero me ayudó la doctora Yolanda Navarro es psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga aquí en Colombia ella hizo el test de dos de atención y yo me encargué de realizar el cuestionario de estilos decisionales en el deporte porque es un cuestionario realizado por licenciados en educación física esto es una muestra del cuestionario hay unos niveles que los chicos deben debían responder ¿sí? desde el uno que era muy en desacuerdo hasta el cuatro que era muy de acuerdo ¿sí? con treinta preguntas estos son los variables que creamos con el profesor doctor Edgar La Torre con unas percentiles desde cinco de cinco en cinco hasta noventa y cinco con unas escalas tuvimos una prueba piloto en esta primera etapa hicimos una explicación a los dirigentes presentamos y explicamos el proyecto a todos los padres de familia y en ese día nos entregaron el consentimiento informado y en la segunda etapa hicimos una presentación a los niños categoría sub once y una explicación de la psicóloga Yolanda Navarro después se hizo el test de dos de atención una explicación y días después se hizo el cuestionario de estilos decisionales en el deporte y aquí hay una descripción de los procesos procedimientos y protocolo primero visitamos a los dirigentes del club el club atlético Bucaramanga es un club profesional de fútbol de la primera división de Colombia visitamos después a entrenadores y padres de familia pero antes de eso pedimos permiso al gerente en ese entonces del club después explicamos hicimos la explicación y el aviso de los procedimientos días después realizamos el test de dos de atención y también realizamos el cuestionario de estilos decisionales más adelante después por último procedimos a recuperar a recopilar perdón los resultados y llevarlos a la herramienta estadística de SPSS de IBM versión 25 en los análisis estadísticos se realizaron en el software en este software anteriormente mencionado en donde se utilizó un análisis estadístico descriptivo de la toma decisional por medio del instrumento de los dos cuestionarios y asimismo se realizó una correlación de datos a partir del estadístico de Pierce aquí hay unos análisis de los resultados por cada uno de los de las preguntas en este caso del cuestionario de decisiones en el deporte aquí podemos evidenciar que muy pocos eligieron como resultado una competencia decisional percibida negativa sino que casi todas fueron positivas en su mayoría igualmente en este club en las divisiones menores hay una selección de jugadores respecto a su talento entonces prácticamente que todos los jugadores todos los niños tenían una serie de habilidades natas muy buenas tendríamos que después hacer un estudio con chicos de de academias formativas que no sean seleccionables sino de distintos tipos de talentos y aprendizajes después hicimos un análisis de resultados en el test de 2 de atención esos fueron los resultados en el test de 2 la mayoría tuvo un porcentaje muy alto muy alto en atención este estudio se hizo repito con chicos de 9 a 12 años de edad y después se hizo un análisis correlacional donde el valor 1 significaba una correlación negativa grande y perfecta y el último significaría una correlación negativa baja y muy baja una correlación nula estas son las correlaciones entre esas variables están la competencia decisional percibida la ansiedad y agobía al decidir y compromiso en el aprendizaje decisional se hizo una correlación de Pearson entonces según lo observado en la por ejemplo en la tabla 84 la correlación de valores del cuestionario de estilos de deporte en toma de decisiones existe un significado un resultado significativo de 388 fue uno de los resultados que se pudo desglosar de los tantos resultados a nivel de tablas de barras de gráfico de barras que se llevaron a cabo lo que corresponde al nivel de correlación baja entre los ítems o valores de densidad y agobio al decidir y compromiso en el aprendizaje decisional demostrando que en el primer ítem mencionado puede aumentar o influir el segundo ítem mencionado de forma contraria esta es una correlación completa de los ítems del test de dos de atención donde hay unas unas mediciones ¿sí? ¿estos cuáles son? la velocidad de procesamiento de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación efectividad en la tarea y precisión de procesamiento control atencional el cumplimiento de una regla la precisión y la búsqueda visual y la calidad de la actuación y el último precisión del procesamiento del control inhibitorio el cumplimiento de una regla la precisión de la búsqueda visual la minuciosidad y la flexibilidad cognitiva esta es la correlación completa de los resultados ¿sí? casi todas las correlaciones fueron de forma positivas entre estos dos instrumentos de medición aquí al lado izquierdo está el test de dos de el cuestionario estilos decisionales en el deporte y al lado en la parte superior están las las variables del test de dos de atención hubieron unos unos resultados muy parejos entre estas dos variables y se observó un resultado de 730 lo cual es significativo y de un valor de correlación alta entre el valor o ítem cero que mide el control atencional el cumplimiento de una regla el control inhibitorio lo cual es un resultado correlacional significativo alto también se observó el resultado 999 menos lo cual es sumamente de correlación nivel significativo entre valores o ítems de efectividad en la tarea de precisión de procesamiento lo cual lo cual el cumplimiento da un cumplimiento a una regla y una correlación supremamente positiva por estar cercano al resultado significativo total 1 por consiguiente se observó este resultado 241 lo cual demuestra un resultado significativo correlacional del nivel bajo entre estos ítems compromiso en el aprendizaje decisional y efectividad en la precisión del procesamiento y asimismo estas correlaciones son esta correlación más alta presentada entre estos dos ítems de estos dos tests son muy parecidas y fueron de forma positiva ni tan altas ni tan bajas fueron dos resultados totalmente parejos entre atención y toma de decisiones también en estos resultados encontramos resultados negativos o nulos entre valores de correlación de cada cuestionario como resultado correspondiente a los valores de ansiedad agobia al decidir y el valor de velocidad del procesamiento de la cantidad de trabajo realizado y de la motivación estas fueron las evidencias de trabajo en el club en la sede del club algunos videos aquí el estudio con la psicóloga la implementación del test de dos de atención y y tenemos una una discusión dentro de esta discusión a ver un momento no puedo ver mi presentación ya perfecto los niveles de correlación entre el test de dos de atención y el cuestionario de estilos decisionales en el deporte presentaron y digamos correlaciones bajas negativas bajas y nulas lo que descarta una hipótesis de haber asociación entre estas dos variables y por lo tanto se acepta la hipótesis planteada de la asociación que existe entre algunos ítems atencionales y otros donde no existe asociación según la correlación realizada en los jugadores de fútbol base sub 9 a sub 12 digamos son escasamente positivas pero tampoco tan tan negativas porque hay una correlación de 1 presentando índices negativos bajos y nulos prácticamente los instrumentos de medición se realizaron de forma teórica con respectivos consentimientos informados y total disposición del club entrenadores padres de familia y jugadores entonces este presente estudio investigativo es un inicio para futuras investigaciones en temas relacionados con la educación física la unión de trabajo entre la atención la concentración la toma de decisiones aplicado a la educación física y a un deporte en particular en este caso el fútbol para estudiar más a fondo las emociones las actitudes y factores de ánimo fusionando digamos las capacidades físicas las coordinativas motrices y técnicas en este estudio se arrojaron resultados positivos en toma decisional y atención desde la toma de muestras individuales pero con resultados bajos en las respectivas correlaciones digamos no obstante falta muchísimo por investigar en cuanto a los procesos neurocognitivos y su influencia con el rendimiento en el ejercicio físico y en el deporte en general por lo tanto invitamos a todos los estudiantes y profesionales en educación física recreación y deporte a entrenadores formadores a diseñar programas y métodos enfocados a desarrollar y formar desde las capacidades físicas coordinativas técnicas y motrices en general fusionando este desarrollo y beneficios que puede tener para la población el diseño de estos programas de formación y entrenamiento del fútbol o de cualquier deporte de base y todos los deportes con el objetivo de mejorar los procesos neurocognitivos en los jugadores de fútbol y el deporte de base fusionado con las demás facetas neurocognitivas para esta forma mejorar mucho más la fusión entre la parte cognitiva con la parte técnica táctica coordinativa física etcétera al igual que entrenamos tácticas por fases a la medida del niño la atención la toma decisional las capacidades físicas y los fundamentos técnicos y capacidades coordinativas también debemos prestar mucha atención así pues seamos licenciados en educación física entrenadores a los procesos cognitivos ir mejorando mucho más en estas investigaciones mejorar mucho más los resultados y por ende arriesgarnos así como pues me arriesgué también en esta investigación a mejorar la parte cognitiva de los jugadores de cualquier deporte desde las bases desde los 6 hasta los 12 años 15 18 años hasta llegar también lógicamente al fútbol profesional hay distintos métodos de medición por ejemplo este es del doctor Matthias Lockman de Alemania que se llama Zerlis mide mucho la atención la concentración la toma de decisiones la resolución de problemas por medio de unos chalecos que se insertan en el pectoral en el tórax con luces que pueden cambiar para tomar distintas tomas de decisiones por ejemplo en este caso en el fútbol pero también se puede presentar y se puede llevar a cabo en el baloncesto reitero hay distintas formas de llegar al podio no solo en el fútbol sino también en todos los deportes en el baloncesto en el voleibol en el tenis de campo en todos los deportes debe haber un proceso formativo minucioso consecutivo claro y con paciencia sobre todo con mucha paciencia donde los entrenadores no piensen que el niño es un adulto un adulto pequeño sino que se piense que es un niño simplemente un niño que quiere jugar se quiere divertir y quiere llevar a cabo un proceso minucioso consecutivo pedagógico donde también la parte cognitiva entre a jugar un papel importante y por último termino con una frase muy importante el que no está dispuesto a arriesgarlo todo no está preparado para ganar nada muchísimas gracias bien agradecemos su participación consideramos que es un tema muy relevante de mucha importancia sobre todo en uno de los deportes pues como mencioné al principio de la ponencia más conocidos en todo el mundo por aquí tenemos una pregunta voy a permitirme darle lectura de Daniel Antonio primero dice saludos y gracias por la oportunidad de participar consultarle en qué periodo de la planificación en qué periodo de la planificación pretemporada competencia transitorio se aplicó el estudio y con qué test de campo comprueba la técnica o táctica y si considera que es que se podría aplicar en su estudio bueno el proceso táctico en las en los deportes de base debe debe hacerse gradualmente por medio principalmente explicándole las organizaciones y posicionamiento de los jugadores de los niños explicarle las posiciones dejarles jugarles libremente en el campo pero minuciosamente y con paciencia y les explicando las posiciones para que gradualmente a medida de la edad a medida del tiempo ellos vayan aprendiendo que hay un orden en este caso en el fútbol de base o en cualquier deporte de base excelente se debe planificar un microciclo un mesociclo para el fútbol o cualquier deporte de formación teniendo en cuenta que todo lo que realicemos sea a la medida de esos niños ¿sí? a la medida de sus necesidades a la medida de su edad cronológica de su edad biológica y por supuesto de su edad deportiva el proceso cognitivo se puede ir anexando como lo decía Horst Swain por medio de los ejercicios en la planificación deberíamos anexar una parte donde donde diga objetivos cognitivos ¿sí? y hay muchos test para medir la parte de la parte cognitiva de los aspectos variables cognitivas por ejemplo test aplicados a la coordinación a la técnica donde el objetivo sea cognitivo pero también hay otros test esenciales como por ejemplo el test de Loughborough Passing Test creado por la Universidad de Loughborough de Inglaterra donde mide todo lo que es agilidad desde la parte física velocidad de procesamiento y también velocidad de reacción este test generalmente se lleva a cabo desde chicos de los 10 años en adelante como un proceso de medición de esas variables ¿sí? y que como lo he dicho anteriormente se puede ir desarrollando y planificando actividades gradualmente adaptados al niño para ir desarrollando este tipo de capacidades cognitivas que muchas veces se nos olvidan tener en cuenta bien pues muchísimas gracias por su intervención y nada más un comentario a título muy personal se me hizo un tema muy muy importante sobre todo porque pues también comparto la dicha de ser entrenador de fútbol base aquí en mi país en México y todos los temas son excelentes pero yo pensaba algo acerca de por qué nosotros como entrenadores como docentes de la educación física nos olvidamos de esta parte tan importante que es la toma de decisiones que no es aplicable únicamente en los deportes como en el fútbol sino como en la vida en general entonces como con un tema muy importante a pesar de que está enfocado en el fútbol podemos continuar investigando sobre todo en las diferentes áreas de educación física y creo que es algo que nosotros hemos olvidado como entrenadores y más aquí en México el hecho de pensar en desarrollar la parte física antes de la parte cognitiva y creo que ese ha sido uno de los errores más grandes que hemos tenido y que muchos compañeros tienen aquí en México el pensar únicamente en crear ganadores y no niños que puedan tomar decisiones niños pensantes niños capaces de resolver situaciones reales de juego que también pues esa es otra situación entonces se me hace muy interesante y créanme que comparto comparto las ideas la experiencia y pues estamos a disposición en el momento que lo requiera de intercambiar experiencias de intercambiar material creo que hay mucha gente muchos coordinadores que les hace muchísima falta esta parte de conocimiento sobre todo aquí en el lugar donde recibo que es Playa del Carmen Quintana Roo y más adelante pues por ahí vamos a estar en contacto para organizar ahí algo para los entrenadores de fútbol nuevamente muy agradecidos por parte del gobierno municipal de Zelaya y del SIDEC por su participación por esa importante ponencia y antes de continuar voy a permitirme enviar unos saludos en estos días han estado con nosotros grandes personalidades en diferentes aspectos y también en diferentes países estuvo con nosotros y nos está acompañando el presidente del inter Osvaldo Bento y su esposa Moraima Machín ellas son profesionales de conocimiento desde Cuba y también enviarle unos un caluroso saludo a la maestra Saray Vásquez y al doctor Iván Álvarez Arzuaga que ellos nos encuentran ellos se encuentran perdón en la bella isla de Cuba mencionar que también muchísimos de los participantes de este congreso pues están en esta en esta bella isla además de los diferentes países que nos acompañan mencionar que Cuba ha sido uno de los países con los que hemos estrechado muy buenos lazos de tanto de amistad como de intercambio de experiencias sobre todo en esta parte educativa les enviamos un cordial saludo hasta la bella isla de Cuba y también tenemos muchos mensajes en las retransmisiones que tenemos en redes sociales como como Facebook muchísimas gracias nuevamente doctor y vamos a pedir al encargado de controles que nos apoye compartiendo su diploma de participación bien y voy a permitirme dar lectura al sistema de cultura física y deporte Celaya Guanajuato Ministerio de Educación Superior la Universidad de Granma a través de la Facultad de Cultura Física en Cuba la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física a través de Sinergia Deporte Arte y Cultura y la Red Iberoamericana en el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física otorga el presente reconocimiento al doctor Álvaro Andrés Ardila Villamizar por su brillante y magistral exposición en el Congreso Internacional de Investigación Deporte y Ciencia con el tema Asociación de la Variable Neurocognitiva de la Atención y la Toma de Decisiones en Jugadores de Fútbol Base Sub-9 y Sub-11 del Club Atlético Bucaramanga evento con un total de 40 horas académicas con registro realizado en un formato online del 26 de febrero del año en curso al 27 de febrero del mismo año emitido desde Celaya Guanajuato México firman al calce el doctor Libán Álvarez Arzuaga decano de la Facultad de Granma en Cuba de la misma forma la maestra en educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco es la presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física el licenciado en Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés él es el presidente del Comité Pro Hidero Red y el licenciado en Educación Física Andrés Barrientos González encargado del despacho de SIDEC enhorabuena y muchísimas felicidades muchísimas gracias a todos a la doctora Rosy al doctor Alejandro al profesor usted profesor Eduardo por la invitación al gobierno municipal de Salaya a SIDEC y a todos los organismos invitados y patrocinadores de este magnífico evento espero estar a futuro con ustedes y bueno seguir fomentando y desarrollando la investigación en pro del deporte y sobre todo de la educación física olvidar nunca olvidar que hay que aprender pero también reaprender para seguir aprendiendo y enseñando lo mejor a todos los niños jóvenes y adultos que necesitan enseñanza de calidad muchas gracias muy bien muchísimas gracias y bueno vamos a continuar con el programa de este congreso internacional online de investigación en deporte y ciencia organizado por el sistema de deporte de Salaya y el gobierno municipal de Salaya vamos a continuar con nuestra siguiente ponente vamos a preguntar si se encuentra con nosotros la doctora Beatriz Sánchez mientras esperamos vamos a continuar enviando saludos por parte de las personas que nos siguen a través de las redes sociales sabemos que tenemos muchas personas que nos siguen en la plataforma de Facebook además de las personas que se encuentran con nosotros en la plataforma de Zoom enviarles un cordial y afectuoso saludo a todas las personas que nos siguen desde Perú desde Colombia desde Ecuador desde Venezuela y de todos los países hermanos que se encuentran en Latinoamérica y también creo que por ahí tenemos unas personas que nos acompañan desde Brasil mencionarles y recalcarles lo que he mencionado hace un momento y como siempre lo he mencionado que nosotros estamos colaborando con diferentes instituciones y también estamos colaborando pues en pro del desarrollo de la investigación de la cultura física de las ciencias y del deporte agradecer por la presentación de todos los ponentes que nos acompañan agradecer también a la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física quien hace posible que nosotros podamos estar aquí con ustedes y vamos a enviar un saludo a las personas que nos siguen de redes sociales mencionar también quienes son Aldequi Fernández nos dice buenas tardes muy interesante la aplicación del test esto en referencia a la ponencia que tuvimos hace un instante con los resultados obtenidos al deporte nos manda igual saludos por parte de Carlos Alberto Mejía González excelente conocimiento y estudio cognitivo Eduardo Jesús de la masa buen tema un tema muy importante para la preparación deportiva con vistas a alcanzar resultados deportivos a largo plazo como les mencionaba hace un momento parte de estos trabajos del primer congreso internacional online de investigación en deporte y ciencia es precisamente abrir estos espacios para que todas las personas que tienen o que ya realizan alguna investigación nos puedan compartir con las diferentes personalidades y personas que nos acompañan en diferentes países esto promoviendo el hecho de ser investigadores desde lo que es la parte de la educación y la cultura física solamente agradecer preguntar si ya se encuentra con nosotros la doctora Beatriz Sánchez ella nos va a compartir un tema muy importante de nombre deporte para todos y para toda la vida gracias me mencionan parte del equipo que se encuentra con nosotros al parecer la doctora todavía no se encuentra conectada para dar seguimiento al orden que tenemos vamos a esperar a que se conecte y vamos a pasar con la siguiente ponencia del doctor Dionel Estrada de nombre metodología para la enseñanza de la técnica individual del fútbol infantil en la categoría 10 y 11 años mencionarles que parte de estos trabajos que estamos realizando es gracias a este convenio o a estos convenios de colaboración que tenemos con el ministerio de educación superior de cuba voy a permitirme darle lectura a la hoja de vida del doctor Dionel Estrada Infante participó en los juegos inter EPEF en gimnasia artística donde tuvo la medalla de bronce y reconocido como mejor estudiante en la práctica laboral en la montaña se gradúa como técnico medio de profesor de educación física y deporte también es licenciado en cultura física mil novecientos noventa y seis y en dos mil dos pasa a trabajar a la facultad de cultura física como profesor de gimnasia básica artística es profesor de fútbol fue miembro de la comisión provincial de fútbol por más de veinte años durante su trabajo en la facultad de cultura física se destaca en la docencia en la superación y en la investigación ha participado en distintos eventos científicos desarrollados anualmente ha realizado diferentes investigaciones en el campo del deporte y de la educación física además de que ha presentado ha presentado eventos de ciencia y técnicas de base provinciales nacionales e internacionales en simposios de alto rendimiento y en jornadas provinciales territoriales y de la misma forma en congresos internacionales de educación física y deporte actualmente se inserta como una de las tareas importantes en la tesis doctoral metodología para la enseñanza de la técnica individual del fútbol infantil en la categoría 10 y 11 años le damos la más cordial bienvenida al doctor dionel estrada escalante adelante mis saludos cordiales tengan ustedes amigos y colegas sector en ciencia de la universidad de la universidad de gramma y queremos compartir con ustedes el siguiente tema la enseñanza de la técnica individual en el fútbol infantil el fútbol es caracterizado como el deporte más universal de acciones intermententes y habilidades abiertas el cual demanda de fuerza muscular resistencia rapidez y flexibilidad desde lo psicológico necesita concentración control del estrés la ansiedad la presión psíquica y la motivación aspecto de suma importancia es la modelación del entrenamiento deportivo donde la formación y la educación son aspectos claves en la preparación del joven futbolista ya que los éxitos de alto rendimiento dependen del trabajo que se realice en la base este cambio tiene como objetivo enriquecer los conocimientos teóricos metodológicos a profesores y entrenadores en la enseñanza de la técnica individual del fútbol infantil a través de la propuesta de un modelo didáctico como sustento de la metodología para la enseñanza de la educación física y en las áreas deportivas frecuentemente se contacta laguna en el nivel técnico que tienen los jugadores de un partido de alto nivel frente a un fútbol intenso y de mucha presión carente de soluciones técnicas adecuadas por lo que es indispensable crear sólidas bases desde las primeras etapas del aprendizaje al profundizar este tema el primer problema que se le presenta al jugador es de naturaleza táctico que hago y posteriormente surge el problema técnico demostrando que la formación se emplea mucho tiempo en el aprendizaje técnico y muy poco en el aprendizaje del juego diversos estudios han demostrado la insatisfacción que hoy perdura en buscar el modelo ideal para la enseñanza de la técnica en el escenario competitivo varios autores en cuanto al proceso de enseñanza dirigen sus estudios a la formación deportiva sin enfocarse en la formación básica infantil otros autores se enfocan en estudios de diferentes modelos y metodologías de enseñanza los métodos para la enseñanza sin demostrar el resultado en la práctica en la enseñanza de la técnica varios autores proponen alternativas enmarcadas a la promoción y el desarrollo para el alto rendimiento en el fútbol autores internacionales presentan sus modelos tradicionales y altercados al fútbol en la base sin demostrar cuál modelo es más eficaz en la práctica tanto en la educación física como en el entrenamiento en las áreas deportivas se ha podido contactar que existen deficiencias en la enseñanza de la técnica para el desarrollo de las habilidades en el fútbol infantil desde la ciencia y la tecnología la federación internacional del fútbol asociado FIFA se adelanta la formación del jugador del mañana sobre una base sólida del proceso de formación del futbolista desde la iniciación ya que lamentablemente la práctica demuestra que todavía se descuida frecuentemente la enseñanza de la técnica y diversos entrenadores se esquematizan con modelos de enseñanza aprendido empíricamente y no a la investigación de los nuevos estilos de enseñanza que emergen en investigaciones científicas en la formación sistemática de los niños en la base desde la ciencia el entrenamiento deportivo podemos decir que es la forma fundamental de la preparación del deportista basada en ejercicio sistemático y la cual representa en esencia un proceso pedagógicamente organizado con el objetivo de dirigir la evolución del deportista utilizando los modelos para la enseñanza y el perfeccionamiento deportivo podemos decir que modelo es una representación abstracta y simplificada de un cierto fenómeno real ciertas operaciones que traducen situaciones reales llevados a la práctica los modelos de enseñanza en la actualidad estos modelos cambian las ideas también cambian los conocimientos se amplían en el horizonte actualmente en la aclosión de los modelos de enseñanza existe debido a la necesidad de un relativo frente a los modelos pedagógicos tradicionales de corte técnico y mecanicista partiendo de los modelos alternativos compartiendo en la necesidad de un intercambio de la metodología de la enseñanza que surge fundamentalmente de las limitaciones apreciadas en el que hace el diario de nuestros maestros profesores y entrenadores en el uso de perspectivas de enseñanza más tradicionales un fuerte debate acerca de que si era mejor empezar la enseñanza de la técnica práctica o por ambos aspectos distintos trabajos inclusive aquellos que tenían una intervención didáctica de larga duración no mostraban conclusiones definitivas al respecto en los modelos los modelos tradicionales podemos decir que tiene como finalidad la condensación y automatización de algunos conocimientos estos modelos surgidos en el ámbito federativo han ejercido tradicionalmente una gran influencia en el campo de la iniciación deportiva este modelo adquiere una gran significación en el concepto de la gestoforma estos modelos tradicionales fueron implementados por diferentes autores en el caso de Barsena en la enseñanza de la técnica con un enfoque biomecánico Falocchi y Enrique al proponer una metodología lineal en la enseñanza de los fundamentos técnicos y tácticos Wayne en la gestoforma y las acciones simplificadas de juego ya que considera que una correcta ejecución de los gestos técnicos es lo más importante y muchas veces son efectuados con ejercicios heterotipados que no reflejan una situación real de juego los modelos alternativos por otra parte a partir de la década de los años 60 hasta la actualidad una serie de modelos alternativos en la enseñanza del deporte surge con la intención de adecuar la enseñanza de los deportes a los objetivos y características del ámbito educativo los juegos deportivos pasan a conservirse como un sistema de relaciones y no como una suma de técnicas estos modelos alternativos dentro de ellos se pueden mencionar el modelo horizontal comprensivo de la enseñanza central del juego definida por David y Piero ya que estos modelos comprensivos están basados en la propuesta de la enseñanza a través de sus tres fases el modelo horizontal y estructural centrada en el juego de David y Sánchez estos modelos conocidos como los modelos estructuralistas en sus versiones como el modelo estructural y como el modelo comprensivo el modelo vertical de la enseñanza centrada en el juego de David y Sánchez en el 96 se empieza desde donde comienza la enseñanza con una progresión de juegos reales simplificados o reducidos el modelo para la enseñanza integrada de la técnica y la táctica el modelo integrado por de Castejón y López en la enseñanza de las habilidades y las destrezas básicas y los modelos constructivistas para la iniciación deportiva de Contreras la Torre y Velázquez en el aprendizaje como un proceso activo en el alumnado y constituye la mediación interactiva del profesorado estos modelos alternativos son los que más están utilizados actualmente en la actualidad donde podemos plantear que existe un excesivo abuso de estos modelos sin embargo se alejan de lo que son los modelos tradicionales en la enseñanza de la técnica sería ventajoso la unificación de estos modelos utilizar los aspectos medulares e implementarlos según la necesidad del aprendizaje del participante y del nivel de asimilación del contenido los modelos alternativos podemos decir que la educación física y el deporte no es tan ajeno a esta realidad que se describe ya que en este sentido varios autores nacionales reflejan la importancia que tiene la aplicación de estos modelos en sus enfoques productivos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la técnica sin embargo no relacionan ni refieren una adaptación previa con el implemento en el caso del fútbol con el balón en la categoría infantil actualmente sufre de una aceleración tecnológica por parte de los medios de comunicación donde los niños aprenden las habilidades individuales con balón utilizando los tutoriales vía internet y los entrenadores modamente facilitan el trabajo táctico proporcionando los errores técnicos mal formados en busca de mejorar su resultado en las edades tempranas la noción del niño ha cambiado los niños de hoy no son los mismos que hace 10 años atrás se están haciendo más listos las parejas tienen menos hijos y los atienden mejor crecen usando la tecnología exigiendo nuevas motivaciones y nuevos modelos de enseñanza haciendo que los sistemas educativos sean cada vez más eficaces la necesidad de desarrollar la enseñanza a través de la aplicación de un modelo útil adaptable a los tiempos de hoy que motiva aprender entrenar jugar y divertirse en el proceso de aprendizaje requiere de replantearse la formación y la investigación en el proceso de enseñanza en esta categoría infantil podemos decir que para este replanteamiento podemos utilizar de los modelos tradicionales la condensación y automatización de algunos conocimientos en los modelos estructuralistas se aprovecharía el estudio de la lógica interna como partida del aprendizaje y de los modelos comprensivos se utilizarían los juegos modificados para facilitar el aprendizaje los modelos constructivistas se utilizarían para recoger su propia apuesta de reflexión o provocación del conflicto para evitar o cambiar los conocimientos previos y el modelo integrado en la integración de los componentes técnicos tácticos físicos y psicológicos que permitan una mejor asimilación y un aprendizaje sin quemar etapas para el aprendizaje para la construcción para la construcción del modelo que proponemos en la enseñanza de la técnica se tuvieron en cuenta los aspectos anteriormente mencionados y este modelo didáctico que se propone se sustenta en la estructura planteada por Capote en el 2011 al estar compuesto por un objetivo los componentes una fundamentación los componentes la instrumentación y la evaluación este modelo didáctico tiene como objetivo favorecer un aprendizaje contextualizado compresivo y lo más significativo posible de forma integradora con la intención de obtener una herramienta metodológica útil y funcional para los profesores y entrenadores de fútbol infantil que trabajan en la base con la categoría 10-11 años estos modelos se sustentan desde el punto de vista teórico en los presupuestos filosóficos psicológicos pedagógicos sociales entrenamientos deportivos y humanistas y está regido en su funcionamiento por los principios de flexibilidad y adaptabilidad participación y aprendizaje integración consistencia lógica con textualización universal y perspectiva para adentrarnos a lo que es el modelo diáptico para la enseñanza de la técnica de unidad individual podemos decir que tanto los modelos tradicionales como los modelos alternativos sirvieron para la construcción de este modelo diáptico en la enseñanza paralela de los elementos técnicos de forma sistemática este modelo está compuesto por una dimensión dinamizadora hasta la dimensión competitiva que es donde se va a validar a comprobar la aplicación del modelo como producto de un trabajo contacto y sistemático teniendo en cuenta la intervención didáctica educativa y la intervención didáctica deportiva este modelo está compuesto por una dimensión dinamizadora como proceso una dimensión técnica para la enseñanza una dimensión táctica para el pensamiento y el contexto del juego y una dimensión competitiva donde se va a o sea como producto final y evaluación del proceso en este proceso dinámico la técnica individual es un elemento imperativo ya que de ella depende la efectividad y muchas veces el objetivo planificado los componentes de la preparación técnicos tácticos físicos y psicológicos están estrechamente relacionados de acuerdo a su orden de jerarquía en relación con las diferentes dimensiones a través de relaciones de subordinación y coordinación que permitan establecer una enseñanza paralela en la integración de los componentes de la preparación de estas relaciones emerge el principio de la enseñanza paralela el cual está basado en la enseñanza simultánea de los componentes de la preparación del entrenamiento deportivo a través del aprendizaje de los fundamentos básicos en proporción que lo exija el objetivo planificado y su relación con los métodos a utilizar lo que contribuyen a la comprensión de los juegos de formación y su adaptación a la competición en principio en primer lugar emerge de la integración de los componentes de la preparación en la enseñanza y las relaciones que existen con los componentes de las dimensiones del proceso en la formación del practicante en segundo lugar se pone de manifiesto la enseñanza paralela y simultánea de los componentes de la preparación de forma integradora presentada en el modelo integrador de Castejón y López donde se realiza la enseñanza de la técnica con implicación de pocos elementos tácticos y viceversa en tercer lugar en tercer lugar este principio no se simplifica o supera a los principios existentes ya que fortalece el sistema de principios para la enseñanza de la técnica en el fútbol y el cumplimiento de los principios didácticos en la enseñanza deportiva este principio tiene como en la enseñanza paralela de la técnica individual ya que es que en su cumplimiento permite integrar la enseñanza y el aprendizaje de los componentes de la preparación en la solución de los problemas que se presenten en el juego o en la competición en lo táctico o sea que hago en lo técnico como lo hago y en lo cognitivo el para que lo hago de los resultados obtenidos de la aplicación de este modelo como sustento de la metodología se espera mejorar el proceso de enseñanza del fútbol infantil para el diseño de la metodología para la enseñanza de la técnica se asumen los pasos metodológicos de Neleria y la funcionalidad de Nancy Andrejo esta metodología tiene como para la realización de ella se tuvieron en cuenta o sea la metodología de la enseñanza general en la orientación de las actividades a desarrollar la explicación y la demostración por parte del profesor la imitación de los practicantes la ejecución por parte de ello la corrección de errores y la evaluación metodología que nos conlleva a la enseñanza general que todos los profesores conocemos y aplicamos en nuestras áreas ahora en la metodología para la aplicación del ejercicio según el nivel de asimilación tenemos en cuenta que primero se realiza una selección del nuevo elemento técnico para el aprendizaje explicarla y demostrar el ejercicio con una utilización de las láminas y las secuencias necesarias imitación por los deportistas sin empleo sin empleo del implemento o sea del balón la ejecución por los deportistas con balón la utilización de la metodología de forma sencilla dividiendo la técnica en parte si es de difícil de ejecución o sea de forma fragmentada ejecutar la técnica completa de forma sencilla a través de ejercicios introductorios luego aumentar paulatinamente la exigencia según el nivel de los niños ejercicios avanzados ejecutar el ejercicio de forma competitiva en su relación con la ejecución o sea una ejecución correcta posteriormente se realiza una combinación de elementos técnicos ya aprendidos con las técnicas anteriores luego ejecutar el ejercicio de forma competitiva en su ejecución y efectividad realizar acciones simplificadas de juego para el desarrollo de la táctica ofensiva y defensiva corrección de errores durante toda la ejecución de forma individual y si el error es colectivo repetir la demostración sin demostrar el error luego se pasa a la evaluación individual de estos ejercicios y la evaluación de los elementos técnicos en su aplicación mediante el juego o sea a través de la observación y por último orientar estimular y dirigir a los practicantes y no ofender ni castigar esta metodología que se propone tiene el objetivo brindar las herramientas metodológicas necesarias a los entrenadores y profesores con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la técnica en el fútbol infantil para que puedan planificar aplicar y controlar el proceso de formación con mayor calidad tanto en la educación física como en las áreas deportivas que permitan elevar el nivel técnico en la categoría 10-11 años al satisfacer las exigencias que requieren los centros de alto rendimiento esta metodología que se propone surge de las necesidades de la enseñanza de la técnica individual partiendo de un objetivo principal que quinta al componente funcional compuesto por tres etapas que contribuyan a mejorar el aprendizaje técnico del fútbol infantil corregir las deficiencias detectadas y trazar nuevos objetivos con metas superiores en la primera etapa de la metodología tiene como objetivo realizar la organización y planificación del proceso de enseñanza de la técnica determinar las pruebas estandarizadas y las habilidades que se realizan durante el juego esta planificación se realiza acorde a la periodización de más bien compuesta por tres periodos y cuatro etapas la que se complementa con el plan de elementos técnicos para la enseñanza de los componentes de la preparación que permitan conocer cómo se comporta la preparación de forma sistemática en la segunda etapa de implementación es donde se cumple con el principio de la enseñanza paralela y se comienza la enseñanza con los contenidos de las acciones iniciales a la técnica las técnicas básicas los fundamentos técnicos y los juegos de formación que permitan mejorar el aprendizaje técnico en el fútbol infantil las acciones las acciones iniciales son las que van a desarrollar las habilidades sin balón y con balón dentro de ellas podemos decir o sea que la conocida sin balón son las carreras los saltos y la finta y nuevas habilidades que se van a enseñar en estas propuestas son las acciones iniciales con balón estos elementos técnicos de alar sacar empujar enganchar pisadas soporte tocar meajear arrastrar vibrar resortes lanzamientos palancas cucharas chanflear y las combinaciones de cada uno de ellos quizás sean palabras nuevas en el algodón futbolístico pero son acciones que van a permitir la adaptación del balón con el cuerpo o sea que el balón se convierta en una extremidad más de nuestro cuerpo y permita la adaptación de la sensibilización del balón con nuestro cuerpo estas acciones para poner un ejemplo podemos decir que es como en el béisbol adaptarse a la característica del guante si es derecho o es izquierdo por eso consideramos que estas habilidades son las que van a permitir que el practicante se adapte con el balón para saber orientar al balón y tener el objetivo deseado antes de comenzar las acciones técnicas básicas del fútbol específicamente los juegos de formación van a contribuir al desarrollo de estas habilidades y de las destrezas motrices deportivas básicas y se van a evaluar a través de composiciones obligatorias de forma individual y colectiva planificadas específicamente por el profesor en la segunda etapa de la metodología es donde primero se aprende a jugar con el balón donde las acciones iniciales a la técnica antes mencionada se van a ir desarrollando para tener una mejor adaptación del practicante con el balón en segundo lugar es aprender a jugar con el compañero donde se emplean las técnicas básicas los fundamentos técnicos ofensivos y defensivos el reto de las habilidades el reto en las habilidades aprendidas o sea en esta parte del reto es que un compañero reta a su compañero para comprobar si hace las mismas habilidades o quien tiene más habilidades o quien ha desarrollado más habilidades aprendidas en este segundo momento o sea es donde se emplea al principio la enseñanza paralela de la técnica individual y los fundamentos técnicos y tácticos ofensivos ya es donde el niño va a ir conociendo cuáles son las técnicas específicas para implementarlas y utilizarlas durante el juego de fútbol en tercer lugar aprender a jugar contra un adversario es donde se inicia la enseñanza con la presencia de un adversario o sea se mantiene la enseñanza de las habilidades anteriores pero ya con la aparición del adversario entendemos entendemos que primero se debe es continuidad a este trabajo que se viene realizando de trabajar primero con el compañero y luego con un adversario o sea para luego pasar al duelo del uno contra uno que es la acción del juego más exigente que existe en el fútbol el uno contra uno esto permite incrementar la cantidad de jugadores con superioridad o sea numérica a la ofensiva siempre te vamos a enseñar se realiza con superioridad numérica a la ofensiva para luego pasar a superioridad a la defensiva en cuarto lugar jugar en colectivo a continuar la enseñanza de los fundamentos técnicos de mayor dificultad y comenzar con la enseñanza de los juegos reglamentados partiendo del fútbol 5 al fútbol 7 en quinto lugar en equipo o sea combinar los elementos técnicos y tácticos aprendidos ya realizar y aplicar sistemas de juegos ofensivos y defensivos se implementan los juegos constructivos y los juegos reglamentados del fútbol 9 y así llevarlos hasta el fútbol 11 las técnicas básicas las cuales como este componen por los fundamentos técnicos y tácticos ofensivos y defensivos para darle cumplimiento al principio de la enseñanza paralela de estos elementos técnicos y tácticos cuando se va a enseñar la la técnica se realiza con orientación de pocos elementos tácticos y cuando se va a enseñar la táctica se realiza con la orientación de pocos elementos técnicos luego se realiza una presentación de las situaciones similares al juego con la aplicación de estos elementos técnicos y tácticos aprendidos el orden de los juegos se utiliza de lo simple a lo complejo desde su adaptación con el balón hasta el juego reglamentado en un orden metodológico jerárquico y motivacional en el orden metodológico lo que vimos anteriormente primero jugar con el balón segundo con el compañero tercero frente al adversario cuarto en colectivo y quinto en equipo jerárquico por la necesidad del proceso de enseñanza atendiendo al nivel de aprendizaje y a la competición del juego y motivacional por el carácter del juego como método para la enseñanza y su utilización y preparación para la competencia en la tercera etapa de nuestra propuesta es donde se va a realizar la valoración de la metodología a través de diferentes tipos de evaluaciones la evaluación del proceso evaluación del resultado la auto evaluación de los profesores y una valoración por parte de los practicantes los resultados de la aplicación del modelo tanto del modelo como de la metodología desde el 2015 hasta la fecha los equipos atendidos se mantienen discutiendo desde los primeros lugares a nivel municipal aportando varios deportistas a los centros de alto rendimiento de la provincia y a nivel nacional se ha expandido en la formación de equipos en la categoría superior en el sexo masculino y femenino así como en la modalidad del fútbol sala universitario sus bases se asientan en el proyecto institucional de investigación en el cual tiene como título preparación integral del deportista y en el proyecto comunitario Fugbein una esperanza social que se implementa en la escuela Amado Estevesbos del municipio de Bayamu donde han surgido varios atletas con condiciones excepcionales como Alejandro Marero Ricardo Edgar Castillo y Cecilia Aldana Ramírez líder goleadora en República Dominicana en 2018 actualmente atleta de la sesión nacional entre otros jugadores estos resultados y la aplicación del modelo y la metodología nos permiten arribar a las siguientes conclusiones el estudio de los fundamentos teóricos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje de la técnica del fútbol infantil fortalece se fortalece con la aplicación del modelo diáctico en la enseñanza paralela de los componentes de la preparación como sustento de la metodología para la educación física y el entrenamiento en las áreas deportivas hasta aquí nuestras modestas experiencias esperando que haya sido de gran interés y motivación para los que realizan esta labor de enseñar muchas gracias bien pues agradecemos la ponencia del doctor de onel desde la bella isla de de cuba como ustedes saben ya mencioné hace un momento muchos de los ponentes que nos acompañan pues son de origen de origen cubano vamos a agradecer nuevamente a la universidad de granma al doctor libán álvarez arzuaga que es decano por crear estos lazos de conexión para que nosotros podamos tener al alcance tan importantes investigaciones por parte de de los excelentes expositores que tienen en la bella isla de cuba continuación vamos a pedirle a controles que nos acompañe y nos pueda compartir el diploma del doctor lionel bien y voy a permitirme dar lectura el sistema de cultura física y deporte de celaya guanajuato el ministerio de educación superior la universidad de granma a través de la facultad de cultura física en cuba la federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física a través de sinergia deporte arte y cultura y la red iberoamericana en el desarrollo de la educación y la cultura física otorga el presente reconocimiento al doctor lionel estrada infante por su brillante y magistral exposición en el congreso internacional en investigación deporte y ciencia con el tema metodología para la enseñanza de la técnica individual del fútbol infantil en la categoría 10 a 11 años un evento con un total de 40 horas académicas con registro cibi realizado online del 26 de febrero del año 2022 al 27 de febrero del mismo año emitido desde Celaya Guanajuato México firman al calce el doctor Iván Álvarez Arzuaga decano de la facultad de cultura física de la misma forma la maestra en educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco quien es la presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física el licenciado Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente del comité pro Ibero Red y el licenciado en educación física Andrés Barrientos González él es el encargado del despacho de SIDEC enhorabuena y muchas felicidades hasta la bella isla de Cuba bien solamente para recordarles a todos los que nos siguen a través de las redes sociales a través de Facebook que todavía pueden registrarse para obtener su constancia con valor curricular los invitamos a seguir nuestra página se encuentra como Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física también en la página de SIDEC Celaya y en la página de Sinergia Arte Deporte y Cultura ahí vamos a estar subiendo toda la información para que quienes deseen adquirir el documento oficial con valor curricular puedan registrarse y puedan hacer todo el proceso con nosotros y bien vamos a darle la bienvenida ahora a la doctora Beatriz Sánchez doctora se encuentra con nosotros muy bien muy buenas tardes saludos aquí estoy saludos saludos bienvenida al congreso internacional online de investigación antes de iniciar voy a permitirme leer su hoja de vida la doctora Beatriz Sánchez Córdoba de Cuba es profesora e investigadora titular en la Universidad de Manuel Fajardo doctora en ciencias del deporte máster en entrenamiento deportivo licenciado en CF fue rector a cinco años de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte esgrimista de alto rendimiento de Cuba por más de 15 años conferencista invitada a varios congresos internacionales con temas de formación de profesionales de la cultura física y deporte preparación deportiva de rendimiento en combate y patrones de lateralidad y deporte además de que coordinó la misión deportiva en Venezuela barrio adentro y alto rendimiento sin duda alguna se encuentra con nosotros una de las más grandes investigadoras y también de las más grandes deportistas de la bella isla de Cuba muchísimas gracias por acompañarnos y cedemos los controles para que pueda compartir con nosotros su ponencia muy bien bueno agradecerles también a ustedes la oportunidad de estar en este importante congreso a todos los organizadores a usted y en especial a la maestra Rosy Pacheco con quien hemos mantenido una excelente comunicación vamos a compartir entonces la conferencia no sé si se está abriendo si ya podemos observar la presentación nada más si nos apoya para que podamos visualizarlo en pantalla completa perfecto ya está listo muy bien bueno pues el tema que nos ocupa hoy está con el deporte para todos y para toda la vida nosotros perdón es que se demora ajá el objetivo de nuestra conferencia es enfatizar en el papel trascendental que juega la práctica de actividad física y deportes para lograr la felicidad de la humanidad todos sabemos lo trascendente que es la actividad física pero lo que no estoy segura es que todos sepamos las vías por las que podemos inculcar la práctica de actividad física para toda la vida que es lo que representaría de verdad lo trascendental universidades como Harvard y otras instituciones científicas han investigado sobre los momentos de placer en que las personas se sienten a gustos y alegres y felices de verdad y valoran las claves para las personas para que las personas sientan esa felicidad y gocen de una mejor salud y entre lo más importante declaran la socialización que es reunirse con amigos familiares y compartir gratos momentos y la otra cuestión de importancia la práctica de actividad física ¿verdad? porque conocemos que liberamos estrés nos distendemos y respiramos oxígeno libre y puro cambiamos de aire y estamos en un estado de felicidad estas dos actividades nos acercan a esta felicidad porque liberan hormonas y neurotransmisores que nos harán sentir más plenos y alegres pero ¿cómo lograr una práctica sistemática de actividad física y deportes que trascienda que se practique para toda la vida? vamos a teorizar un poco porque en algunas cuestiones me parece que lo que nos faltan son argumentos y herramientas para lograr estos propósitos porque somos entendidos de la actividad física y profesionales y yo siento que no logramos hay veces inculcar esta práctica para toda la vida entonces la cultura física ¿verdad? es el conjunto de valores saberes hábitos técnicas y usos corporales de una sociedad que son transmitidos mediante los procesos de socialización según Vázquez en el 2001 la cultura física tiene como núcleo esencial algún tipo específico de actividad la actividad física y constituye la integración de un conjunto de ciencias disciplinares ¿verdad? factuales y prácticas construidas en interrelación con otras áreas o ramas del saber dedicadas al estudio e investigación ¿de qué? de la actividad física la educación física y el deporte quiere decir que vamos a hablar indistintamente y va a ser lo mismo de actividad física cultura física deporte para todos en sentido general la organización de las naciones unidas para promover la educación física la actividad física y el deporte en el mundo ha participado agenciado y contribuido a lo que establece la agenda 2030 y sus objetivos en el desarrollo sostenible donde reconocen que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo sostenible y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes las personas y las comunidades así como los objetivos en materia de salud educación e inclusión social quiere decir que está claro en el objetivo de desarrollo sostenible el reconocimiento que tiene esta actividad igualmente la UNESCO reunida en París en su reunión 20 en su objetivo 5.7 esclareció enfatizó sobre la función de la enseñanza superior estamos hablando de las universidades en la sociedad y de esta manera aumentó las tendencias innovadoras en la enseñanza superior en beneficio del desarrollo y de la democratización de la educación la cooperación regional que representa esta enseñanza superior y voy a hacer énfasis ¿verdad? a como también desde la universidad nosotros podemos lograr esta práctica de deporte sostenido para todos y para toda la vida también habla de la necesidad de una cooperación regional por ejemplo lo que estamos haciendo ahora exactamente cooperación regional cooperación internacional y mejora de movilidad de los estudiantes para participar en estas actividades de promoción de la actividad física y orienta la UNESCO llevar a cabo estas actividades máxima atención de las universidades para contribuir al estudio y a la solución de los problemas prácticos de la comunidad local y nacional también que se fomente la participación de la universidad en la reforma del sistema educacional y también que se promueva el estudio de nuevas formas y nuevos métodos de enseñanza superior para aumentar esta eficacia igualmente la UNESCO establece en otro objetivo fomentar perdón comentar también la práctica y la educación permanente y establece en su carta internacional de la educación física y el deporte donde resoluciona promover el progreso social y elevar el nivel de vida de las poblaciones la práctica de la educación física y el deporte como un derecho fundamental para todos fíjense que lo que estoy tratando de decir es que tenemos los argumentos para defender este proceso pero por qué no logramos llevarlo a cabo entre todas las instituciones también por ejemplo que la educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente es necesario en nuestros sistemas educacionales aunque hay veces solo tenemos una frecuencia en la semana para poder impartir esta docencia los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales estamos claros los profesionales la enseñanza el encuadramiento la administración de la educación física y el deporte debe confianza a un personal calificado y fíjense en rojo por qué porque por qué son estos congresos por qué necesitamos intercambiar por qué necesitamos seguir superándonos porque debemos tener la preparación necesaria para impartir la ausencia el entrenamiento deportivo la actividad física y el deporte desde una profesionalidad desde la calidad desde la investigación y que para la educación física y el deporte son indispensables por supuesto las instalaciones y los materiales adecuados también se establece la información y documentación los medios de comunicación las instituciones las instituciones nacionales desempeñan un papel ahí vamos a estar hablando y la cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte así pues así pues esta organización mundial de la salud ha establecido que la inactividad física es la cuarta causa principal de muerte debido a las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo y entre esas encontramos enfermedades cardiovasculares de cáncer respiratorias crónicas me permite un momentico que es que no estoy viendo la la lámina completa perdón no estoy viendo las láminas completas y me cuesta mucho un minuto por favor bueno bien estas enfermedades cardiovasculares donde los factores de riesgo que son el consumo de tabaco las dietas malsanas el uso nocivo de alcohol y la inactividad física fíjense que seguimos teniendo argumentos para respaldar por qué es necesaria la práctica de la actividad física la inactividad física provoca el 6% de todas las muertes solo sobrepasada por la hipertensión arterial y el consumo del tabaco y es igual a la hiperglucemia y aproximadamente 3,2 millones de personas mueren cada año por no tener un nivel por tener un nivel insuficiente de actividad física se estima que la actividad la inactividad física es la causa principal de aproximadamente el 21 de 21 al 25 de los cánceres de mama y de colo además del 27% de la diabetes y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas el sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad mundial de ahí que la actividad física y el deporte está en sinergia con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 establecido por la UNESCO y en su nueva redacción también incluyó el acceso al deporte como un derecho fundamental para todos la promoción de la inversión en el deporte y los programas de educación física de calidad y la integridad y compromiso con los valores del deporte se estableció también la necesidad de ser monitoreado todos estos procesos por los ministros de deporte y la UNESCO también creó la conferencia internacional de ministros donde establece un foro que facilita el intercambio de conocimientos entre técnicos e intelectuales en materia de educación física y deporte un mecanismo institucional para un mecanismo institucional para una estrategia internacional coherente en este ámbito y fíjense que sí disculpe al parecer tenemos un problema las diapositivas ya nos están compartiendo vamos a tratar de dejar de compartir la pantalla regresar nuevamente a compartir pantalla para que las personas que están dentro de la sala puedan tener un seguimiento de las diapositivas por favor muy bien ok vamos a volver a volver a compartir a ver quiere que le pase el powerpoint para que usted lo comparta allí no podemos intentar compartir y ese no se puede nos va a llegar y ya nosotros compartimos es que dice claro que mi conexión es inestable vamos a ver estoy intentando volver a compartir la pantalla compartir pantalla y ahora si oye oye si adelante podemos escuchar y podemos ver también la presentación perdón que ahora soy yo la que no lo voy buscando por aquí para poderlo ir mirando. Perfecto. Entonces, la UNESCO reafirma su compromiso con la Agenda 2030 de Deporte para el Desarrollo Sostenible, para la paz y para la inclusión. Por lo tanto, tenemos los argumentos, ¿verdad?, para defender todo este proceso. Todo esto justifica la prioridad que tiene internacional la práctica masiva de actividad física y deporte, y por lo tanto tenemos todos los argumentos para defenderla y masificarla. Ahora bien, ¿cómo trabajar con las políticas para lograr los beneficios del deporte, la educación en valores, a través del deporte? En Latinoamérica, por ejemplo, diversos estudios evidencian poco cumplimiento de las políticas para la práctica de la educación física en el sistema educativo. También una necesidad de mayor formación de docentes y mejora de la infraestructura deportiva. En una edición especial de la revista Actividad Física y Ciencias, dedicada a la educación física de Latinoamérica, hay planteamientos importantes alrededor de... ...y de estas necesidades de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México y Venezuela. Investigaciones plantean que el problema para el desarrollo de la educación física en Latinoamérica consiste en que no se ha contribuido a la creación de hábitos para la participación en actividades físicas y recreativas para la vida. Falta de docentes formados para trabajar en la educación física y el sistema educativo. Falta de entrenadores formados para trabajar en la iniciación y en la preparación. Escuelas sin docentes de educación física. Y directores de las escuelas que no creen que la educación física contribuye a la formación de los educandos. De esta manera, los cambios acontecidos en el contexto político, social, internacional en el mundo, cada vez más globalizados, el desarrollo creciente de la ciencia y la tecnología, la degradación que está sufriendo nuestro planeta, las situaciones de pandemia y ahora problemas de guerras, hacen que los sistemas educativos de avanzada estén en constante perfeccionamiento y, por lo tanto, la educación física también tiene que estar en ese constante perfeccionamiento. Y se refuerzan las normas de comportamiento social y ciudadana, la educación internacionalista, la solidaridad, la educación para la paz y la tolerancia a los derechos humanos, la educación para la salud y la sexualidad responsable, el desarrollo de tecnologías de la informática y las comunicaciones y la educación ambiental, concibiendo el medio ambiente no solo como la realidad física y natural, sino que incluye además las actividades del hombre, ahí estamos nosotros también, y su repercusión para el desarrollo sustentable, enseñando a las generaciones a amar y proteger al planeta como única alternativa posible de preservar la especie humana. En este sentido, hay un llamado a las naciones a resaltar la importancia de la educación física y el deporte como un derecho humano, pero también a respetar su sitial en el sistema educativo. Por lo tanto, hay que establecer la calidad excelente en las clases de educación física y el entrenamiento deportivo, y cuando se refiere a procesos de calidad, estamos hablando de tener docentes y entrenadores bien preparados con una visión de una educación holística que enseñe desde la interdisciplinariedad y que busque el desarrollo psicosocial del estudiante deportista. Quiere decir, lograr la práctica de educación física y deporte inclusiva también, que no tenga limitaciones y provocadas por una cultura, religión, economía y un estado social de los practicantes. Por lo tanto, considerar, como hemos estado diciendo desde el principio, la educación física y el deporte como un derecho de los pueblos. ¿Cómo deben ser los contextos de las organizaciones para poder lograr esto que estamos hablando con la educación física o con la actividad física? Hay que estar comprometida con el desarrollo cultural, económico y social del país, que tiene que ser científica, tecnológica e humanista, tanto en su concepción como en su desempeño, la universidad como los centros. Debe lograr una formación integral de los estudiantes, de los deportistas y con modelos de formación de perfil amplio que asegure la pertinencia de los egresados, es decir, que tengan donde trabajar. También es muy importante dos ideas rectoras que debe haber unidad entre la instrucción, la educación y el estudio con el trabajo. Tiene que haber una amplia respuesta a las necesidades de educación posgraduada. En el caso de las universidades, lograr una preparación continua de los egresados de su universidad que regresen a la universidad a estudiar maestría, doctorado, a dar cursos de posgrado, a seguir profesionalizándose, porque es una humanidad en constante desarrollo, los contextos cambian y ante esos contextos hay que continuar perfeccionando la preparación. Y por lo tanto, la investigación científica como un componente sustancial abierta a todos los que aspiran a estudiar en ella, estrechamente vinculada con la sociedad, que es decir, que resuelvan problemas concretos de la sociedad y presentes en todo el territorio. De esta manera, ¿qué cosa es lo trascendental? La educación física también es la preparación para la vida y se enriquece el aprendizaje a través de las experiencias. En la educación física, el profesor orienta la acción ludomotriz como motor de crecimiento personal, con una acción conciencia y educación. Los profesores de educación física y deporte desarrollan la pedagogía de las conductas motrices para educar la acción motriz. Son gestores de situación motriz, son artistas de la transformación de lógicas internas de esos estudiantes y de esos atletas. Y las conductas motrices son manifestaciones de la personalidad. De ahí la importancia de los profesores, ¿verdad? Y deben ser conscientes de que todo esto que queremos producir y transformar a través de la educación física, de la actividad física, hay que hacerlo y producirlo con conocimiento científico. Por lo tanto, nosotros decimos que lo trascendental es pasar del movimiento a la emoción y de la emoción al significado. El paso del movimiento a la emoción genera significados que deben representar felicidad. Si no logramos eso, no estamos logrando lo que queremos con la práctica de la actividad física. Y por tanto, hay que individualizarla, hay que hacerla pertinente para esos estudiantes o atletas, hay que hacerlas motivantes, hay que hacerlas sostenibles, ¿verdad? La acción motriz da lugar a la conducta motriz. Y fíjense que en el ámbito de la motricidad humana, la motricidad espontánea son los niños que juegan, los niños que juegan y tienen felicidad. Y no hay que mandarlos a jugar, porque ellos quieren jugar. Y después está la motricidad instrumental, donde hago actividad física, hago deportes para conseguir algo, para bajar de peso, para obtener una medalla, para diferentes cuestiones, para sentirme mejor. Pero no es la motricidad espontánea. Sin embargo, lo trascendente es el placer por el movimiento. Esa es la sensación cercana a la felicidad. Y esto sería el mayor logro del profesorado, que el profesorado garantizaría a través de la práctica de la actividad física y el deporte. Y es lo único que lograría esa práctica para toda la vida. Es decir, lo trascendental en la actividad física para toda la vida, es esa motricidad que nos acerca a la motricidad espontánea, donde es, que consideramos el mayor logro del profesorado, cuando él se hace prescindible. Ya no es necesario que esté el profesor para que ese estudiante, para que ese persona de todas las categorías, adultos mayores, toda la humanidad haga actividad física, porque le representa una felicidad para ellos y no porque tiene un profesor al lado dándole las actividades. Fíjense que los dominios son áreas de competencia y sabemos cómo desarrollarlas y evaluarlas nosotros, los profesores de educación física. La competencia motriz es la manifestación de la conducta motriz con más o menos éxito. Por ejemplo, anticiparse es una competencia, conseguir un escenario, solucionar un problema. Los dominios de acción motriz son básicamente grandes familias de competencias quinesicocorporales. Somos los únicos profesionales que podemos integrar en nuestra actividad o acción educativa la noción de competencia, en qué consiste, a qué se dirige, cuántos hay, cómo intervenir. En este sentido, las competencias motrices tenemos la capacidad para orientar la acción a partir de la relación con el entorno y con el mundo, la capacidad para explorar el espacio, para evitar ser explorado, para precisar tareas, las situaciones y las competencias. Tenemos control absoluto sobre nuestros medios de intervención. Por lo tanto, los dominios son áreas de competencia y sabemos cómo desarrollarlas y cómo evaluarlas. Por lo tanto, un profesor de educación física, de actividad física, de deporte, de recreación, de todas las manifestaciones que hacemos mover nuestro cuerpo, debe sentirse poderoso y avanzado. No nos faltan recursos ni argumentos. Por ejemplo, si enseñamos a saltar, eso es rendimiento. Pero cómo el niño utiliza esos saltos para resolver una situación con éxito. Esa es la competencia que ese niño tiene o que esa persona que adquirió la competencia tiene. Y en cuanto a la evaluación, quiero hacer hincapié en que tenemos que tener evaluaciones motivantes. Por ejemplo, cuánto ha avanzado esa persona en su práctica y no si es el mejor de la práctica. Hay que crear siempre en los más débiles la motivación por mejorar. Hay que reflotar y vivir feliz con nuestras prácticas. Por lo tanto, es importante que tenemos que investigar la acción motriz con los especialistas de actividad física y deporte. centrarnos en nuestro propio objeto. Tenemos muchas investigaciones de las ciencias aplicadas, pero nosotros tenemos que centrarnos en las investigaciones de nuestro propio objeto, de la actividad física y el deporte. Entonces, ¿cómo trabajar la creatividad con nuestros estudiantes? ¿Verdad? Debemos presentar situaciones con incertidumbre para que las personas tengan que buscar soluciones creativas. Los profesionales de actividad física y deporte deben registrar, observar el vocabulario de la acción motriz. ¿Verdad? ¿Qué cosa es el vocabulario de la acción motriz? Situaciones sociomotrices del equipo que conducimos, situaciones psicomotrices individuales o análisis semiótico de las conductas motrices a través del propio cuerpo de lo que realizamos. Entonces, bueno, eso es el sentido de lo trascendental. Ahora, ¿cómo lograr eso en las instituciones? Y ya voy a ir muy rápido porque entre los problemas tecnológicos y ya hemos ocupado mucho tiempo, pero nos parecía interesante este término. Por ejemplo, en programas para el pueblo con varios objetivos de contribuir al mejoramiento de la atención social, disminuir los índices de violencia, reducir los índices de alcoholismo, ofrecer diversidad de opciones para la recreación sana, prevenir el riesgo de contraer enfermedades crónicas o no transmisibles. Es decir, esos son los objetivos de los programas que pueden lograrse. En este sentido, se pueden realizar programas comunitarios con el niño, gimnasia recreativa, musculación, gimnasia para el adulto mayor, para la mujer, para embarazadas, aerobios, gimnasia de mantenimiento, laboral y profesional. También están los programas comunitarios que se pueden visualizar a través de actividades, ¿verdad? como clases, festivales, festivales de juegos tradicionales, competencias de habilidades y capacidades, competencias deportivas, composiciones gimnásticas, bailes tradicionales y populares, caminatas, actividades masivas. Desde las universidades, desde la propia carrera, desde ese movimiento, desde el propio plan de estudio, nosotros podemos crear esta cultura de la importancia de la actividad física y el deporte, pero sobre todo de lo trascendental, es practicarla para toda la vida. También desde brigadas universitarias de trabajo social, trabajando con profesores y estudiantes, voluntariamente en los municipios, en los territorios, a través de sistemas competitivos de desarrollo deportivo y recreativo de la propia universidad, también a través del sistema de superación posgraduado de la universidad, ¿verdad? Donde hacemos preparación continua, educación continua, tenemos una cuestión importante que son los encuentros y peñas deportivas con glorias del deporte, activas y retiradas, pero fíjense el papel de los entrenadores, qué importante, y de esas propias glorias del deporte. Si el entrenador deportivo que logra medallas olímpicas y mundiales no logra que ese deportista cuando termina su vida activa siga practicando actividad física, ¿verdad? Como manera de placer, como felicidad, tampoco ha logrado el objetivo que debe cumplir ese profesor de educación física, que es la actividad física para toda la vida. Y vemos deportistas que después de su vida activa tienen obesidad, se meten al alcoholismo, tienen problemas ¿verdad? psicológicos, porque es duro dejar de practicar y sin embargo es un problema de enseñanza, de implicación de su entrenador en lo que representa el deporte para toda la vida. A través de proyectos científicos de investigación acción también podemos intervenir en sistemas de eventos científicos como este que estamos realizando ahora. Este evento es una oportunidad, una manera de trasladar estas cuestiones que son trascendentes de la práctica de actividad física. Desarrollo de cátedras martianas como el olimpismo, artes marciales, medios de promoción también, continuar insistiendo y hablando a partir de los convenios, conferencias, festivales, peñas, en nuestras revistas, en los noticieros, las propagandas que se hacen. Por lo tanto, si la cultura física y la promoción está concebida, sabemos que es promoción de salud, empleo del tiempo libre culturalmente orientado, mejora de calidad de vida del pueblo, preservación de las identidades culturales de las comunidades, prevención de conductas antisociales, elevación de la cultura y educación de nuestros ciudadanos, inclusión y felicidad. Si esto es lo que representa la cultura física, la aspiración de los gobiernos, las instituciones del deporte, las universidades de ciencias de la cultura física y otras, en este contexto de pospandemia tiene que ser que cada ciudadano devenga en un promotor activo de la actividad física para todos y para toda la vida. Hasta aquí nuestra conferencia voy a dejar de compartir y bueno, le damos la palabra a los organizadores. Bien, muchísimas gracias. Realmente estamos muy contentos porque puede estar aquí con nosotros. Estábamos un poquito preocupados por el tema de que habían unos problemas ahí en cuanto a conexión, internet y problemas tecnológicos en un evento como este de Talle Internacional y que se realiza totalmente en vivo, pues suelen suceder. Pero lo importante es que están con nosotros, lo importante es que compartan sus experiencias con nosotros, con todas las personas que nos acompañan y lo más importante es que existe esta parte de colaboración para poder intercambiar tanto experiencias como investigaciones que al final lo que nosotros buscamos a través de las diferentes organizaciones que se encuentran con nosotros pues es comentar precisamente esa parte de promoción y cuidado de la educación y de la cultura física, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre que estamos viviendo como lo es en la pandemia y preparándonos a lo que viene después de esta pandemia. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, recibo un cordial saludo desde donde nos acompaña y voy a permitirme pedirle a Controles que nos apoyen para poder compartir su constancia. Además de mencionar que en las diferentes páginas donde estamos retransmitiendo pues le envían muchos y afectuosos saludos. El sistema de cultura física y deporte de Celaya Guanajuato, Ministerio de Educación Superior, la Universidad de Granma a través de la Facultad de Cultura Física en Cuba, la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física a través de Sinergia Deporte, Arte, Cultura y la Red Iberoamericana en el Desarrollo de la Educación y Cultura Física otorgan el presente reconocimiento a la doctora Beatriz Sánchez Córdoba por su brillante y magistral exposición en el Congreso Internacional en Investigación Deporte y Ciencia con el tema El Deporte para Todos y para Toda la Vida. Un evento con un total de 40 horas académicas con registro realizado en un formato online los días 26 y 27 de febrero del año en curso emitido desde Celaya Guanajuato y por supuesto firman al calce el doctor Iván Álvarez Arzuaga decano de la Facultad de Cultura Física de Cranma de la misma forma la maestra en Educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco ella es la presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física el licenciado en Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente del Comité Pro Ibero Red el licenciado en Educación Física Andrés Barrientos González quien es el encargado del despacho de SIDEC Celaya enhorabuena y muchas felicidades muy bien entonces profesor le doy muchas gracias a usted me disculpo por los problemas tecnológicos y le comunico que el otro ponente nuestro va a entrar por aquí mismo también está en esta misma máquina perfecto adelante bien dando seguimiento a nuestro programa de hoy vamos a presentar y a darle la bienvenida al doctor Javier Labrada Rosabal quien se encuentra con nosotros y quien nos va a presentar la investigación la planeación estratégica ante los cambios que impactan al deporte le damos la bienvenida al doctor Javier y voy a permitirme leer su hoja de vida el doctor Javier Labrada Rosabal es doctor en ciencias pedagógicas licenciado en cultura física profesor en investigación de la universidad Manuel Fajardo en Navana diputado al parlamento cubano en su sexta legislatura especialista en dirección gestión y proyectos de cultura física y deporte conferencista invitado a varios congresos internacionales en temas de pedagogía gestión y dirección de la actividad física y deporte además de metodología de la investigación de la misma forma coordinó la misión educativa cubana en Venezuela Bolivia y Haití le damos la más cordial bienvenida al doctor Javier Labrada bienvenido adelante y los controles son suyos hola buenas tardes bueno primero que todo saber si me escuchan bien por favor adelante se escucha fuerte y claro agradecerles a ustedes la oportunidad de participar en este prestigioso evento es para nosotros un honor y en esta ocasión no sé si la pantalla ya se puede ir visualizando por parte de estamos tratando de poner la pantalla por favor disculpen no se preocupe aún no podemos visualizar la pantalla pero tenemos tiempo sí bueno mientras la doctora aquí me ayuda a a que pueda salir la pantalla para para que pueda ser observada por todos comentar que como ya se anunció y le agradezco su presentación estamos trayendo un tema que tiene que ver con el ámbito de la gestión y la dirección en este caso aplicado al deporte es la planeación estratégica ante los cambios que impactan al deporte quería hacer un comentario que me parece útil como forma de introducción que esta es una investigación es un trabajo que se viene desarrollando desde el año 2014 a partir de necesidades concretas que tenemos en nuestro ámbito deportivo en este caso en Cuba nosotros estamos como parte del papel de la universidad en la sociedad y de ayudar a responder a las necesidades que tienen el deporte nosotros por ejemplo impartimos un taller con los principales directivos que participan en la serie nacional de béisbol en Cuba y en ese taller en ese intercambio nos dimos cuenta bueno en primer lugar la necesidad de buscar fórmulas para mejorar nuestros resultados en un contexto como el que usted explicaba hace unos minutos es cada vez más complejo ¿se ve ahí la presentación? Es correcto ya podemos visualizar Es correcto entonces en ese taller nos dimos cuenta que necesitábamos como universidad entre todos porque nadie sabe tanto como todos nosotros juntos y por eso que estos eventos como el que estamos ahora participando nos da la oportunidad de aprender nos dimos cuenta que había que buscar fórmulas para buscar mejores resultados desde la dirección y la gestión en el complejo actual y ante los cambios que se están produciendo en el mundo y específicamente en el deporte con la particularidad de que yo estoy seguro que en casi todos los países tenemos eso en común que los que dirigen el deporte tienen algunos de arte y otros tienen de ciencia o sea por ejemplo en el caso de Cuba hay muchos directivos que conducen los equipos deportivos las organizaciones y no tienen una formación académica no tienen todavía una formación científica pero tienen mucho de arte se han practicado el deporte tienen prestigio como tuvieron prestigio como atleta y tienen el conocimiento elemental práctico para conducir una actividad de esa naturaleza y entonces nuestro papel como universidad es adaptarnos a eso y en este caso nosotros estamos presentando esta investigación aquí en este congreso en este evento de ustedes que tiene tres objetivos fundamentales primero profundizar en los cambios y las tendencias que impactan al deporte para tratar de entender lo que está pasando dónde estamos ubicados nosotros en este caso en Cuba y cómo podemos vincularnos a la realidad y buscar mejores resultados un segundo objetivo es promover la vinculación de nuestros profesionales o de nuestros técnicos de nuestros estudiantes también porque esto tiene al final lo que le vamos a presentar tiene un interés también docente en la formación de los licenciados en cultura física y deporte que es lo que nosotros nos desempeñamos vincularlos a la dirección estratégica como herramienta que puede contribuir a resolver las problemáticas que estamos enfrentando y también un tercer objetivo ojalá y no den tiempo vamos a hacer lo más breve posible acudir a la capacidad de síntesis para presentarles brevemente una metodología que hemos elaborado de ahí que ha sido puesta en práctica para la planeación estratégica en este caso vinculado a estas necesidades que les hablaba del Belgor la primera lámina que seguro la están viendo y el resultado del estudio porque nosotros tuvimos la necesidad de empezar a estudiar a partir de estas necesidades que identificamos en esos talleres es de comprender que los cambios que se están produciendo inevitablemente influyen en que tengamos un contexto cada vez más complejo primero la influencia de factores económicos comerciales y políticos en el deporte y la actividad física pero con énfasis en el deporte la presencia de intereses empresariales la imagen los patrocinios y la comercialización la preferencia a la profesionalización deportiva y federativa y el carácter mercantilista uno de los negocios más lucrativos por la capacidad que tiene el deporte de movilizar a miles y millones de personas esto ha traído como consecuencia y es parte de este escenario que hemos estado identificando algunas manifestaciones como las significativas modificaciones en los sistemas competitivos las transformaciones permanentes en las reglas de varias disciplinas deportivas la adaptación de los métodos para el desarrollo de los entrenamientos deportivos la evidente mayor rivalidad entre países clubes equipos y atletas y la mayor importancia de los detalles técnicos tácticos y muy importante un desarrollo tecnológico en el deporte que no siempre está al alcance de todos hay que sumarle la presencia de fenómenos nocivos como el topaje y la corrupción lamentablemente presentes en la actividad del deporte en el nivel internacional los gastos financieros y económicos en construcciones de grandes instalaciones los grandes eventos deportivos cuando se limita el acceso a la práctica de la actividad física y el deporte a muchos sectores poblacionales que pudieran contribuir a elevar calidad de vida en este caso en función de la salud todo este escenario que hemos tratado de identificar para contribuir a que nuestros directivos nuestros técnicos nuestros estudiantes comprendan dónde nos estamos moviendo para comprender lo que pasa con el deporte y qué tenemos que hacer en los próximos años está precedido por elementos fundamentalmente económicos políticos y tecnológicos que hay que entender porque nosotros a raíz de estos estudios estas investigaciones bueno hemos comprendido que en este caso la dirección estratégica que es un término que estamos ahora es una herramienta que estamos tratando de promover surge de sectores empresariales y sectores militares fundamentalmente y que tienen en común con el deporte la necesidad de enfrentar a un contrario y de superarlo de vencerlo y es por eso que son el punto de vista de la fundamentación teórica hay que acudir al surgimiento de la administración y la administración científica para entender lo que está pasando y también conocer el punto de vista económico que está pasando y que influye en el deporte bueno aquí en el orden económico señalamos tres cuestiones fundamentales la existencia en la actualidad de una economía de gran escala que está siendo sustituida o la producción flexible un segundo elemento es la liberación de los mercados y el elemento pudiera ser otro pero hemos seleccionado estos tres que lo señalo lo resalto la actualización y más financiero que producen un crecimiento afecta por supuesto el aseguramiento financiero del punto de vista político bueno hay que considerar la desintegración en el campo socialista y la existencia de un mundo un modelo del estado benefactor en Europa la aparición de nuevos polos económicos sea la aparición doctor disculpe tenemos silenciado el micrófono y ya nos está compartiendo la pantalla un espacio no e a 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 Y el micrófono también lo tiene silenciado, no podemos escuchar. Ahora sí, ¿me escucha? Adelante. Perfecto, bueno, pedimos disculpas por este inconveniente. Y no sé si logré terminar la idea de los cambios políticos, donde resaltábamos la situación que tenemos con la reducción de los presupuestos sociales, donde está el deporte, y que son cambios, son situaciones que nos han traído dificultades y que nos ayudan a entender la situación actual. Y los cambios tecnológicos, bueno, algunos, todo está en el uso que se le den, la mayoría han sido para bien, la aceleración del conocimiento, el crecimiento de la ingeniería genética, la biotecnología, los nuevos materiales que han surgido y que vienen a sustituir productos obsoletos, y ratifico, o sea, señalo con fuerza el desarrollo de las comunicaciones, el surgimiento de la fibra óptica, la aparición de internet, que ha sido bendiciones para nosotros y que nos ayudan en el terreno de la actividad física y el deporte a intercambiar, como estamos haciendo ahora, conocimientos y experiencias que son útiles para nuestro trabajo, para nuestra gestión. Paralelamente, bueno, la aparición de problemas como el desempleo, la polarización entre ricos y pobres, el surgimiento de fenómenos como el nacionalismo, la xenofobia, el racismo, que algunas veces está presente desgraciadamente en el deporte, el aumento de la corrupción, el crecimiento de la población junto a la crisis alimentaria, la degradación del medio ambiente. Y cuando hablo del crecimiento de la población, hay algunos, quiero resaltar, por ejemplo, en el caso de Cuba, un fenómeno nuevo que ha aparecido con mucha fuerza, que es el envejecimiento de la población. O sea, dentro de tres años, Cuba será el país que tiene la población más envejecida de América Latina, con una esperanza de vida que ya rosa los 80 años, donde la mujer tiene como tendencia que vive más que el hombre, y son fenómenos que hay que tener en cuenta para concebir el desarrollo del deporte. Todos estos cambios, todas estas tendencias, por su profundidad, por su celeridad y por su amplitud, han impactado las estrategias empresariales y los enfoques gerenciales, y por supuesto con un impacto directo en la actividad del deporte. Poniendo en el centro de este fenómeno, bueno, el incremento de la actividad comercial y publicitaria en el deporte, la venta de señales de televisión, la producción y comercialización de implementos y virtuales deportivos, y la compraventa de atletas, entre otros factores. Todo esto, me sigue viendo Eduardo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Adelante, podemos escuchar. Todo esto nos obliga, y es por eso que a partir de aquel taller, puse el ejemplo de cuestiones prácticas, problemáticas reales, donde debe surgir una investigación científica, que surge a partir de una problemática real, a dar respuesta a una problemática real. Todo esto hemos comprendido que en el ciclo directivo, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, que con sus cuatro componentes fundamentales, tiene una repercusión donde nos han obligado a hacer innovaciones. Por ejemplo, desde la planificación, desde la planeación, está cómo han ido cambiando las cuestiones. Está una planificación que venía del pasado al presente, y ahora hay una mirada prospectiva, o sea, del futuro a la actualidad, buscando más bien una visión de hacia dónde queremos ir. Y también desde la, por ejemplo, desde los recursos humanos, a pasar como un elemento más, a ser el factor decisivo, o sea, el punto de partida y el final del proceso, y el entorno como punto de partida. O sea, casi todos los investigadores coinciden en que los factores externos no influyen más que los factores internos. Desde la organización, en este caso como función general de la dirección, porque la organización tiene eso, que se interpreta o como entidad deportiva, o en este caso como función general de la dirección, a partir de estos cambios que se han producido, bueno, desde el deporte nos obliga a ir de las estructuras jerárquicas que normalmente venían ocurriendo a las estructuras planas, a buscar más bien un trabajo de dirección colectiva, desde normas detalladas hacia la orientación, la visión, la misión, la visión y la motivación de los que participan en las actividades de dirección, y de la estabilidad a la innovación, la flexibilidad y el cambio. Eso es el punto de vista de la organización. Ahora, desde el punto de vista de la ejecución y mando, que es la función general de la dirección, que es la que caracteriza más al estilo del directivo, bueno, de la autoridad, hemos pasado más bien a la necesidad de establecer un liderazgo, del trabajo en equipo, colaboradores, de concebir a nuestros colaboradores como colaboradores y no como subordinados, del recurso humano como principio y fin del proceso, y de la manipulación y la motivación a la participación, al compromiso y a la organización y a los valores. Y desde el punto de vista de la evaluación y el control, bueno, de la autoridad hacia el autocontrol o el control interno, o sea, cuando antes dependíamos del control externo, ahora prácticamente estamos obligados a establecer mecanismos internos de nuestras organizaciones que busquen una respuesta a los problemas. Desde la actividad permanente, o sea, el control de la evaluación como actividad permanente, sistemática, aparece un nuevo paradigma que es de la eficiencia y hacia la eficacia de hacer lo que debemos hacer, hacia hacer lo que hay que hacer para obtener el resultado, y por eso que el control de la evaluación se centra en los resultados. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de buscar explicaciones de las características de la planeación estratégica, que es uno que es parte de las condiciones turbulentas, de la construcción de escenarios alternativos para aclarar incertidumbre, futuros posibles y fuerzas que la conforman, de priorizar los factores del entorno a los internos, la confrontación de una cultura estratégica para lograr un comportamiento organizacional. A ver si logro cambiar aquí. Sí, del deseo del cambio para ajustar al rumbo de la organización, propiciar la descentralización y crear la autonomía en la conducción de los procesos, tener preferencia a las decisiones que se han realizado en equipo, la planificación siguiendo el seguimiento y evaluación que se considerara como forma integrada en un mismo proceso, y establecer como equipo de dirección compromiso a largos plazos, medianos y a cortos, en ese orden de jerarquía. Bueno, también hemos tratado de definir qué influye en el fracaso de la planeación estratégica, bueno, pretender resultados a corto plazo, la poca disposición al cambio, la insuficiente compromiso y participación no sé si me siguen escuchando, la insuficiente compromiso, la dirección decía, la excesiva formalización, lo que hice este año, lo repito, el próximo año no aparecen nuevas realidades, nuevas formas de hacerlas, centrarse en análisis del entorno limitado a variables, y obviando las sociales y políticas que hoy son muy importantes, la su planeado, y la insuficiente evaluación y control sistemático en los procesos. Nosotros partiendo de cuatro principios de la planeación estratégica, que es el resultado de un trabajo de un grupo en nuestra universidad, que se llama Grupo Reto, se han definido cuatro principios. En primer lugar, la masa crítica de la información, que es un primer elemento que un directivo nuestro, en este caso en el deporte, debe seguir para poder enfrentar la actual realidad y cómo buscar resultados diferentes. Bueno, tiene que estar al tanto de las políticas establecidas, de la estadística más actualizada, y sobre todo del empleo de la inteligencia competitiva y tecnológica, en otra manera de decir, en el estudio de contrario, que en este escenario que describíamos anteriormente es cada vez más decisivo. Como un segundo principio es la capacidad para analizar con un enfoque sistémico, o sea, tener en cuenta todos los elementos internos y externos como un todo, y a partir de una organización que es como un sistema abierto, que también tiene que ver la vinculación de sus problemas internos con los externos, a partir de que somos influenciables, influenciamos, pero también somos influenciables. Un tercer principio es la lógica y creatividad para discernir alternativas, que se trata fundamentalmente de la creación de grupos multidisciplinarios, el trabajo en equipo y el equipo del papel del liderazgo. Y un cuarto principio que es la capacidad y posibilidad de sacrificios pensando en el futuro, o sea, tenemos que subordinar todos nuestros esfuerzos para cumplir nuestra misión y la visión y la sostenibilidad basada en la educación en valores, o sea, solo la formación y la educación en valores nos permite sostener los resultados que deseamos. Nosotros, bueno, acudimos a este concepto de la dirección estratégica, que es un concepto también determinado por nuestro grupo de profesores de la universidad, que ahí ustedes lo pueden leer, después con más calma si lo consideran, si les es útil, lo pueden estudiar. Y nosotros hemos trabajado a partir de estos estudios en la creación de una estrategia en dos fases, que la primera fase es la fase de formalización y la otra fase es la fase de implementación. Nosotros, y ya con esto termino, como resultado de aquel taller y la necesidad de crear, de innovar y de buscar nuevas fórmulas, elaboramos una metodología para la planeación estratégica en los equipos de BGOL, que pudiera ser utilizada por otras organizaciones en condiciones similares y que también algunos elementos también nos pueden llevar a los profesionales de la cultura física y del deporte, a los estudiantes que están en formación, a tenerlo como referencia para también asumir algunos desafíos que tenemos también en disciplinas deportivas que no son colectivas, pero también son individuales que pudiéramos tener en cuenta. Aprovecho para hacer una promoción porque esta metodología es un capítulo que está publicado en el libro Actualidades en Educación Física y Deporte de la Maestría de la Universidad de Guadalajara que se publicó en el 2019, una universidad con la cual tenemos una colaboración permanente que incluye la publicación de artículos científicos, ahí la pueden consultar. Y bueno, esta metodología se ha tomado como referencia con los principios de la administración estratégica que ya decía, este resultado final de la planeación es producto de una construcción colectiva, aunque en un equipo deportivo la creación de una estrategia aunque no sea de dominio de toda la organización y que es propia de la alta dirección, es una herramienta para la obtención de resultados crecientes y sostenibles y esta estrategia la hemos aplicado sobre todo a partir del 2014 en algunos equipos de béisbol que participan en la sierra nacional en Cuba, uno de ellos con el equipo Granma que en los últimos cinco años ha ganado el campeonato cubano, es el actual campeón nacional que no creo que la aplicación de esta metodología ha sido el elemento principal ni mucho menos porque son muchos los otros factores pero sí creo que en aquel momento ayudó a la dirección a ubicarse a comprender un grupo de estos fenómenos a establecer una misión una visión en la organización determinar los objetivos estratégicos y a partir de ahí desarrollar un trabajo más claro un trabajo menor en la obtención de los resultados que ya de hecho han obtenido y por cierto es una dirección del equipo que se ha mantenido desde los últimos años que me parece que es un factor que influye en los resultados bueno este es el concepto de metodología que nosotros utilizamos que nos ayuda a establecer entonces como dice el concepto que es un proceso lógico conformado por etapas pasos fases y pasos condicionantes independientes es decir que permiten un logro del objetivo en cada una de estas etapas que influye en el sistema en los procedimientos que son de que se ordenan lógicamente de una forma específica esto nos permitió en esta metodología establecer cuatro etapas fundamentales que es la etapa la primera de familiarización y proyección una segunda etapa que es de análisis y consulta una tercera etapa que es de elaboración del plan de acción y una tercera etapa que es de evaluación y actualización yo aquí le pongo una gráfica un esquema que como pueden ver en fila en la fila de arriba están las cuatro etapas y en la parte de abajo cada etapa tiene una fase que las comento brevemente la primera etapa que es la de familiarización y proyección tiene dos fases que es la de preparación previa que esta etapa es muy importante porque como ustedes saben lo decía al principio no todos nuestros directivos tienen una formación científica y académica por lo tanto hay que relacionarlo con estas temáticas llevar a los elementos principales sobre todo aquellos profesionales que tienen más de arte que de ciencia y que hay que adaptarse a sus condiciones y también una determinación del escenario o sea es importante que nuestras organizaciones deportivas se ubiquen en los escenarios donde se desenvuelve para poder entender lo que está pasando y como podemos nosotros en ese escenario que nos influye y que es más influyente que los factores internos una segunda etapa que es de análisis y consulta bueno se produce con una primera fase el análisis estratégico que no es más que la valoración que se hace de manera colectiva de los factores internos en estos casos las fortalezas y debilidades entre las amenazas y fortalezas y como a partir de esa de esa matriz como le llamamos nosotros elaboramos y en la segunda fase de esa segunda etapa elaboramos la propuesta de los objetivos estratégicos para donde se va a desencadenar una tercera etapa que es la de elaboración de la plan de acción donde nosotros determinamos las acciones a partir de cada de respuesta a cada uno de los objetivos estratégicos que se establecieron yo por ejemplo en la experiencia de la aplicación de esta metodología en los tres equipos que participan en la serie nacional de béisbol en Cuba un equipo determinó ocho objetivos estratégicos acuerdos y realidad me acuerdo que otro equipo determinó once y otro equipo determinó trece objetivos estratégicos o sea que cada uno definió objetivos estratégicos para su próxima etapa de trabajo de manera distinta a partir de sus condiciones particulares se concilia sigo en esta etapa tres en su segunda fase que es de conciliación o sea toda esta determinación de acciones y de objetivos hay que conciliarlo como parte de la dirección objetiva que cada cual participe y de sus opiniones su punto de vista y que al final sea una una definición resultado del trabajo colectivo y que sea asumido por el trabajo colectivo y por último en la última fase que es de evaluación y actualización la última etapa perdón tenemos dos fases fundamentales que es de valoración y una segunda etapa que es de perfeccionamiento o sea como veíamos ahorita en el ciclo directivo todo este proceso tiene siempre un perfil de espiral de ir a buscar resultados superiores de que lo que hacemos tenemos que revisarlo de manera permanente y tratar de buscar en la próxima etapa resultados superiores o sea esta es una quise presentarle brevemente un esquema de esta metodología que fue un resultado de todo ese trabajo de todos esos talleres que surgió como una problemática que tratamos de darle respuestas de la universidad desde nuestro papel de la investigación y que tratar de dar respuesta a las dificultades que tenemos ahí ante el escenario los cambios que se producen en el deporte ya como conclusión de nuestra conferencia bueno me permito si usted me lo si me lo permiten leerlo las tendencias y cambios en el deporte contemporáneo a partir del avance de la comercialización y el profesionalismo por su celeridad profundidad y amplitud impactan los sistemas deportivos y para su adecuada interpretación y actuación es necesaria la creación de un pensamiento estratégico en los profesionales y directivos del deporte yo incluiría los estudiantes y una segunda conclusión es que se requiere incrementar la práctica de la dirección y el pensamiento estratégico en los actuales futuros profesionales de la cultura física y directivos del deporte de alto rendimiento al considerar como guías los principios y características de la planeación estratégica que les permitan alcanzar en las organizaciones el cumplimiento de su objetivo en las condiciones en las actuales condiciones cambiantes hasta aquí nuestra presentación ojalá haya sido útil y estamos prestos a escuchar otras experiencias seguir aprendiendo de los demás que es lo que pretendemos en este tipo de eventos y por eso le doy las gracias a ustedes por esta enorme oportunidad muchas gracias Eduardo y también a la maestra Rosy por esta posibilidad ¿qué tal? estamos completamente agradecidos por el tiempo que se ha tomado por compartir con nosotros con toda la gente que nos acompaña aquí directamente en la sala de Zoom y con todas las personas que nos siguen en las diferentes páginas donde estamos retransmitiendo mencionar que hay mucha gente que se encuentra en la isla de Cuba que está muy al pendiente de los congresos sobre todo de este muy en particular por el tema de la investigación que es un tema que apremia y en el que todos estamos involucrados y nuevamente agradecer a nombre de SIDEX Zelaya a nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física de Sinergia Arte, Cultura y Deporte pues que haya compartido con nosotros esta ponencia sobre todo pues en un tema que es de mucha relevancia y en el cual pues al menos las personas que estamos aquí en México todavía nos falta un poco más de experiencia nos falta un poco más de formación en este en este ámbito de lo que es la planeación entonces nuevamente agradecerle por su tiempo la oportunidad de presentarse pues siempre está abierta y creo que este es el el inicio de muchos trabajos que podemos realizar en conjunto y de manera muy personal recalcarle y extenderle una invitación a que nos acompañe aquí al estado de Quintana Roo en el cual me encuentro para que en algún momento podamos trabajar y echar a andar este plan estratégico que ya es es funcional y que ya ha estado aplicando en muchos otros lugares a nombre pues de las personas con las que colaboramos aquí muy independientemente del tema de la asociación de la federación pues las puertas de Playa del Carmen Quintana Roo están abiertas para usted gracias a ustedes muy bien vamos a pedir a controles que nos apoyen para compartir el diploma de participación voy a permitirme darle lectura el sistema de cultura física y deporte de Celaya Guanajuato el ministerio de educación superior la universidad de Granma a través de la facultad de cultura física en Cuba la federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física a través de sinergia deporte arte y cultura y la red iberoamericana en el desarrollo de la educación y la cultura física otorga el siguiente reconocimiento al doctor Javier Labrada Rosabal por su brillante y magistral exposición en el congreso internacional en investigación deporte y ciencia con el tema la planeación estratégica ante los cambios que impactan al deporte un evento con un total de 40 horas académicas con registro oficial realizado en un formato online los días 26 y 27 de febrero del año 2022 emitido desde Celaya Guanajuato México firman al calce el doctor Libán Álvarez Arzuaga Arzuaga perdón decano de la facultad de cultura física y la universidad de Granma en Cuba la maestra en educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidente de la federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física de la misma forma el licenciado en educación física Alejandro Aníbal Suárez Avilés quien es parte del comité Pro IberoRed y también firman el controles firma el licenciado en educación física Andrés Barrientos González es el encargado de la oficina de SIDEC en Celaya enhorabuena y muchísimas felicidades bien y continuando con nuestro programa vamos a darle la bienvenida a la doctora Alma Liliana López Marmolejo doctora muy buenas tardes se encuentra con nosotros al parecer tenemos algún problema con la conexión recordarles que nos encontramos en el Congreso Internacional Online de Investigación en Deporte y Ciencia organizado por SIDEC Celaya la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física además de Sinergia Arte Cultura y Deporte mencionar ya estamos próximos a culminar con este gran evento de talla internacional no sin antes enviar saludos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras distintas retransmisiones en redes sociales y para quienes están con nosotros en esta transmisión totalmente en vivo nuevamente le damos la bienvenida y saludamos a la doctora Alma Liliana López Marmolejo desde Colombia adelante doctora muy buenas tardes bienvenida doctora buenas tardes puede escucharnos bien mientras esperamos a que la doctora se conecte esté con nosotros vamos a recordarles nuevamente que aún pueden realizar su trámite de registro para solicitar el documento con valor oficial y lo pueden hacer a través de nuestras diferentes páginas que tenemos en Facebook como el de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física y Sinergia y Sinergia Arte, Cultura y Deporte si gustan enviarnos un mensaje con mucho gusto vamos a compartirles el enlace para que puedan registrarse y puedan generar su documento con valor oficial recordemos que este evento es realizado gracias a la colaboración que tenemos con SIDEC y la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física antes de ir finalizando agradecer a los que se tomaron el tiempo para poder acompañarnos en estos dos días de mucho aprendizaje y sobre todo de compartir experiencias con todos los ponentes que nos acompañan en los diferentes países y también darles las gracias a todos los que nos han estado siguiendo en las retransmisiones enviar saludos muy afectuosos a todas las personalidades que se encuentran con nosotros ahora en esta transmisión y que nos siguen desde la bella Isla de Actúa adelante doctora buenas tardes hola Eduardo ¿cómo estás? hola ¿qué tal? muy buenas tardes ya listos ya listos estamos aquí ya a punto de finalizar con este gran evento le damos la más cordial bienvenida vamos a pedir a controles que nos apoye con la proyección de su hoja de vida gracias gracias bien en unos momentos más van a compartir su hoja de vida y después vamos a iniciar con su ponencia le damos la bienvenida a la doctora Alma Liliana López Marmolejo desde Colombia es médico cirujano en la Universidad Libre de Cali Colombia especialista en medicina del deporte del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana Cuba diplomado en pedagogía universitaria en TICS y en pedagogía transformadora se ha desempeñado en diferentes áreas relacionadas a la medicina de la Universidad Libre de Cali Colombia docente de la Escuela Nacional del Deporte en pre y posgrado médica de alto rendimiento del centro especializado en alto rendimiento CEAR de Cuba médico de alto rendimiento del Instituto del Deporte la educación física y la recreación en Colombia médico de rehabilitación cardíaca de la clínica de Occidente de Cali y además cuenta con un consultorio médico deportivo particular médica deportóloga de la ARL que es atención de riesgos laborales en programas empresariales de cero accidentes instructora sena e investigadora autora de seis libros de medicina del deporte todos con ISBN adelante muy buenas tardes le damos la más cordial bienvenida a la doctora Alma Liliana López Marmolejo desde Colombia quien nos presenta la propuesta de división por altura en algunas modalidades de atletismo basados en investigación de casos muy buenas tardes y bienvenida buenas tardes Eduardo gracias gracias a todos no estoy viendo la posibilidad estoy viendo en mi presentación mi mi obra de vida puedo puedo pasar la presentación ya vamos a dejar de compartir para que usted pueda movilizar su pantalla gracias buenas tardes a ti a la maestra Rosy Alejandro a Moisés a todos a todos de México de Cuba y todos los compañeros que pertenecemos a estos a estos grupos vamos a compartir la pantalla compartir ¿la logran ver? sí adelante ok esa bueno buenas tardes hoy les traigo una propuesta un artículo original sobre propuesta de visión por altura en algunas modalidades del atletismo basado en la investigación de casos y en el transcurso de la conferencia les estaré diciendo de qué costa esto ponente pues mi nombre ya me presentaron Mariana de Marmolejo médica ciruana de la Universidad Libre de Colombia médica deportóloga de Cuba y las gráficas a escala la investigadora auxiliar la doctora María Carolina B. Enrique médica general nosotros todos sabemos que la calificación del rendimiento deportivo no se da por un solo factor la calificación del rendimiento deportivo se da por una suma de una serie de variables relacionadas con el resultado final pero si un factor si uno de esos factores que pertenecen a la suma de factores es un factor que me puede sumar o me puede restar puede generar cambios en el resultado final la justificación espérate yo la justificación para este trabajo es que consideramos una necesidad el realizar en ciertos deportes principalmente en atletismo velocidad la categorización de división por altura esto nos ha llevado a efectuar esta investigación y está avalada por una serie de trabajos que soportan esta propuesta ¿Por qué? ¿Por qué se clasifica? Bueno la clasificación que se ha hecho sucede en muchos se hace por muchas formas por ejemplo diferentes deportes realizan la división por peso corporal en los deportes también se da la categorización por edad se categoriza igualmente por género masculino y femenino y en los deportes en los deportistas de diversidad funcional también existen diferentes categorizaciones dentro de su diversidad y se clasifica para ser más justa la competencia en los deportes en los deportes por división de peso existen límites de peso que no deben ser sobrepasados por el deportista en el día de la competición y es por eso que un deportista trata de mantenerse dentro de su peso hasta el momento en que se realice su pesaje la finalidad de que sean divididos por peso es que compitan entre sí deportistas de similar con textura física y así promover una competencia más justa por ejemplo en el boxeo la clasificación de edición por peso estamos viendo aquí que van desde paja o mínimo mini mosca mosca super mosca pasando por walter super walter medio super medio y terminando en completo o sea una cantidad bien alta de clasificaciones de edición por peso este estudio de investigación ya entrando en el caso de AL estudio es un estudio documental retrospectivo con búsqueda en la cual se realizó búsqueda biográfica de las variables morfológicas de los corredores de alto rendimiento aportivo modalidad 100 metros planos género masculino estos que están aquí son en su momento eran mis semilleros del grupo de investigación en mi apartamento ¿qué variables se analizaron? silencio el celular entonces ¿qué variables se analizaron? la talla el peso la longitud de miembros inferiores la longitud de la zancada y la frecuencia de la zancada el punto importante de este estudio la talla la talla o altura del deportista los deportistas iban desde una talla mínima de 1.75 y máxima de 1.95 aquí tenemos en la foto André de Gras de 1.78 de altura con Usain Bolt de 1.95 de altitud pueden ver ustedes aquí la diferencia entre estas dos alturas existe poca literatura para esto escasa cantidad de deportistas estudiados pero la ventaja que existe es que los deportistas que han sido analizados o estudiados todos son corredores de élite de gran reconocimiento y así tenemos en el análisis deportistas como Usain Bolt que es deportista para mí 1A o sea el hecho de que yo en este momento y ustedes van a ver más adelante voy a hablar sobre él no voy a hablar sobre él porque no porque considere que no debe recibir los premios que ha recibido sino por vamos a analizar la variable de talla de él que es de 1.95 Carl Lewis de 1.88 que también es uno de mis favoritos Tyson Gay y Dennis Mitchell entonces aquí tenemos Usain Bolt nació en 1986 uno de los mejores atletas de todos los tiempos marca en 100 metros 9.58 marca en 200 metros 19,19 segundos y retiro de la vida deportiva en el 2017 su altura 1.95 esa marca no ha podido ser igualada o rota por lo menos Carl Lewis en 1961 reconocido como los mejores atletas estadounidenses apodado el hijo del viento cuando él rompió la marca de los 9.90 a 9.86 ganó 10 medallas olímpicas durante su carrera en 1984 a 1996 la marca de sus 100 metros en 1989 en 1986 y se retiró del deporte en 1996 la altura de él 1.88 Tyson Gay nació en 1982 atleta estadounidense tres veces oro en el mundial de Osaka 2007 Japón oro en los 100 metros en los 200 y en los relevos de 4% la marca en los 100 metros en el año 2009 debajo del 7 o sea 9.69 y tuvo una sanción por DOPAE en el año 2013 lo cual lo involucró en situaciones que lo retiraron por un tiempo largo del deporte de altura a unos 82 metros Dennis Mitchell nació en 1966 atleta estadounidense cuatro veces campeón nacional de los 100 metros en el mundial de Tokio de 1995 oro en los relevos de 4% con un tiempo de 37,5 récord mundial en el mundial de Stuttgart si es Stuttgart de 1993 oro en los relevos y la marca de los 100 metros también está por debajo de los 10 segundos en 9.91 pero la altura de lo que ustedes pueden ver a una altura de 1,74 metros con respecto vamos a ampliar un poquito más de Usain Bolt para entrar o para seguir entrando más en el estudio con respecto Usain Bolt ya desde Heinz en 1968 otros 124 hombres han conquistado la marca de los 10 segundos solo los jamaiquinos Bolt Blake Powell y los estadounidenses Gaitlin y Gay han corrido por debajo de los 9.78 segundos pero Bolt lo ha conseguido 9 veces en total es el único atleta que ha conseguido esto ha sido consistente excepto por Londres de 2007 donde Bolt ya tenía 31, 32 años de edad múltiples lesiones a través de lo largo de su deporte etcétera etcétera desde siempre excepto en esa competencia Bolt ha ganado todas las carreras olímpicas y de campeonatos mundiales en los que ha participado desde el 2008 aquí tenemos a Usain Bolt final de 100 metros en los mundiales de Berlín 2009 Bolt establece Usain Bolt establece el récord mundial de 9,58 segundos esta gráfica la pueden encontrar en esta referencia bibliográfica el promedio de la distancia que cubre la zancada de Usain Bolt es de 2,47 metros vean ustedes 2,47 metros y todos los otros finalistas 2,23 metros el número de zancadas que tuvo que dar Bolt en los 100 metros fue de 40,92 casi 41 y todos los otros finalistas un promedio de 44,91 casi 45 aquí estamos viendo ya en ese mismo ya de 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 9,58 que Bolt corrió los 10 metros más rápidos de su récord mundial de los 100 metros en .81 segundos los 10 metros en .81 segundos lo que equivale a una velocidad promedio de 44,51 kilómetros por hora aquí en esta gráfica estamos viendo a Usain Bolt con ese promedio de velocidad 44,5 kilómetros por hora un ciclista calzó al 26 kilómetros por hora un caballo 48 kilómetros por hora y una Vestru 70 kilómetros por hora estamos viendo realmente la rapidez tan grande ya de este deportista Usain Bolt ha corrido por debajo de los 9 segundos varias veces en los 4 por 100 metros relevos esto es increíble también incluso llegó a los 8,65 segundos en el 2015 los investigadores Macala Christoph y Antimero del Journal of Human Genetics concluyeron que su estatura de 1,95 es uno de los factores que le dan ventaja sobre sus competidores Christoph y Antimero también refiere que Usain Bolt realizó el récord mundial de 100 metros en menos de 42 zancadas y los otros finalizan en un promedio de 45 que lo vimos en la diapositiva pasada esta es la medallería de oro Usain Bolt en los mundiales y olímpicos del 2008 al 2016 podemos ver aquí puras medallas de oro aquí donde está inicialmente el equipo fue despojado de la medalla de oro por el dopaje en esta cara del compañero de ellos pero después Usain Bolt apeló a ese castigo y aquí su medalla fue de vuelta y en ese campeonato del 2011 donde fue descalificado por una salida en falso pero de resto ustedes pueden ver que es una tabla completa de medallerías desde el 2008 hasta el 2016 de medallería en oro ahora bien cuál será el objetivo general y cuáles los objetivos específicos de este estudio el objetivo general es determinar basado en análisis científicos y sin antropométricos previos la importancia de la incidencia de la altura del deportista en el resultado deportivo y un evento de atletismo de velocidad 100 metros dentro de objetivos específicos generar una propuesta de división por altura en atletismo de velocidad y conseguir con la categorización de la división por altura una competencia más justa en atletismo de velocidad eliminando la ventaja parcial dada por una altura mayor en cuanto a los referentes teóricos para poder plantear estos para poder plantear estos objetivos están los investigadores Kevin Norton y Tim que ellos refieren que existe una cantidad considerable de datos que respaldan el hecho de que la altura es crítica para el triunfo en muchos deportes Cosla en el año 1986 sostuvo que debido a que la altura es tan importante para el triunfo a nivel olímpico deberían clasificarse algunos eventos en base a la estatura también también en el 86 refiere que una de las razones era aumentar la equidad de competición entre las naciones de distintas alturas medias él refería que existían por ejemplo los norteamericanos que eran altos versus por ejemplo algunas poblaciones orientales latinoamericanas que eran de alturas menores evidencias en respaldo a este pedido incluían datos sobre las tallas de los ganadores de medallas de oro en las olimpiadas del 60 y del 64 en 1983 se argumentó que las poblaciones que son relativamente bajas de estatura están en desventada en deportes que requieren altura aún así podría tener éxito a nivel internacional en el estudio de Rompotti de 1956 se encontró una relación directamente proporcional entre la estatura y la longitud de la zancada y entre la altura y la longitud de la pierna Hoffman en 1967 afirma que existen fuertes correlaciones entre la estatura y la longitud del miembro inferior con relación a la longitud de la zancada Hoshikawa y colaboradores del 71 Mures y colaboradores del 72 y Miura y colaboradores del 73 encontraron que la mayor diferencia entre los correos buenos y medios con igual capacidad física fue la longitud de zancada la cual era mayor en los corredores de mejor rendimiento Disman 75 en una investigación encontró que la relación entre la longitud de la zancada versus la velocidad anterior posterior de carrera y frecuencia de zancada versus velocidad anterior posterior de la carrera era mejor en los deportistas de mayor altitud Ross y colaboradores en el año 2001 refieren que los tiempos de carrera son una función de el tiempo de reacción el potencial de aceleración la velocidad máxima de carrera y la capacidad de mantener la velocidad a medida que avanza la fatiga tiempo de reacción aceleración velocidad máxima y mantenimiento de la velocidad durante la carrera con respecto a eso Almeyer y colaboradores en el 94 Barden en el 2004 Dawson en el 98 Jacob en el 87 y Merah en el 81 refieren que estos factores nombrados están claramente influenciados por factores metabólicos de la misma manera Casabona en el 90 Hangen en el 96 Merah en el 92 y Numera en el 94 Ross en el 2001 refieren que además estos factores están influenciados por factores neurales Manny colaboradores en el 84 Merah y Comir en el 85 refieren que los factores antropométricos también juegan un papel importante y Macala Christoph y Antimero en el Journal of Human Genetics publicaron que Usain Bolt en la talla de 1,95 metros era uno de los factores que le daban ventaja sobre sus competidores Izquierda y colaboradores en el 2001 y Powell y colaboradores en el 84 refirieron que la fuerza máxima de un músculo es proporcional a su área transversal fisiológica como todos sabemos del club y colaboradores en el 95 refieren que en la carrera de velocidad el centro de masa se acelera durante la primera parte de la carrera antes de alcanzar una meseta entre los 40 y los 60 metros de carrera y que esa aceleración del cuerpo es proporcional a la fuerza producida inversamente proporcional a la masa del cuerpo según la segunda ley de Newton esta sería lo que se refiere una ventaja para los deportistas de menor altura donde podrían tener una mayor aceleración al inicio para tener una menor masa corporal entonces en teoría la capacidad de acelerar la masa corporal debería estar estrechamente relacionada con la fuerza muscular relativa y esto implicaría una relación inversa entre la altura y el rendimiento en carrera de velocidad esto es en una izquierda de Leclus pero miren ustedes miren ustedes estas serían entonces las ventajas de la mayor altura que rebatirían los referentes teóricos que acabamos de hablar de Leclus la C Winter en 90 refiere que las extremidades más largas de un corredor más alto permitirán una longitud de paso más larga lo que podría ser es ventajoso ya que la velocidad de carrera es una función tanto de la frecuencia y la longitud del paso en consecuencia se puede esperar que una estatura más pequeña sea una desventaja en las carreras de velocidad según Winter en las carreras de velocidad por lo tanto se puede esperar que una proporción menor de velocistas de clase mundial sean de baja estatura en comparación con la población normal o sea que estén incorporando actualmente deportistas altos pues desde los 90 si bien no está claro si existe una altura corporal óptima esas consideraciones teóricas sugieren que debería haber una altura óptima en la que el rendimiento de sprint sea mejor aquí tenemos más referentes teóricos como el del Donati 95 y Víctor 96 que confirman que reafirman esta teoría en el que refieren que la velocidad de metros por segundo en los 100 metros es producto de la zancada determinar el radio y la longitud de metros y la frecuencia del paso pasos por segundo es el aspecto fundamental del análisis de cada atleta según Donati en el 95 el atleta solo puede realizar su velocidad máxima si adopta una proporción óptima entre la frecuencia y la longitud del paso una modificación importante en estos factores producirá una reducción de la velocidad y usted ya sabe muy bien por lo que se ha visto ahora en los referentes teóricos anteriores que a mayor longitud a mayor a mayor altura mayor longitud de miembro inferior que es el 75% de la altura mayor longitud de zancada y menor frecuencia en el número de pasos Roy colaboradores en 82 refieren que la longitud de los miembros inferiores es el 75% de la altura del sujeto Howley-Wurker que la zancada por segundo debe ser mayor a menor longitud de zancada y el centro de estudios olímpicos de la universidad de Turón en Puerto Rico realizó la comparación de tres variables en la carrera de 100 metros entre Usain Bolt y Gay la velocidad la longitud de zancada y la potencia en la carrera aquí tenemos la comparación de las tres variables en la carrera de 100 metros entre Bolt y Gay obteniéndose el resultado que se muestra en esta gráfica aquí Usain Bolt aquí en este momento cuando ellos realizaron el estudio aún Bolt no había roto la marca de los 9.6 o sea no había alcanzado los 9.58 eso lo vamos a ver en otra gráfica posterior sin embargo se ven las ventajas aquí tenemos las diferentes variables altura en metros pasos en los 100 metros planos potencia en vatios longitud media de la zancada en metros y frecuencia de pasos aquí tenemos Usain Bolt 2.38 miren ustedes en la longitud media de la zancada y Tyson Gate 2.17 metros altura de 1.95 Tyson Gate 1.78 paso de 100 metros Usain Bolt 42 Tyson Gate 46 potencia en vatios Usain Bolt 865.2 vatios de potencia y Tyson Gate 769 comados longitud media de la zancada 2.38 Usain Bolt 217 Tyson Gate y la frecuencia de pasos Usain Bolt 227 mientras que el número de frecuencia de pasos de Tyson Gate fue mayor en 4.7 el estudio de investigación de este centro de alto rendimiento fue realizado cuando Usain Bolt como les explicaba ahora hizo un tiempo en 100 metros de 993 y Tyson Gate de 975 por lo que el cálculo de tiempo de zancada dio Usain Bolt tiempo en 100 metros sobre la frecuencia de pasos o sea 993 sobre 42 dio 0.24 y Tyson Gate tiempo en 100 metros sobre frecuencia de pasos 975 sobre 46 igual a .21 a continuación la tabla de resultados de las variables de Usain Bolt con el tiempo de 9.58 realizado en 2009 aquí tenemos las variables de Usain Bolt con ese tiempo de 9.58 en 100 metros longitud media de la zancada y número de zancadas de Usain Bolt y los otros participantes finalistas longitud media de la zancada de Usain Bolt 2.47 y la de los otros participantes 2.23 número de zancadas de Usain Bolt en los 100 metros 40.92 y la de los finalistas 44.91 entonces también está la investigación de los investigadores de Howley Burger que compararon las variables talla longitud de zancada y zancada por segundo entre Usain Bolt Carl Lewis y Dennis Mitchell tenemos aquí Usain Bolt de 1.95 de altura Carl Lewis que no está muy lejos de Usain Bolt con 1.88 de altura en cuanto a altura y Dennis Mitchell que está bastante lejos de ellos con 1.75 de altitud la longitud de la zancada de Usain Bolt fue 2.38 de Carl Lewis que es más o menos similar en altura a 2.37 mientras que la de Dennis Mitchell fue 2.25 ahí vemos una diferencia marcada y las zancadas por segundo Usain Bolt 4.27 la de Carl Lewis 4.51 y Dennis Mitchell tuvo que realizar mucho más zancadas por segundo para cubrir esos 100 metros aquí tenemos la lista de medallista olímpico de anacletismo 100 metros planos masculinos de oro con tiempo menor a 10 segundos ellos han sido Maurice Green de 1.75 de altitud Jim Hines de 1.83 Donovan Bailey Justin Gatlin de 1.85 de altura Lamont Jacobs de 1.86 Carl Lewis de 1.88 lo mismo que Linford Christie de 1.88 y se nos va aquí a Usain Bolt de 1.95 y esta es la tabla de progresión del récord mundial de los 100 metros masculinos tenemos a Jim Hines quien en el 68 fue el primero a romper la barrera de los 10 segundos con 9.95 sigue aquí en el 83 Calvin Smith 9.93 y aquí observamos hasta Leroy Burrell estamos observando que los tiempos estaban ¿ya? de 9.9 hacia abajo aquí Carl Lewis en el año 91 rompe el tiempo de 9.9 de Leroy Burrell a 9.86 lo baja y de aquí también en tres más que lo bajan de 9.9 el propio Leroy Burrell de aquí del anterior viene viene en el año 85 Donovan Bailey lo baja en el año 84 y aquí nuevamente se rompe el tiempo ya por debajo de los 9.8 con Maurice Grin con 9.79 a Zafa Powell que también es jamaiquino de 9.74 y viene aquí el imperio digamos así el reinado de Usain Bolt que es impresionante aquí en el 2008 baja en el año 72 en el 2008 nuevamente rompe otra vez ese tiempo y lo baja de 9.7 a 9.69 y en el año 2009 lo baja rompiéndolo de una manera extraordinaria ya de bajándolo de 9.6 a 9.58 tiempo que se mantiene los deportistas de frentismo de 100 metros plato masculinos que han logrado un tiempo menor a 10 segundos en orden de altura están en la siguiente gráfica ya y están graficados por orden de altura de una manera pedagógica para que logremos ver entonces aquí están los de 1.75 a menos de 1.80 Maurice Green Christian Coleman y Atoboldo aquí los años que lograron el récord con tiempos de 9.79 9.76 9.90 aquí viene la parte central de estos deportistas que también lograron menos tiempo de los 10 segundos en los 100 metros Tyson Gay Frankie Fred que son de 1.80 King Hines Leil Roussel Donovan Bailey estos dos perdón de 1.83 Donovan Bailey Justin Gatlin de 1.85 Jacobs de 1.86 Carl Lewis de 1.88 y por encima de 1.90 o igual a 1.90 están Azafa Powell con 1.90 y Usain Bolt con 1.95 y Usain Bolt que rompió el récord de Carl Lewis ya de 9.86 y nuevamente pues volvió a romper el récord del mismo del propio Usain Bolt porque hizo tres récords como les mostré ahora concibiendo el tiempo de 9.58 Se puede inferir y los investigadores también lo han hecho en los diferentes estudios analizar los resultados de estas investigaciones a una velocidad constante de los corredores lo que garantizaba el triunfo era la frecuencia de zancada la frecuencia de zancada está relacionada con una mayor longitud de piernas y acordémonos del 75% de la altura si corresponde a la longitud de piernas determina una mayor longitud de la zancada a mayor altura el atleta mayor longitud de la zancada y mayor potencia de miembros inferiores necesitando un menor número de pasos se realiza la siguiente deducción de lo anterior se puede deducir que el esfuerzo realizado para un atleta sprinter de talla menor es a un costo mayor que un sprinter de mayor altura por lo que el triunfo si lo lograra como en el caso del Guedes y de Coleman mantenerlo requeriría de un grado de dificultad muy alto y no siempre este estaría asegurado el presidente de trabajo de investigación demostró que la altura sí puede tener una influencia marcada en una mayor longitud de la zancada una mayor potencia de miembros inferiores y un menor número de pasos de carrera entonces se evidenció científicamente que una mayor altura de la atleta genera una mayor longitud de la zancada un menor número de pasos una mayor potencia de miembros inferiores un menor número de zancadas por segundo implicando lo siguiente de manera indirecta un menor desgaste fisiológico una mayor posibilidad de triunfo entre atletas con igualdad de condiciones y la eliminación de una ventaja parcial dada por una mayor altura analizando estos resultados podemos observar que existen deportes de edición por peso buscando hacer más homogénea y justa la competencia al tener sus deportistas características y antropométricas similares esto hace que la preparación física sea el factor determinante en el triunfo y no variables tales como peso y talla podemos decir en pocas palabras que en este caso de los deportes por edición por peso se elimina ese sesgo encontramos dentro de los deportes de edición por peso algunos como carreras hípicas remoliguero alterofilia olímpica deportes de combate el problema de estos deportes de velocidad es que esa clasificación no existe con relación a la talla y al no existir al no existir esa clasificación con relación a la talla o división el gran problema de esto es la posibilidad de superioridad que podría llegar a tener en atletismo de velocidad el deportista que maneje una talla mayor entonces la propuesta esta que nosotros le realizamos a ustedes en este momento es que la propuesta nuestra basada en estudios ya expuestos plantea que el atletismo de velocidad 100 metros masculino inicialmente debería implementar una división por talla a partir de los 1,80 metros de altura dada la tabla y los resultados que les mostré las dificultades es cierto que un corredor con una altura inferior puede alcanzar el podio si es cierto lo que es incierto es el tiempo que durará en este y el nivel de esfuerzo para tenerlo lo que hace este triunfo muy costoso desde el punto de vista medio mecánico para el deportista incluso para el entrenador y quienes lo apoyan por una participación más justa por lo anterior consideramos que se hace necesario el generar una clasificación de división por altura para ser más justa la participación de aquellos atletas de alturas inferiores y que esta división se dé a partir de los 1,80 metros de altura por lo que la propuesta de división sería deportistas menores de 1,80 metros de altura o deportistas iguales o mayores de 1,80 metros de altura como conclusión en la primera consideramos que la altura debe ser vista como una ventaja parcial en la que el deportista con una talla mayor de 1,80 metros la segunda creemos que así como existen deportes de división de peso para eliminar cualquier tipo de ventaja adicional también debe existir una división por altura en el atletismo velocidad la tercera generamos por consiguiente una propuesta de división por altura en el atletismo velocidad 100 metros teniendo como corte los 1,80 metros en hombres la cuarta para determinar el corte de altura en mujeres y en las otras distancias de atletismo velocidad como los 200 y los 400 metros tendremos que realizar un estudio similar a este pero es muy importante y no se nos olvide porque lo sabemos todo que los resultados son una sumatoria un entrenamiento y una multidisciplinaridad ¿qué quiere decir esto? que la sumatoria recuerden que un resultado es el resultado final es la sumatoria de múltiples factores y no solo uno uno podría decidir pero la suma de múltiples factores que el entrenamiento es nada se logra sin una técnica correcta y un entrenamiento adecuado el entrenamiento es gran parte de los resultados porque el entrenamiento es el que coge todos esos factores los suma y genera un adecuado entrenamiento para lograr un triunfo en el deporte y la multidisciplinaridad de vital importancia en el equipo multidisciplinario conformado por el médico el deporte el entrenador el psicólogo el nutricionista la rehabilitadora entre otros referencias bibliográficas que están con enlaces acortados pero que los llevan a los sitios donde se encontró toda la la información y pues quiero decirles que trae ese trabajo de investigación por lo que este es un congreso de investigación en deporte y me parece interesante hacerles conocer la opinión al respecto la mía y la de nuestro grupo de investigación muchas gracias muy bien pues agradecemos su participación estamos muy contentos de que nuevamente esté con nosotros gracias por haber compartido pues parte de su experiencia sobre todo en el campo de la investigación nos llena de mucho orgullo poder dar seguimiento y que se pueda presentar en este congreso internacional online de investigación en deporte y ciencia vamos a esperar unos minutos a ver si alguno de los que se encuentran en la sala tiene alguna pregunta alguna duda por parte de las redes sociales le mando muchos saludos muchas felicitaciones y también esperando poder verla nuevamente con otro con otro este gracias otro tema que pueda presentar con nosotros estamos siempre en cuenta estamos leyendo los comentarios que nos hacen llegar en redes sociales y dejar el espacio para saber si alguien tiene alguna duda alguna pregunta mencionar por parte de Daniel Antonio excelente doctora siempre un gusto verle escucharle y poner atención a su sabiduría por parte de IberoRed estamos emocionados por el para el número de la revista arrancada muchas felicidades también en redes sociales gracias a continuación vamos a permitirnos vamos a pedir a controles que nos proyecte su diploma de participación gracias y me voy a permitir dar lectura al sistema de cultura física y deporte de Celaya Guanajuato el ministerio de educación superior la universidad de Granma a través de la facultad de cultura física en Cuba la federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física a través de Sinergia Deporte Arte y Cultura y la Red Iberoamericana del Desarrollo de la Educación y la Cultura Física otorga el presente reconocimiento a la doctora Alma Liliana López Marmolejo por su brillante y magistral exposición en el Congreso Internacional en Investigación Deporte y Ciencia con el tema propuesta de división por altura en algunas modalidades del atletismo basados en las investigaciones de casos con un total de 40 horas académicas con registro realizado en un formato online los días 26 y 27 de febrero del año 2022 emitido desde Celaya Guanajuato México firman al calce el doctor Liván Álvarez Arzuaga decano de la facultad de cultura física la maestra de educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física el licenciado en Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés él es el presidente del Comité Pro Ibero Red de la misma forma el licenciado Andrés Barrientos González es el encargado del despacho de SIDEC Celaya enhorabuena y muchas felicidades gracias Lalo quisiera responder a Guido Flores que pregunta dice sin embargo el proceso de preparación es completo de allí que son varios los factores que intervienen cuál es su opinión precisamente al final yo les el principio como al final yo les expliqué que es multifactorial que es multifactorial que no depende de un solo factor sino que depende de múltiples factores para obtener un resultado pero que un factor podía actuar de manera negativa o positiva desestabilizando de pronto el resultado que dependía de un entrenamiento adecuado y dependía de un equipo multidisciplinario gracias nuevamente agradecemos su participación igual nos hace llegar las felicitaciones y por aquí su propuesta es interesante y sería necesario profundizar los estudios por la complejidad del deporte de las competencias de su estructura organizativa pues es la opinión de las personas que nos siguen a través de la plataforma y también de las personas que nos siguen en las diferentes páginas en redes sociales nuevamente muchas felicidades muchas gracias por brindarnos su valioso tiempo y la esperamos nuevamente en un próximo evento muchísimas gracias gracias Lalo como siempre un placer estar con ustedes y un gusto con todas las personas además darles o dar información y recibir retroalimentación de las personas que siempre conectan a estos interesantes eventos muchas gracias de ahí veo la maestra también muchas gracias veo mi fe muchas gracias a todos y a ti Lalo no al contrario un gusto y un placer gracias bien para dar continuidad con este gran evento ya para finalizar vamos a ceder en los controles y los micrófonos a la maestra en educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física muchas gracias Lalo muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos dos días les queremos agradecer a nombre del sistema de cultura física y deporte de la Universidad de Granma Cuba y de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física así como de la red iberoamericana para la cooperación y el desarrollo de la educación y la cultura física su presencia compartiendo y nutriéndonos también con todos sus comentarios y conocimientos en este congreso les saludo con mucho gusto y bueno yo quiero en estos momentos pronunciar la declaratoria del Congreso Internacional de Investigación de Porto y Ciencias del 26 al 27 de febrero se efectuó el primer congreso internacional de investigación de Porto y Ciencia online contó con la participación de más de 17 ponentes de Iberoamérica organizados en torno a dos ejes temáticos la investigación y el deporte en este caso la ciencia con los temas relacionados como son la actividad física y la salud medicina deportiva fisioterapia rehabilitación la actividad física para poblaciones especiales el rendimiento deportivo la evaluación deportiva entrenamiento deportivo también fisiología biomecánica anatomía funcional entre otros además de las 17 ponencias magistrales los eventos integrados al congreso fueron presentación de libros guías didácticas de educación física y la mesa panel los nuevos caminos de la investigación en el deporte y la cultura física la gran participación de más de 2.300 registros y alcance de colegas y amigos de las naciones participantes en este congreso nos permitió discutir y reflexionar de manera integral el acontecer de los aportes científicos con respecto a los ejes tratados una cosa nos queda claro tenemos aún mucho que trabajar en apoyo a los jóvenes investigadores así como seguir impulsando a los científicos que actualmente hacen ciencia sin duda estos dos días de experiencias valoran la calidad del gran estándar académico que se oferta hoy en día apostando a la excelencia como lo hace el comité científico de la universidad de Gran Macuba en conjunto con la FED CUFI que seleccionan lo más idóneo para este banquete científico y académico ante lo descrito nos pronunciamos por garantizar y promover la investigación que revalore y potencialice los saberes para una mejor cultura y ciencia en el deporte diseñar y aplicar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de las naciones garantizando una vida digna y sana para el bien común realizar en base a los conocimientos y participación de los países programas interculturales que contribuyan a mejorar la educación el deporte y la salud de la población y finalmente el apoyo a todos los celayenses mexicanos países instituciones y organismos que conforman la red iberoamericana para la cooperación y el desarrollo de la educación y la cultura física para generar una mejor inclusión e impulso al deporte y por ende a la salud finalmente agradecemos la confianza depositada por el sistema de cultura física y deportes el haya que hicieron posible este importantísimo espacio académico y científico entre la FEDCUP y Sinergia la Universidad de Granma e IberoRed así como a los congresistas y expositores por lo que declaramos la continuidad de los trabajos en el segundo congreso internacional en investigación deporte y ciencia ante el éxito y compromiso que hemos adquirido entre las naciones e instituciones participantes refrendando este compromiso atentamente el comité organizador el profesor Andrés Barrientos encargado del despacho de SIDEC el doctor Libán Álvarez Arzuaga decano de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma Cuba la maestra una servidora Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidente nacional de FEDCUP y el licenciado Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente de IberoRed muchas gracias muy bien agradecemos las palabras de la maestra Rosa Guadalupe Pech Pacheco con la declaratoria final vamos a solicitar a las personas que se encuentran con nosotros en sala que activen su cámara para la fotografía del recuerdo le pedimos a las personas que se encuentran con nosotros en control que nos apoyen realizando las capturas de pantalla le pedimos a los que puedan y tengan la posibilidad de activar su cámara también su micrófono si desean enviar un saludo un gran saludo a todos adelante equipo hola yo quiero aprovechar antes de despedirnos de darle la palabra al maestro Moisés Naranjo Acosta jefe del departamento de capacitación de SIDEC maestro Moisés adelante Muchísimas gracias Rosy en verdad que es un honor para mí poder tomar los micrófonos agradecer a todos y cada uno de los ponentes en verdad que rico y que padre es tener amigos de Colombia amigos cubanos de España por supuesto de México y que podamos hacer un bonito mosaico de colores y de este lenguaje que tenemos el castellano no muchísimas gracias un abrazo fraterno desde Celaya Guanajuato México para mí es en verdad un honor y un placer verlos escucharlos y estar con ustedes a la distancia pero con el afecto de como si estuviera ahí con ustedes les doy un abrazo muchísimas gracias doctora Alma un abrazote hasta Colombia gracias Moisés igualmente que padre agradecemos las palabras del licenciado Moisés Naranjo y nuevamente los invitamos a que activen su cámara para recordar y poder generar una captura de pantalla de este momento tan memorable adelante a nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física la IberoRed el Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya un servidor el licenciado en Educación Física Eduardo Zul les damos la más cordial agradecimiento porque estuvieron con nosotros estos dos días y los esperamos nuevamente en el próximo evento enhorabuena muchas felicidades hasta luego gracias bonita tarde y los esperamos pronto hasta luego hasta luego Marcos hasta luego doctora que tenga bonito día gracias gracias lo mismo hasta luego a todos siempre una felicidad participar en estos eventos académicos y científicos porque es mucho lo que se nutre uno con esto escuchándolo a ustedes en estas ponencias tan interesantes de verdad felicitaciones hola Mariel gracias también por los comentarios me tomé el micrófono